Música Presidente, ese aplauso aquí en los llanos de portuguesa, gobernador, gobernador Castro Sotáez, de esas lentes, chico, eh. ¿Cuántos años tenés tú, 56, ya? 52. 52 años, ya me vas a alcanzar. Castro Sotáez, gobernador, Wilmar Castro Sotáez, lo felicitamos. Electo primero por la base del partido. Candidato electo, hay que recordar eso, no fue impuesto por Chávez ni por Reyes, no está el ministro Reyes. Electo, el comandante Castro. ¿Familia de aquellos allá? Pariente. Pariente. Fidel Castro, Raúl Castro, Wilmar Castro, los gastros, los comandantes. Yo le decía a Oli Orestón, hace unas noches, le decía, mira, aquí está el comandante Reyes. ¿Quién fue el otro comandante que apareció por allá? No estaba, Wilmar Castro. Ah, tú estabas, tú siempre andas por allá asomado, chicos. Prendiendo. Ah, no, porque estábamos llegando aquí, a Guanare. Y entonces le dije yo a Oliver, mira, está una revolución de comandantes. Claro, no fuimos comandantes porque bajamos de una montaña, ¿no? Con fusiles, a través de una columna guerrillera, como lo hizo Fidel, Raúl, Canché, Camilo. Pero sí fuimos, somos comandantes. Comandantes con un pueblo, ¿eh? Entonces el comandante Wilmar, comandante Wilmar, electo por las bases del partido. Y luego gobernador con un porcentaje de... 58%. 58%. Si él gobierna bien estos cuatro años, el pueblo de portuguesa puede postularlo de nuevo, el partido, en primer lugar el partido socialista y las corrientes populares pueden postularlo de nuevo como candidato a gobernador. Y luego lo pueden reelegir para cuatro años más. Si sigue mejorando y mejorando y mejorando, ¿por qué tiene que irse, verdad? ¿Por qué tiene que irse con un picho el que esté en primer inning, segundo inning y tercer inning? ¿Y por qué tiene que sacarlo, pues? Y menos cuando se trata de un juego como este. Nos estamos jugando la patria, nos estamos jugando la vida, el desarrollo del país. Aquí está Elías Agua, el ministro. Elías Agua, ministro del Poder Popular, Agricultura y Tierra. Riblia, la presidenta de la CBA, Corporación Venezolana Agraria. El comandante Reyes, ministro del despacho. Bueno, aquí estamos. Y estábamos mirando los campos de portuguesa. De apure los horizontes, de varina los palmares, de portuguesa, la canción dice los montes, pero pudiéramos decir, de portuguesa el girasol, oye compadre, y de guarico los arrozales. Esa canción se puede hacer un arreglo, ¿eh? De apure la ganadería, de varina... Los horizontes, de portuguesa los horizontes, del llano los horizontes, mira qué sabana. Si fuera por mí, Wilmar, tú sabes, Luis me conoce a mí como un hermano, y Wilmar también. Los que dicen que yo tengo un plan para perpetuarme en el poder. Mi plan, mío, mío, mío. Si es que yo tuviera derecho a hacer un plan, sería venirme por aquí a rancharme, por allá. ¿Qué caño es aquel? Por allá que sale el silbón, en mayo. No es el guamal, el guamal, caño, el guamal. Estamos en el municipio Turén, Villa Brusual, mucha gente por ahí en las calles. Miren cómo está amarillito el horizonte. Eso es girasol. Aquí se había, estas tierras se habían abandonado, se habían abandonado casi totalmente. El plan neoliberal y estamos importando todo el aceite. Todo el aceite. El incremento de la siembra de girasol en los últimos años ha sobrepasado el 500%. Perdón. Claro, venimos casi de cero. Cuando llegó la revolución, apenas se sembraban 5.000 hectáreas de girasol. Y en Venezuela pudieran sembrarse un millón, un millón y más de hectáreas de girasol. Y no sólo para nuestro consumo, sobre todo el aceite, pues. Fundamentalmente el aceite, ¿verdad? Alimentos concentrados. Alimentos para animales, concentrados para animales. Ahora nosotros vamos, en estos próximos años, cuatro años que quedan de este gobierno nacional revolucionario y el próximo de seis años, los próximos diez años, pues. Nosotros vamos a convertirnos en un país exportador para apoyar a otros países después de abastecer plenamente nuestras necesidades. Caminemos, pues. Hola, María. ¿Y los lentes? Aquí está María, dame un beso, María. Vamos nomás a dar un beso. María, tenía días que no te veía, María. Ay, yo te pensé que usted también me es familiar. ¿Qué más, mi negra? ¿Y Gaby? ¿Cómo están, muchachos? Conferenciando allá. Sector militar conferenciando allá, ¿eh? Bueno, aquí estamos inaugurando hoy, en este aló, presidente número 324. Hoy es domingo 11 de enero. Aquí en el corazón del llano de portuguesas, estamos inaugurando el complejo agroindustrial ¡Vuelvan caras! ¡Vuelvan caras! ¡Vuelvan caras! El complejo agroindustrial. Mira, está acá, no está nada para dónde, ¿vuelvan? Espera que va para Santa Cruz. Santa Cruz, así, mamallita. Y aquí nos empalmamos con... Malaya, una buena bicicleta, chico, para coger para allá. ¿Ah? Sabroso. Hay una zona productora de muchos cereales. Una moto, ¿verdad? Una moto. ¿Ah? Bueno, ahora no hay día en bicicleta, todo el mundo en las motos chinesas, que son baratas y son buenas. Pero las bicicletas atómicas son mejores. Dice, sí, ¿verdad? Te las recomiendo. Bicicletas atómicas. El socialismo. Aquí estamos entrando en el socialismo, ¿eh? Estamos entrando en el socialismo, estamos entrando en el futuro. El futuro está llegando aquí, ¿ve? A la agrotienda. Es uno de los componentes. El complejo, como su palabra lo indica, pues tiene varios componentes. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mercedes, ¿de dónde? Poblado 3, municipio de Santa Rosalía. ¿Ah? Poblado 3, municipio de Santa Rosalía. Poblado 3. La carretera donde venía, municipio de Santa Rosalía. ¿Esto es del mismo municipio? No, este es Turén. Nosotros somos Santa Rosalía, pero estamos en el mismo eje. En el mismo eje. Por ahí por donde venía. El eje granero está bien buena en la carretera. Ahora el gobernador me está planteando hacer un par vial que unamos esto con Guanarito. ¿Qué te parece la idea? Playón y Guanarito. Playón, Guanarito, y por ahí podemos hacer un puente para ir directo a Sabaneta y unir todo el eje. Agrícola, Lechero también. Lechero, Ganadero. Ganadero y Ganadero. ¿Cómo estás tú? Yo me estoy bien. Mercedes, que te me hiciste. ¿Tú no has oído esa nación? Sí, la he oído, presidente. Mire, déme decirle que... Mercedes, que te... Es un orgullo para mí, mire. Yo como productora, como campesina, de tenerlo usted. Por fin hoy he cumplido con utopía. He logrado un sueño en verlo, en dar la gracia. Porque nosotros vamos por el sí. Ese mía anda va, porque sí. Bueno, si no fuera... El orgullo también es mío. Y Juan, Juan, ¿cómo estás tú? Oye, tienes a Chávez ahí uniformado. No hay que irme, chicos. ¿Y Juan de dónde es? De... Como ya es la Jacovera. ¿Las Jacovera? Un cerro de pequeños. Ustedes sí son pequeños productores. Sí. ¿Tú tienes cuántas hectáreas? Yo tengo 10 hectáreas. ¿Qué siembras? ¿El Tajirasol o estás sembrando? No, estoy siembrando frijol. ¿Frijol y tú? Dos y media, presidente. Dos y media. ¿Por aquí cerca también? Sí, por aquí mismo. ¿Qué estás sembrando ahí? Frijol. ¿Frijol y tú? Hola. Belina. ¿Cómo estás tú? Belina. Soy vocera del consejo comunal de la colonia. De la colonia. Belina. ¿Y tu apellido de soltera cuál es? Rufato. Ajá, Rufato. De Rodríguez. Rufato, de la colonia italiana, que se vino para acá. Sí, señor. Padres inmigrantes. Con Venezuela. Qué bueno. Bueno, Belina, qué gusto saludarte. Alejandro Saavedra. ¿Cómo estás tú, Alejandro? Argentina. Sí, de linda. De linda. Eso. Ayer hablé con la presidenta. Va a venir la otra semana. Tuvo un ligero desmayo. Claro, a veces yo le decía a Cristina, tú eres una pasión. Ella es una pasión. Y anda con una fuerza batallando contra tantas cosas. Entonces, ¿qué? Se deshidrató. Mucho calor, mucho sudor. Sí, perfecto. Y entonces tuvo un ligero desmayo. Pero entonces suspendió unos días, claro, los médicos. Y viene pronto. La semana que viene. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No? Gracias. Estamos acompañando todos los... Desde Expo Balina. Asancamos en Expo Balina. Ahí vinimos a la primera exposición. Tú tienes una... Tú trabajas con el INTA. Con el INTA. El Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Vean los venezolanos y venezolanas con estos buenos días, esta mañana bonita, de este domingo 11 de enero. Argentina, potencia agrícola mundial. Ayudándonos. Transfiriéndonos conocimiento, experiencia, tecnología. No es nada fácil convertir a un país en una potencia agrícola. Ustedes lo lograron en 100 años y más. Luego les cayó encima la plaga neoliberal y los golpeó muy duro. Pero lo que es, es. Y así como a Venezuela también la golpearon muy duro, Venezuela está aquí y se está levantando como Argentina. Se puso de pie también. Cuánto agradecemos a Néstor Kirchner. Desde aquí, un saludo, compañero. Néstor. Y ahora Cristina. Que eran de la juventud peronista. Ellos vieron a Perón. ¿Tú viste Perón con esos ojos? Sí, pero en televisión nomás, joven, joven. Pero soy joven. Sí, sí. ¿Tú eres de cuántos años? 47. 47. Claro, claro. Pero estamos acá acompañándonos y trabajando juntos, no trayendo nada. Si no estamos trabajando juntos como un equipo de trabajo. En varios temas. No sabes cómo te agradecemos. No, por favor. Solo juntos seremos libres. No hay duda. Como dijo San Martín, seamos libres. Lo demás no importa nada. Solo unidos seremos libres. Desde Argentina hasta aquí hasta el Caribe. Recién empezamos con las relaciones. Recién empezamos. Estamos empezando. Estamos tres años, pero estamos empezando. Muchas gracias. La semilla de girasol viene de Argentina. Tremenda semilla. Unos tractores que también se están resamblando aquí. Sí, sí. Una línea. Sí, estamos con todo el proceso de la maquinaria. Maquinaria, tecnología. Que empezó en la primera exposición. En Marina. En la primera exposición de maquinaria argentina. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú también eres? ¿Cómo te llamas tú? Maribel Delgado. Maribel, productora también. Diputada. Diputada. Ah, tú eres diputada del Consejo de la Iglesia. Por aquí, por el municipio de Turén. El circuito. Bueno, mire. ¿Qué te decía yo de tus palabras tan bonitas? ¿Ves? Tú hablabas del sí. Sí, presidente. Bien. Yo he puesto en las manos del pueblo su decisión. Porque el pueblo es el que manda aquí. Aquí no manda ni Chávez, ni manda la oligarquía esta llena de odio. No, aquí manda el pueblo. Ustedes deciden. Si no aprobaran la enmienda, me están despidiendo. Ya tendré yo que preparar mi papel. No, no, no. Me están haciendo, me estarían haciendo, ¿cómo llaman eso? Cuando van a el pre... ¿Cómo es? Pre-aviso. Pre-aviso. Si gana el no, ya yo sé que me voy. Y ustedes también, que sabemos aquí atendernos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si gana el medio, perdimos. Aquí en portuguesa ganamos. No, aquí ganamos. Sí, pero no se trata de ganar en portuguesa, nada más es que ganan todo el país. Porque la batalla es nacional. Entonces, hay que trabajar muy duro. Yo, si fuera por mí, por mí, yo, carne y hueso, mira esta mi hija María. Ay, como la amo. Y por ahí la veo, se ve en cuajando. Ella viene para acompañarme un ratito. Pero si fuera por mí, yo buscaría mis hijos, mis nietos, una mujer que me quiera mucho. Y cogería a Sabana, por ahí, por un ranchito, por ahí en los otros ríos. Pero ya yo no tengo ese plan de vida. Ahora, si me despidan, tendré que buscar un plan de vida. Pero estoy listo para acompañarlos 20 años más si hubiera que hacerlo. Porque se trata de construir una patria. Y yo sé que el enemigo, los enemigos de ustedes, del pueblo, están ansiosos de que yo me vaya. Y no los voy a complacer. Porque al irme yo, el plan de ellos es dividir el movimiento popular. Dividirlo como estaba. Dividirlo como estaba. María León estaba dando un discurso maravilloso de esa mujer, la ministra, que fue guerrillera cuando, cuando muchacha. Estaba diciendo una gran realidad. Ella que viene de la guerrilla de los 60. María León, pero es una muchacha de, una muchacha de 60 años. Es una pasión. ¿Qué decía ella? Yo me puse a oírlo. Un discurso muy hermoso. Ella habla muy bien del alma. Entonces decía, nosotros aquí estuvimos divididos toda la vida. Que si por allá los que están de acuerdo con no sé quién. Que si por allá. Y estos nos dominaban porque estábamos divididos. Entonces ella lo dice de esta manera. Hasta que llegó mi comandante. Y nos unió. Es cierto. Es cierto. Claro. Llegó Hugo Chávez, pero llegamos pues. Llegó este movimiento. Y me ha tocado a mí ser el líder. La oposición del imperio yanko y esta oligarquía y burguesía nacional están locos porque yo desaparezca. ¿Por qué? Porque entonces el juego de la división entra en acción. Y al dividirnos, ¡pum! Vienen y toman el control de nuevo. Es lo que ellos quieren. Adueñarse del país de nuevo para explotarlo. Y eso sería la muerte de la esperanza del pueblo. Por eso no lo vamos a complacer. Vamos todos por el sí. No por mí, ¿saben? Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí, yo les diría, voten no. Si fuera por mí, pero yo no los voy a complacer. ¿Eh? No los voy a complacer. Ellos han hecho todo por sacarme. Han querido matarme. Me dieron un golpe de estado. Y aquí estamos. Y ahora les vamos a decir, sí, Chávez, sí. El Chávez sí. Es tú, sí. Es tú. No soy yo. Tú. Es la unión suramericana. Vamos a seguir, pues. Vamos a seguir caminando. Qué bonito este día. Está fresco, además, ¿no? Sí. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Ustedes son productores. No tienen cara. No pasa. Pero pudieran serlo. Pudieran serlo. Quedarse por aquí. Allá abajo el caño, allá. Sembrando. Criando. No, no, señor Peña. Sembrando. Y aquí este... Esta es planada. Todo esto para el complejo. Oye, ¿qué había aquí hace tres años, Elías? Selva. 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 Monti, culebra. Monti, culebra. Y garrapata. Monti, culebra. Y mira lo que están haciendo aquí. Ahora, esto es el socialismo, ¿eh? Es el socialismo, porque esta es propiedad social. Pero una propiedad social que respeta la propiedad privada. Porque tú tienes una propiedad que es tuya. ¿Ves? Vamos a liarnos. Tú tienes tu propiedad, tus dos hectáreas, que pudieran ser más, ¿verdad? Para ir dándole más fuerza a la pequeña producción. Nosotros no vamos a eliminarlos de ustedes. Todo lo contrario. Lo que queremos es conectarlos con este centro. Este es un centro como si fuera un gran motor. Y ustedes se conectan, ¿no? Un generador de fuerza. Y ustedes, que estaban abandonados a su suerte, sin apoyo de nadie, con las uñas, y explotados por los terratenientes y por los burgueses, ahora no. Ahora se están liberando. Ese es el socialismo. Porque antes éramos esclavos, precisamente. Éramos esclavos. Éramos esclavos. Éramos esclavos. Ahora somos libres. Libres. Nos estamos liberando. Porque este es un proceso de liberación nacional. Y solo a través del socialismo nacional, bolivariano, nos vamos a ir liberando. Elías, háblanos de la agrotienda. Es un programa de la revolución agraria. La agrotienda. Dale. Esta es la número 26. Y es un proyecto para dotar a los productores pequeños y medianos de insumos con descuentos preferenciales y subsidiados en la mayoría de los casos. Aquí vendemos los fertilizantes, vendemos todo lo que es la ferretería, la semilla. Por ahí viene el presidente PQB, Saúl Amelía, que se acerque. Y desde hoy comenzamos a vender cemento, presidente, de las nacionalizadas empresas cementeras. Va a beneficiar en los consejos comunales con los proyectos de las viviendas. Vamos a conseguir cemento más para... Aplausos a los viejos. Aplausos a los viejos. Aplausos a los viejos. ¡Nos comimos con Ayacra, comadre! En campaña Pan, pan, pan con refresco Pan relleno con mortadela y fresco Ahí viene un chicharrón muy bueno Vamos a crear la ruta de chicharrón ¿Cómo está compadre? Hola, María, ¿todo bien? Bueno, feliz año, yo no te había saludado por teléfono Te saludemos ¿Y ustedes quiénes son estas garrillas aquí? ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿tú eres B? ¿Cómo de cemento? De la empresa cementera ¿Cómo va eso? Claro, hemos terminado el círculo administrativo De recuperar la empresa Hay que apurar el círculo de vicepresidente Para ya tomar el control pleno La tenemos controlada Pero administrativamente ¿Dónde está el cemento? ¿De dónde viene ese cemento? A ver, ¿quién me trae ese saco para acá? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué tiene que ver? ¿Eso lo levanta cualquiera? A ver, el gobernador Mira, ve No, la culpa no es tuya Es el saco Parece que es el saco malo Hay que mejorar la calidad Oye, lo felicito, gobernador Ah, pero yo no quiero No, y fíjate que me hacen cosas de Colorado Suavecito, gobernador Mira, ahora fíjate ¿Esto viene de dónde el cemento? Esto viene del cemento De Vertigaleto De Juan Vertigaleto Bueno, y viene del ARA ¿A qué precio lo vendemos aquí? Aquí lo estamos vendiendo al precio regulado Más el IVA ¿Cuál es el precio? 8.358 8.3 8.3 8.3 Más el IVA Por ahí en el libre mercado capitalista ¿En cuándo lo ven? Entre 25 Ah, te das cuenta tú Che Guevara Muchacha Che Guevara Seamos como el Che Así es ¿Eh? Fíjate, fíjate, gordo Cuidado Estamos hablando de lo que Yo quiero hablar un poquito De la diferencia Para que entendamos bien Hacia dónde tenemos que seguir marchando Entre el capitalismo Y el socialismo Fíjate ¿Ese cemento de qué lo hacen? Piedra también Piedra caliza La naturaleza Ahora, la piedra Es de alguien en particular De la naturaleza Es de todos Es de la nación Es propiedad nacional Es de todos Como el río Como la montaña Como la sabana Es propiedad de todo el que nazca en esta tierra Los que están ahorita naciendo Que pegan el primer chillío Ya son dueños Del todo El todo es de todos Ahora vienen Algunos señores Y bueno Y obtienen ¿No? Derechos Porque hay unas leyes Para explotar la piedra caliza ¿Ok? Si lo hacen en capitalismo El interés de ellos Es ganar La mayor cantidad de dinero Obtener la mayor ganancia posible Esa es la maldición del capitalismo Es la maldición de Judas Que por ganar dinero Vendió al maestro Nada más y nada menos Que a Jesús de Nazaret Lo vendió para que lo crucificaran Y cobró 20 monedas Esa es la maldición del capitalismo Me está lleno de ambición De egoísmo Y termina siendo Odio y veneno Para todo Entonces viene todo Y destruye la sociedad Y destruye el ambiente Y destruye todo Entonces vienen y manejan la piedra La sacan La procesan Ajá Y luego vienen y producen el cemento Si lo saco el cemento ¿Cuál será ahorita? ¿Tú cómo es que te llaman? Natacha ¿Nas? Natacha 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 ¿Cuál será el precio de costo Del saco? Incluyendo El papel El envase y todo Y el transporte Para traerlo aquí ¿Cuánto será? El precio de producción El 7 mil El precio de producción La puerta de la fábrica Sí 7 7.5 bolívares Es lo que ella que sabe de eso Cuesta producir Sacar la piedra Triturarla La maquinaria Pagarle a los trabajadores Todo eso ¿No? El precio de costo 7.5 Ahora aquí lo estamos vendiendo a 9.1 con el IVA 9.1 incluyendo el IVA Que es de El IVA El IVA Sí El 750 0.7 0.7 Ok Vamos a sacar la cuenta rapidito ¿Cuál es la diferencia entre el precio de venta aquí en Turén en la agrotienda y el costo de producción? Como un 20% El costo de producción es de venta con el IVA 20% En bolívares ¿Cuánto te da la cuenta? Sácame la cuenta 1.5 Hay que hablar ya de la cosa nueva 1.5 bolívares Y hay que quitarle ya el fuerte Bolívares Ya sabemos que es fuerte 1.5 bolívares ¿No? Ok S1.5 bolívares Permite Cubrir Todos los costos adicionales de transporte Del envase No porque está incluido ya Está incluido El transporte y demás La distribución Ok Ahora fíjense ustedes el capitalista El capitalista lo vende a 20 22 y 25 Y si puede venderlo a 50 Te lo mete a 50 compadre Aunque tú te tires en el suelo y te mueras de hambre A él no le importa nada Ese es el egoísmo Porque él quiere volverse rico Y el veneno del capitalismo Como si alguien lo picara a una matanaria aquí El veneno se va por todo el cuerpo Porque el veneno se le mete a todo el mundo No es solo al que comercia y al que vende No Porque entonces vienes tú Y te convierte A lo mejor te dice Oye pero aquí la cosa es fácil Yo tengo un camioncito Aquel camioncito rojo Ok Yo voy a comprar aquí el cemento Si este me lo está vendiendo en 25 Que ya es bastante caro Entonces yo envenenado también Voy Vengo y me llevo 100 sacos Y los vendo por allá A los más pobres A los que no tienen carro Y que Mira te lo vendo en 35 Y tú te conviertes a capitalista Te conviertes en vampiro también Y el pobre 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 por allá También es envenenado Y dice Oye yo voy a comprar 10 sacos Y a mi compadre Voy a esperar a que llegue Porque se lo voy a vender a 45 Al compadre Al hermanito Mira hermanito No yo necesito chicos para acomodar Porque se me cayó allá El rancho un pedazo Y necesito un saco de cemento Bueno 100 bolos Tú no ves que tú vas para allá Para la frontera Y te venden un refresco En unos precios exorbitantes O un saco de cemento Eso es el capitalismo El socialismo es Controlar El control social De la producción De la producción De la propiedad De la producción De la distribución Y del consumo Y eso nos permite a todos vivir Bien Vivir cada día Mejor Vivir con dignidad Y desarrollarnos Así como crece el girasol Pues parejito ¿Quién ha visto un girasol? Que no Mira aquellas matas crecieron 100 metros para arriba Y las otras chiquiticas La naturaleza es sabia Tú no ves los árboles Mira, mira Parejito Parejito crece el bosque Es la naturaleza Así debemos crecer nosotros Los seres humanos Y la única manera en que lo logremos Es por el socialismo Pero el socialismo Hay que estudiarlo Yo pongo estos ejemplos Solo para eso Para que entendamos Todo mejor Empezando por mí mismo Lo imprescindible que es Continuar por esta vía Y evitar que ocurra nada Que vaya a cerrarnos el camino A trancarnos el camino La carretera La vía Hacia la Venezuela grande Que va a ser esta patria Bueno ¿Y ustedes trabajan aquí? No ¿Tú trabajas donde? ¿Nemesia? No, yo soy productora Tengo que darle dos besitos Y dos abrazos Uno Este es por parte de mi mamá Que es fan Número uno Dale un beso ¿Cómo se llama tu mamá? Juana Suárez Juana Sí señor Y Dios está bien Juana, está Juana No Y por mis hermanos Muy agradecido con usted No, no es gracionada No, bueno Agradecemos a Dios Todos los productores Que estamos aquí Y todas las personas Que estamos aquí Primero le agradecemos a Dios Porque de verdad que Usted ha sido una bendición Para todos nosotros Los venezolanos Este Sobre todo No, para todos Ellos se empeñan en no verlo Pero ese ya es problema de ellos Bueno, no diría Una bendición Ok, fíjate Bueno, yo te acepto eso Y tú eres una bendición Y todos somos una bendición La paz es una bendición La vida es una bendición Pero te voy a decir algo Yo se lo comentaba antier A un grupo de gente Que vino por ahí A hacer un documental Hacían preguntas Los ricos Los que me odian No se dan ni siquiera cuenta No se han dado cuenta Que este humilde soldado campesino Que soy yo Ha sido incluso Hasta cierto punto Garantía De vida para ellos Y de paz Para ellos Porque aquí Estábamos envueltos En una revolución Estamos en una revolución Lo que quiero decir Es que estábamos En una etapa De turbulencia 27 de febrero 27 de febrero Rebeliones Rebeliones militares Rebeliones populares El país explotó Y estaba en explosión Nosotros estamos Bajando los niveles Explosivos Y conduciendo el país Por la paz Ellos no se dan cuenta Ojalá se dieran cuenta Ojalá se dieran cuenta Ojalá se dieran cuenta Ojalá Claro Los desvenenan mucho Por televisión Radio Radio Entonces La capacidad que ellos tienen Para darse cuenta Se la van cercenando Todos los días Es como que tú tengas Un águila aquí Un águila tiene un potencial Para volar hasta el pico bolívar Pero si tú todos los días Le cortas la sala Ella nunca va a poder volar Así pasa con Lamentablemente Con un grupo de venezolanos Todos los días Le inyectan veneno Odio Y eso les impide Entender la realidad Pero es parte de la lucha Para salvarlos a ellos del odio Y salvarlos de la violencia Nosotros somos Grandía de la paz Está escrito Es palabra santa De Dios Solo la justicia Es el camino A la paz Gracias por tu bonito mensaje Llévale un beso a tu mamá Ay, qué rico A Juana Yermi Yermi Alcayo Son todos No eres productor No eres productor Que recibe Crédito de fondaz Crédito de fondaz Fondo de Desarrollo Agrario Socialista Así, señor Y esta agrotienda Es para bajar los costos Bajar los precios Apoyarlos La mejor calidad de vida De los productores ¿Por qué? Porque es que Mire, usted sabe El beneficio Que tenemos nosotros En cuanto a A la disminución Lo estaban ahorcando Lo que usted dice Claro El costo de producción Era terrible O sea, ya Era lo que estábamos hablando Con muchos Ya el productor Sembraba por amor Porque ya Este Resistiendo Exacto Un huracán Una tormenta Una tempestad Que está sobreviviendo Sobreviviendo con el agua Aquí al cuello Siempre Hasta que Gracias a sus ideas Nació Fondaz Nació el Banco Agrícola Nació la CBA Que aparte de Darnos los insumos Nos da también Este La parte de mecanización Apoyo tecnológico Bueno, ¿por qué no recorremos Un poco aquí Para verlo? Porque esto Lo que Elías Las agrotiendas Son cuántas Que tenemos ya 26 agrotiendas Y este año Cuántas vamos a instalar El plan de este año 2009 Vamos a llegar Hasta 40 No, vamos a llegar Hasta 50 Vamos a llegar ¿Cuántas tenemos ahorita? De 26 Vamos a inaugurar 24 más Vamos a llegar A 50 Es la meta De este año Y en los próximos Cuatro años Es decir Hasta el 2012 El año En que yo me voy Yo me quedo Pero hay elecciones Sí, congreso Yo que estaba pensando Yo por ahí Para arranchar No, yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Porque como estos Quieren que yo me vaya La oligarquía Está contando cuatro años ¿Por qué? Porque ellos quieren venir A tomar control de Venezuela Para acabar con las agrotiendas Para acabar con Todo esto que estamos haciendo Acabar con la CBA Como acabaron ya En su momento Con la agricultura Pequibén estaba Por ser privatizada Si la hubieran privatizado Saúl Ese saco de fertilizantes ¿Cuánto costaría hoy Más o menos? El precio internacional Oye esto El precio ¿Es un saco de qué? Este es de NPK Ajá Una fórmula Una fórmula Ahora un saco de esto La tonelada de urea El año pasado llegó A 800 dólares Es decir En bolívares 8 por 2 1600 bolívares La tonelada Bolívares fuertes Por supuesto Eso costaría Cerca de 100 dólares Este que es NPK Ajá Y el precio ahorita ¿A cómo lo estamos viendo? 30 mil Aquí en la agrotienda 30 mil 30 mil Es decir 30 bolívares 30 bolívares 30 bolívares Y la urea 18 ¿En cuánto lo venden En el mercado capitalista Venezolano Interno? Bueno la urea 19 bolívares Nosotros Y el mercado sería 60 bolívares De 19 A 60 Y la fórmula Y la fórmula ¿Cuánto te la venden Por ahí en cualquier Tienda capitalista? La última vez Estaba en precio De 60 a 70 Más o menos 60 a 70 Y aquí está A 31 A 31 Ahora El costo de producción ¿Cuál es? De un saco como ese Nosotros estamos vendiendo Eso al costo de producción Es el costo de producción Ambos Sí, todos O todos Todos los Y luego Vamos a hacer Una potencia Petroquímica Sigue creciendo ¿Cómo está el potencial? ¿Cómo terminó el 2008? Dino El incremento De la producción De petroquímica El año pasado Incrementamos la producción En 7% Comparado al año 2007 Y los fertilizantes Tuvimos un récord Presidente Porque allá en el complejo Petroquímico El Tablazo La planta De fertilizantes De urea De Tablazo Produjo a su máxima capacidad Y elevó la producción En 300 mil toneladas Eso equivale A un Porcentaje De incremento Con respecto al año pasado De 600% En el sur Potencia petroquímica Nos vamos convirtiendo Aquí Querían privatizar Todo esto Para mantener A Venezuela En el suelo El gas Lo quemaban Eso viene del gas Ustedes saben Lo quemaban Y el plan que tenían Era llevárselo todo Para el norte Regalado prácticamente Dijimos No Ese gas Es de Venezuela Y entonces Tancamos No Reconocimos Los acuerdos Que habían hecho Los gobiernos anteriores Nos llevaron A juicio En el mundo Les ganamos Tuvimos que pagar Algunas cosas Que ellos habían hecho Es la verdad Y retomamos El proyecto Del gas Incrementamos La producción De gas Y ahí va Se incrementa El poder De Venezuela Ahora Eso es lo que está En juego El 15 de febrero Que sigamos Por ese rumbo O nos despichemos Y volvamos Al suelo No podemos Permitirlo La recaída Sería peor Como cuando hay Un enfermo Que se recupera Y recae Para volver A levantarse Nosotros salimos De la tumba Y no vamos A volver Más nunca A la tumba ¿Qué tú vas a decir Yer Nosotros Todas y todos Los trabajadores Vamos a ir caminando Porque el tiempo El tiempo En el control Agroindustrial Queremos entregarle Un manifiesto De consolidación Por todo Y todo el agradecimiento De su gobierno Y el nombre De todos los comandos Por el CID Los 450 Comandos por el CID Queremos entregarle Este manifiesto Comandos Campesinos Campesinos De los productores Comandos De los trabajadores Ah, de la CBA Tú es trabajador De la CBA Yo también Quiero saludarlos a todos Aquí está el compañero ¿Qué tal? ¿Tú atiendes aquí? Sí ¿Cómo estás tú hermano? Tú eres de aquí ¿De Fren? Sí ¿De Villanueva Usual? Sí ¿Qué edad tienes tú? 26 ¿Qué profesión tienes tú? 27 Agropecuario Agropecuario Dice aquí Les va a dar Hay que entenderlo bien Porque como ya la campaña Enemiga comenzó Tratando de De meterle miedo A la gente Que si Por ahí estaba yo leyendo Allá Bueno Vuelve a ponerse en peligro Dice alguien La patria La patria La patria protesta de los niños La propiedad privada Etcétera Bueno Ahora Fíjense Es más poder para el pueblo ¿Por qué? Porque sólo ustedes Ponen y quitan gobierno El poder es del pueblo Al aprobarse la enmienda Estamos aprobando Sólo la posibilidad De que Wilmar Castro Pueda ser candidato Una Y dos Y tres veces Y ustedes decidirán Los portugueses Ahora Ustedes tienen el poder De removerlo Porque tienen el poder Del referéndum revocatorio Incluso En dos años En dos años Dos años Como decía Mio Lerroja Antier Que al aprobarse la enmienda El pueblo Completa el círculo Del poder ¿Por qué? Porque hoy Tienen ustedes El poder Para elegir Un gobernador Un presidente Tienen el poder Para castigarlo Si es un mal gobernante Revocándole el mandato Pero no tienen hoy El poder De premiarlo Si lo hace bien Si lo hace bien De reconocerle Mira tú eres Es como el pitcher Que yo sea el manager Y tú seas Reinaldo Durán ¿Tú conoces Reinaldo Durán? Tremendo pitcher de portuguesa De la edad mía Entonces Si tú eres un pitcher Y estás pichando Y en el primer inning Ponchaste los tres primeros Porque yo te voy a sacar No, sigue pichando Que estamos ganando el juego ¿Qué decías tú? Juan, Juan Reyes Para ser un problema Hay que trabajar ¿Cómo? Hay que trabajar duro Hay que trabajar duro Sí, trabajar duro Por el pueblo Por el pueblo Por la necesidad De la comunidad El pueblo El ejemplo De esos niños Porque nosotros somos La parte que Nosotros tenemos que Ejemplo de esos niños ¿Verdad? Tenemos que ser ejemplos Nosotros Ajá Y nosotros somos Que tenemos que trabajar duro Trabajar duro Es como necesidad, Juan Sí Como necesidad Ahora Yo le iba a plantear algo Fíjense Mira, Wilma Hoy es Once El referéndum Muy probablemente Será el quince De febrero Ok ¿Qué pasa? Aquí no hay mucho tiempo Para convencer A los que Están contra nosotros No perdamos tiempo ahí Aquí yo creo que La lucha fundamental Es organizarnos Anoche juramentamos El frente Campesino Y los miles De comités Por el sí De los campesinos Los productores Y sobre todo En todo el país Trabajar muy duro Organizar La gran maquinaria Las patrullas Los comités Por el sí Para que no se quede Ninguno de nosotros Sin ir a votar Porque anoche Yo saqué la cuenta En Cogede En Cogede Se quedaron sin votar Nuestro Gente nuestra Haciendo cálculo Matemático Y estadística Cerca De 50 mil Gente nuestra Que no fue a votar Por distintas razones En todos los llanos En todos los llanos Yo estimo Que se quedaron Sin votar Más de 200 mil Llaneros bolivarianos Y llaneras Bolivarianas Por distintas razones Vamos por ello Que no se quede nadie Sin ir a votar Allá hay una fuerza Muy grande todavía Que no entró En batalla Tenemos que entrar Todos en batalla Bueno Y sobre la marcha Tratar de convencer A los indecisos A gente que pueda tener Algún miedo ¿Verdad Teresita? ¿Cómo no? Explicándole Pero Tenemos que Es llevar Y convocar Y organizar Y movilizarnos Todos Los que quieran Que Venezuela siga Sin ninguna duda Por este rumbo Este que estamos viendo aquí ¿Eh? Vida para el pueblo Desarrollo nacional Estos que quieren volver aquí Ya gobernaron Destrozaron el país Ahora se quieren lavar la cara Bueno Aquí dice Que ustedes están ya Formando 450 comités Por el sí Y terminan diciendo Sí a la revolución bolivariana Sí al empleo digno Sí a la propiedad social Sí a la profundización ideológica Sí a las misiones revolucionarias Las misiones Esta gente Si vuelve al gobierno Eliminaría las misiones Las eliminaría Privatiza Privatiza a todos Se van a robar Esos CDI Se los robarían Los equipos Se los repartirían Como ya hicieron Acabarían con estas agrotiendas Las privatizarían Para ellos Y para su gente Y el pueblo ¿Eh? Es que es a la porra ¿Cómo se? Eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir ¿Se acuerdan de lo del golpe de estado? En cuestiones de De... ¿Lo de? Cuando nos lo secuestraron Que nos lo quitaron Ah bueno En la pena Un día eliminaron la constitución Eliminaron la asamblea Los gobernadores Dijeron que no mandaban más petróleo a Cuba Y por tanto No mandar más petróleo a Cuba Es un daño no solo para Cuba Sino para Venezuela ¿Por qué? Porque los médicos cubanos Los echarían de aquí Tendrían que cerrar Los CDI Los CAT Los consultorios populares ¿Eh? Y se llevarían los equipos Se robarían los equipos Acabarían con el país Y por eso Yo les digo Cuba Chávez 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 No me voy Porque como ellos están locos Porque ellos me vayan La respuesta mía es No me voy Compadre Man que le duela Como dicen los llaneros Bueno compadre William Echa para adelante Gracias Bueno vámonos Vámonos Que el tiempo Mira todo esto Lo venden aquí Muy barato Todo esto Lo que dice el presidente Me dice que tenemos que producir Todo eso Crear empresas Que produzcan Ahora tenemos que producir esto Todo esto es importado ¿Todo esto es importado? ¿Todo esto es importado? ¿Medicamentos importados? ¿Medicamentos importados? Hay que poner una planta de fábrica De medicamentos Y tú La estamos construyendo ¿Y tú quién eres? Yo soy el presidente de la planta de pasta ¿De la planta de pasta? De la planta de pasta ¿Y por qué tengo nacido blanco? ¿Tú tienes esto aquí desde al revés? Las gorras las tienes al revés ¿Eh? ¿Tú te llamas cómo? ¿Belkin? ¿Belkin? La parte de venta vegetal Claro Aquí tenemos que poner fábrica de todo esto Porque Venezuela va a necesitar de esto millones de implementos Son los medios de producción ¿No? Los factores del trabajo El trabajo para sacarle el mejor provecho a la tierra Bueno, yo no soy cura, pero digo que Dios bendiga todo esto Amén Que Dios bendiga todo esto Amén Todo esto Todo esto es importado Amén Ajá ¿Y dónde están los planes para montar esa fábrica? ¿De dónde traemos esto, por ejemplo? No, del fertilizante orgánico El fertilizante nacional 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 El fertilizante Todo lo que importemos Hay que estudiarlo bien el día ¿Eh? No significa que vamos a producir todo No Pero todo lo que nosotros Donde tengamos potencial Hay que montar fábrica 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 de carretilla Mira esto, ¿eh? Esto de dónde viene Esta Esta pala Esta pala la fabrican aquí Pero del acero de sidoro Ahora fíjense Madera De los bosques Es plástico de la petroquímica Acero de sidoro Para que ustedes vean como la propiedad La propiedad colectiva La transforman en propiedad privada Para llevarse grandes ganancias Este es acero de sidoro Ahora Ahí es donde yo digo, ve Vamos a montar fábrica Wisman De... Fábrica Tiene un ojo poco rojo Ahorita A la noche A la noche Esto es una gotica por ahí Una gorrica que yo tengo bien buena Mira Fábrica de alambre de jugo ¿De qué se hace el alambre? Esto es una aleación De acero De acero Alambrón Alambrón ¿Eh? Todo esto viene De sidor Todo esto es de la cetroquímica Plástico Yo digo el recipiente El recipiente El líquido ¿Viene de qué? ¿De qué se fabrica? De la lombriz Ahora imagínate Imagínate Cuando yo hablo de las comunas Quiero insistir en esto Quiero machacar Coronel Ballesteros ¿Cómo estás? Venga por aquí hijo Estos muchachos Mire ya es coronel Lo juez decán mío ¿Y qué es? ¿Cómo la llave de Bonancara? Está comandando la gubernación ¿Quién es? La gubernación de portugueses Sí ¿Cuál? ¡Bancara! Gritó padre Bien Entonces yo hablo de las comunas Y hay que incorporar A las fuerzas militares En las comunas Pero pongamos un ejemplo La comuna Debe ser productiva Debe tener un signo económico Anoche yo estaba hablando No sé dónde fue eso No Veníamos Rodando Por ahí en Huarico Veníamos hablando un poco de eso Esto puede ser una comuna Ahora la comuna Tiene unidades De producción de alimentos Pero debe tener fábrica Unidades productivas A lo mejor Para poner un ejemplo De carretillas De palas Implementos Barretones Escardillas Chícuras ¿Ve? Chícuras Botas plásticas Botas plásticas Propiedad Propiedad social Propiedad social Oliver Stone le preguntaba A una compañera Lo que pasa es que eso Bueno es para un documental Que le está haciendo ¿No? No lo estamos autorizados Para Para difundirlo Pero Está grabado Trajo unos camarógrafos De los mejores Que han hecho No sé cuántas películas Hay un viejito De 82 años Que llama Albert Yo lo bauticé como Einstein Ajá María Vamos a seguir para allá Esto está muy bonito Tú sabes Pero allá También Termino Entonces le preguntó Oliver En Sabaneta En la planta de maíz Le hizo una pregunta A una muchacha Una mujer joven La mayor parte de ella Son mujeres Que están en la planta Él le preguntó ¿Cuál es tu...? Esto no es tuyo ¿No? Esto es de todo Le preguntó Una respuesta muy bonita Mira yo salí feliz De ver a aquellas Aquellas muchachas de Veguita Porque son muchachas de la costa del Boconó De Veguita De Veguera Responderle a estos señores Que vienen del mundo De esa manera tan contundente Y al final le preguntó algo así como Y tú eres feliz Infinitamente feliz ¿Eh? 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 Porque dijo No, esto no es mío Pero es que yo no quiero que sea mío Yo no quiero que sea mío Porque él le entró a preguntas Tomando como base El American Wide of Life Ven y tú no te diviertes Le pregunta Claro Él es un buen tipo Solo que él lo hace Para ver qué le responden Motivando Para ver Qué hay ahí No es nada complaciente ¿No? Y así es que bueno Un periodista O un entrevistador Eh... Entonces ella le dijo Pues no Eh, me divierto el río El Sancocho La estrella El baile Je La noche ¿Eh? Es decir Viven felices Ah, pero no es porque van a A Disney World ¿Eh? No Viven felices Con su comunidad Y además Se sienten útiles Como una Otra de ellas Una catira de esas ¿Cómo es que dice Romulo Gallego? Ojos color Del culebra brava Catirita marmoleña Ojos de culebra brava Dale un beso a este catire Que por ti larga la baba Se ve una copla de esas de la sabana Catirita marmoleña Una castirita marmoleña Le dijo También No, pero es que nosotros Sabemos Que este maíz Que viene aquí Y aquí lo estamos moliendo Y procesando Y aquí está empacado Eh... Esto va para los niños De la escuela bolivariana Es el trabajo consciente No el trabajo alienado Del que habla Carlos Marx Un trabajador alienado Es un esclavo Él está echando pala Y se convierte en un esclavo Pero... Él ni siquiera sabe Para qué Qué es lo que está haciendo ahí ¿No? Es para volver rico a alguien Y él vivirá toda la vida en la miseria Ese es como su destino El socialismo libera al trabajador Y él echa pala Pero sabe Que está echando pala ¿Por qué? Porque vamos a construir ahí una escuela Que se yo Porque está manejando un tractor Porque vamos a producir El girasol Porque vamos a pasar De 5.000 hectáreas apenas Granada A 100.000 hectáreas En los próximos años ¿Para qué? Para producir Todo el aceite que necesita La gran familia venezolana Lleva una hora ya Demasiado, ¿no? Se va a producir aquí también Que dé preso aquí, ¿no? ¿Ah? Ese aceite se va a producir aquí también Si Dios quiere ¿Aquí mismo? Porque la planta que va a construir La CBA también Es para que la vamos a procesar Vamos a procesar aquí Me voy muchachos Me están llevando Bueno ¡Viva la rotina! ¡Viva! 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 El El más tranto El más Trantal No se los quiere poner No se los quiere poner No se los quiere poner, María Es que tiene gripe, mis muchachas Esto es el depósito El almacén de fertilizantes Bueno, aquí Vemos la globalidad Saludamos rápido para ganar tiempo José Amaro ¿Tú eres de dónde José Amaro? Allá en Sabaneta hay unos amaros Enaro Amaro Amigo mío, lamentablemente murió muy joven ¿Cómo estás Adolfo? ¿Están bien? ¿Ustedes son de aquí todos, Milton? Están estudiando, ustedes son muy jóvenes ¿Tú qué estás estudiando? ¿Tú eres bachillero? ¿Qué tiene que ver que no te deja estudiar a la mujer? No, no, no es eso ¿Qué es acá? El sexto grado El sexto grado Tienes que meterte en la misión Riva No, no, sí Aquí en el complejo hay que meter las misiones educativas, Elías Wilmar, la misión Riva ¿Eh? Hay que echarte unas gotas en ese ojo Para que te dé duro esa... ¿Es que es con Murciela? No, no, no Tiene una gota para el ojo del gobernador que tiene el ojo rojo y va a llevar sol Bueno, muchachos, adelante pues Ustedes son los que manejan todo el depósito, el inventario, el almacén Una gran responsabilidad Cuidar, cuidar, cuidar Hay que luchar contra la corrupción en todas partes Que se vaya a perder un saco de eso Nunca, primero la vida Honestidad Bueno, muchachos Patria, socialismo Muerte Vamos por el sí Bueno, ahora aquí ganamos tiempo Ve María, pasamos a la planta ensamblado de tractores Ah, esto también es muy importante Esto es el depósito, ¿no? Esto son instalaciones totalmente nuevas Aquí había monte y culebra Tenemos que seguir sembrando a Venezuela De estas instalaciones, ¿eh? Que son propiedad de todos los venezolanos ¿Cuánto se invirtió aquí, Elías? 5 millones de bolívares fuertes Le voy a... ¿Cuánto? 10 millones de bolívares fuertes 10 millones Ok Mira, yo le voy a decir algo Elías, Elías lo sabe, pero quiero que lo sepan todos En Riblia y todo Y el país La crisis económica mundial Está golpeando, pues, al mundo Solo en Estados Unidos se han perdido 2 millones de puestos de trabajo En los últimos 6 meses Y se deben perder, según los cálculos 3 millones más este año Por lo menos Aquí no Con el favor de Dios Aquí no Aquí tenemos unas buenas reservas de recursos financieros Y en primer lugar Unos códigos morales distintos al capitalismo Un compromiso con el pueblo La agricultura es sagrada Es el alimento, el pan Es la arepa Es la comida, el alimento para la familia Sepan ustedes que aun cuando si el petróleo se viniera a cero No se detendrán los planes agrícolas Díganle eso a todos los trabajadores De todos los entes responsables Hace todo lo contrario Yo le dije ahorita a Castro Soteldo Vamos Las tierras ociosas a recuperarlas Y propuestas que me presenten La vamos apoyando Todo el plan que tenemos De incremento de la superficie de siembra De incremento de la superficie de bajorriego De incremento de los laboratorios de biofertilizantes, tecnologías De incremento de las plantas agroindustriales De incremento del rebaño, de incremento de la producción de arroz, de leche, de maíz, de soya, de girasol, de gallinas, de pollo, de gallo, de gallo, de toro, de búfalo, de cabra, de comida, pues alimento, acuicultura, la pesca de mar, la pesca de río, todo eso va, todo sigue su marcha Más bien yo quiero que lo aceleremos Nosotros tenemos ahí Ahí estaba un tipo irresponsable Diciendo De esos economistas del capitalismo Los que defienden al pasado Y aplauden a los Estados Unidos Y a su modelo, el mejor del mundo Que no, que Venezuela, el gobierno de Chávez gastó en la época de las vacas gordas Todo el ingreso de manera irresponsable Y que ahora no tenemos reserva en la época de las vacas flacas Eso fue lo que hicieron ellos Nosotros no Ahí tenemos nosotros Una fuerte Que ahora hay que administrarla Con más precisión, eso sí Con más precisión Pero ahí tenemos nosotros Vean las reservas internacionales de Venezuela Terminaron al 31 de diciembre En 42 mil millones de dólares Esa es una reserva Equiparable a países como Alemania Que son potencias mundiales Cuatro veces lo que ellos tuvieron Cuatro veces lo que tenía allí El Producto Interno Bruto Terminó creciendo en cerca de un 5% Mientras en Estados Unidos Cero Cero Agroquímico Ahora Esto tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Creciendo La fase productiva La Elía Riblia Wilma El tema este de la asociación La red de productores asociados Hay que buscar tierras que estén ociosas por allí Allá, allá De distintas magnitudes De una hectárea Que esté ociosa Bueno, ahí ponemos una unidad productiva social Y propiedad social Y la tienen a lo mejor Cuatro o cinco trabajadores Más allá conseguimos mil hectáreas Productivas Propiedad social Más allá conseguimos un latifundio Que tiene 40 mil Venga acá, compadre Unidad de producción Y las vamos aliando Con Las privadas ¿Ves? Ese es el modelo Ese es el modelo La pequeña propiedad Productiva Productiva Ahora, el que tenga dos hectáreas Y sea un flojo Y no siembre Ni una más de yuca Bueno, compadre Eso no puede tener No puede permitirse Y menos aún En estas tierras Que son, ¿qué tipo? Dos, tres, más Tipo uno Tipo dos Tipo tres Hay alrededor de un millón 500 mil hectáreas De pueblos tipo uno Dos y tres En el estado Un millón Un millón 500 mil aproximadamente ¿Qué porcentaje está ocioso? Y tenemos En aires cultivadas Por sobre La quinta mil hectáreas De esos sueltos Vean los venezolanos Y venezolanas Cuando son las 12 y 10 Ahí está un grupo De trabajadores venezolanos Allá Algunos argentinos Supongo yo ¿No? Y venezolanos Allá Amarías Ajá ¿No? Por aquí La tengo en frente Ahí Yo me siento muy feliz Cuando también Muchacha Mis muchachos Mis muchachos Fíjate Ahí estamos Aquí estamos En una pequeña línea De producción Ensamblando Maquinaria Argentino La parte de Argentina Esto es parte del convenio De cooperación Como en Argentina Y el fondo de gasoil Es decir Nosotros le enviamos A Argentina Gasoil Para que ellos lo usen Sobre todo En la recolección De la cosecha Y ellos Y ellos nos pagan Y ellos nos pagan Ese gasoil De esta manera Estos son mecanismos Nuevos mecanismos De integración De complementación Económica Maquinaria Semilla Técnicos Capacitación técnica Gracias a Dios Que Venezuela No está sola Tenemos Verdaderos hermanos Y hermanas En el mundo Así como ayer Estábamos en Huarico Recibiendo de manos Del gobierno chino De la agencia Aeroespacial china El satélite completo Y hoy Lo estamos manejando Plenamente Debemos estar saliendo Por el satélite Hoy Como ya empezamos Así estamos aquí Con Argentina Recibiendo apoyo Para convertir a Venezuela En una potencia Agrícola Vamos a ver Vamos a conversar un poco Aquí Tractores Maquinaria Y además Para colocarlos Muy baratos ¿Verdad? Muy baratos Para decir Las comunidades Que no cobran Bueno Cobran ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Armando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De Córdoba? ¿De Córdoba? Nos perdemos mucho Bueno Yo sé el esfuerzo Que se le envía A Cristina Y a todos ustedes De esta nueva Argentina Que es la misma patria De Argentina Que se le envía por aquí Javier De aquí La persona de la lista Pero con la Ah, de Pedro ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos días tienen aquí? Ya va de una semana Una semana Muchos cristales No, pues aquí los queremos mucho Como ustedes nos quieren allá Yo hablé con Cristina Antier La llamé Y bueno Y Estamos esperándola Para la otra semana Sí Sí Ya tiene un problemito De hidratación Sí Para que no haya Porque algunos que Algunos que se alegren Mire, no, no Una deshidratación Ahí nada más No le vamos a dar a Puerto Rico Ah Entonces que es un amor Es un amor Entre nuestra patria Y la patria argentina Que es la misma patria La patria grande La de San Martín y Bolívar José López ¿Cómo estás? Argentino también Y Córdoba De Córdoba Córdoba El grito de Córdoba Córdoba Ya fue que estuvimos nosotros Hace Sí Con Fidel Fueron a la universidad Fuimos a la casa La última salida Fidel Sí, yo tuve El honor Fíjate Cosas de la vida Les confieso esto aquí Fidel Bueno Fidel esa noche Después de todo Después de la universidad Y todo Los actos Yo fui a despedirme Él estaba ya en el hotel Él se quedaba Uno o dos días más Yo tenía que irme a China De ahí salía directo a China Y tenía que pasar por Portugal A una reunión Con el primer ministro José Sócrates Que es un buen amigo De todos nosotros Y yo tenía pues el tiempo Bien, bien medido Iba a llegar a Portugal A descansar unas horas Y en la mañana A reunirme con Sócrates Entonces Fidel empieza Mira Tú vas Tienes que estar ¿A qué hora? Y como él se la sabe toda Tantos años Entonces sacó una cuenta Y me dijo Tú te puedes ir Chávez a tal hora Mañana Y le llegas a Sócrates A tiempo Pero yo quiero Que tú me acompañes A la casa del Che Me insistió Me insistió tanto Que yo al final dije Bueno, me quedo Me quedo y nos fuimos juntos Bueno, fíjate Me llevó hasta la puerta Del avión Porque él estaba pendiente De la hora Disfrutamos de lo lindo Ese día Como dos muchachitos Parecíamos dos niños Ahí en la casa del Che Porque además El Che está sentadito ahí Como un niño El Che niño Así que El Che niño El Che niño Nos atrapó Y nos convirtió en niños Así que fuimos unos niños traviesos Recorriendo esa casa Aparecieron unos viejitos Unos señores Qué viejitos Unos señores Que fueron niños Amigos del Che En esa casa Y contaban cosas Y más traviesos Toditos muy traviesos Amén Todos Todos Muy traviesos Y nosotros nos pusimos Más traviesos que ellos O tanto como ellos Nos despedimos En un mar de gente Pero él me dijo Vámonos Es la hora Al avión Me llevó a la puerta Del avión Nos dimos un abrazo Qué iba a pensar yo Dios mío Que era la última vez Porque Fidel va a vivir Va a vivir Como está vivo Y vivirá siempre además Más allá de la vida física Y debe vivir Él lo sabe Años te necesitamos todavía Pero sabemos que ya El Fidel aquel que recorría Calles Y pueblos De madrugada Con su estampa De guerrero Con su uniforme Y abrazando a la gente Ya No volverá Quedarán el recuerdo Entonces Yo me llevaré Aquí en mi corazón Fue Argentina Que le tocó Fíjate Córdoba y Altagracia Pero vive también Vive La revolución Del pueblo venezolano Vive Viva el Che Y San Martín Y Bolívar Además Y Perón Y Evita Y Evita Además hay una cosa particular Que en este momento histórico De nuestra América Han vuelto todos juntos Volvieron todos juntos Compadre No pasará No pasará Bueno gracias Y ustedes tienen la fábrica De maquinaria Allá en Córdoba Una empresa recuperada ¿Cómo es eso? Cuéntame Había quebrado Anterior Un grupo De los trabajadores Que bajaron Y ahí vamos La locura De recuperar Eso fue producto De la época neoliberal Seguro De la compañía Porque la destruida La década del 90 Y ustedes mantuvieron Resintieron La infraestructura estaba Y queríamos recuperarla Porque la ganas de trabajar Y la necesidad de trabajar Muchas empresas Muchos trabajadores Lograron eso Con el agua A partir de la nuestra A partir de la nuestra Que fue Incluso Que se cumplió la ley Porque la justicia Decía que las empresas Habían que liquidar Los programas Y tuvimos un juez Que se ampliado De nosotros Y nos dio una impiedad Y después Y fue el presidente Que es el expresidente Cuando Néstor llegó Y levantó Nos visitó En el 2004 Nos ayudó Y dijo esta frase histórica Este Pau ni el corazón De la Argentina Que se resistió Al hambre Y a su ocupación De la década del 90 Así que para nosotros Un orgullo Ahora Estamos con el sí Estamos con el sí Bueno El sí Es el sí De la integración De América Latina Fíjate que ayer Ayer El gobernador Lo saludaron ustedes Sí Se conocieron La presidenta De la CBA El ministro Fíjate que Porque aquí tenemos Una realidad El imperio gringo El imperio gringo Que fue Hizo todo lo posible Y lo logró Para evitar Que América Latina Se uniera Nos dividieron Nos impusieron Tiranías Dictaduras Mataron presidente Tumbaron a Perón Tumbaron aquí A Cipriano Castro Hace 100 años Etcétera Bueno Invadieron Arrasaron Nos dividieron Todo Y entonces Nos impusieron Su modelo Para explotarnos Convertirnos En colonias Ahora Antier Ocurrió algo Aquí en Venezuela Un periodista Un muchachito Con una gorrita Y una cámara Sorprendió A unos señorones Políticos Venezolanos De la derecha Que venían de viaje Yo sí A mí me llamaron Mire que hay un lío Que no sé qué más Bueno y por qué se molestaron Tanto Porque un periodista Les preguntó Dirigentes políticos Ah venían de Puerto Rico De que andaban Que el pueblo argentino Lo leí Lo he elegido Era Braden Y Braden Era el embajador yanqui Braden o Perón Aquí es lo mismo El sí es la patria El no Es el imperio Es el no a la patria Votar por el sí Es votar aquí No solo por Chávez Y por nosotros Por la patria grande Votar por Argentina Votar por la empresa Pauni Pauni ¿Qué significa Pauni? ¿Qué significa Pauni? ¿Qué significa Pauni? Pauni son las ¿Cómo? El ingeniero Es la sigla De nuestra política de calidad ¿Qué dice la P? La P quiere decir Producción de calidad Producción La actualización tecnológica La lógica La U es Unificando esfuerzos La N Nuevos paradigmas Y la I es Ya Ya Y si queremos decirlo Yes Yes Si O decir si Pauni Pauni Epa ¿Y ustedes son de aquí Venezolano? Son criollitos Como la Palma 20 mil kilos Pauni Compadre Que bueno Y donde hicieron curso Donde fueron capacitados Aquí mismo Aquí mismo ¿No? Hola compadre Saludos Estamos en eso ¿Están aprendiendo? El ensamblar El ensamblar Correcto Ok Ok No hay ningún chime Presidente ¿Qué hago? Sí, que chime Es eso Ajá Sí, es que buscamos María, dame un café Mi hija María, mi hija Esa es morena Que él la cuide Amén Ajá Mire presidente Tenemos entendido De que Aparte que aquí nació Pauni Aquí en Venezuela Nació Esta ensambladora Por cierto Usted es el padre Del primer tractor Que nació Lo ensamblamos Ayer Está probado por usted Sí Lo voy a manejar Ayer manejó un tractor Ahí en No, lo voy a probar Lo voy a meterlo para allá Esto creen que yo voy a ir por el camino Por el asfalto No, yo voy a coger montos Entonces Lo que está planteado Ajá Presidente Es que Para el Estado Guarico Concretamente Para el Sombrero Va la fábrica De Pauni No sé Queremos que sigue aquí Aquí ya parió el primero Que siga aquí Pariendo No, esa es la idea Yo ayer hablé con Elía Y Ciertamente Allá en el Sombrero Donde estábamos ayer En el satélite Muy cerca de allí De la base aeroespacial Queda Estamos instalando Y pronto iremos ahí A inaugurar A la primera parte De un núcleo agroindustrial Parecido a esto Porque los huariqueños dicen Que ellos producen Más que los portugueses ¿Qué opinas tú de eso? No, mentira Ni a balazos Es falso Eso es lo que dicen Es falso No, 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 no No, no, no No, no Presidente Bueno, entonces Dicen los huariqueños Que producen Que ganaron Le ganaron a portugueses En arroz En el país Ni coleando No, ni coleando No, ni coleando ¿Cómo será? Bien, muchacha bonita Ah, bueno Eso sí tiene unas preciosuras De mujer Bellísimas Aquí también No, claro Epa Entonces fíjate No, Elías Es una decisión Ya Esta línea Se mantiene aquí Y además Vamos a ampliarla Y allá tenemos la central Van a hacer otra línea Van a hacer otra línea de producción Van a hacer otra línea de producción Tiene capacidad De la producción De camiones pequeños De autobuses De 30 puestas De 30 puestas De 30 puestas Ahora Minibuses también Es un chasis Es un chasis Un chasis Ahora fíjate Ustedes saben que nosotros aquí tenemos la materia prima Esto es acero Hierro, acero Miren, platón Distintas aleaciones Para fabricar aquí los componentes Ustedes allá Ustedes allá fabrican todos los componentes Sí, sí De cada uno Correcto Ahora imagínate Ustedes le compran el acero Seguramente en el mercado abierto Libre Y se lo venden a un precio Nosotros pudiéramos convenir Acero venezolano A un precio especial Y ahí Le dan, por ejemplo Ese contrapeso, presidente Fíjense que está allí Que tiene un costo de deflete muy alto Es acero Y hacer una alianza plena Una alianza estratégica plena Nos podemos Le damos un precio mejor Le damos un precio mejor Porque además Hacemos una empresa mixta Una empresa mixta Esto que está aquí Es una empresa mixta Ya de día Se va a formar una empresa mixta Entre Pauni Y Pedro Cabrón Y Argentina Ahora imagínate Fíjate una cosa Ustedes lo saben Pero Uno recorre el mundo y tal Y habla con tanta gente Centroamérica Es una tierra Mágica Maravillosa Para todo ¿Ves la tierra del maíz? Y agua Y tierra fértil Unos paisajes tan hermosos No tienen tractores No tienen tractores Nicaragua por ejemplo Tiene tanta tierra buena Y fértil Y el agua Porque son además valles ¿No? Donde se ha ido acumulando ¿Cómo se llaman esos valles? Tienen un nombre Aluvionales Aluvionales Tienen mucha riqueza Bueno Nosotros le mandamos a Nicaragua Un grupo Modesto de tractores Que estamos ensamblando con Irán Bolivia Que tiene más de un millón de kilómetros cuadrados No hay tractores No hay maquinaria Mandamos nosotros Cien Cien tractores ¿Eh? De nuestra empresa Irán Irán Venirán Tractor Hace poco Y producir es independencia Claro Y eso es lo que nos quiere el imperio Pero en este caso No lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Presidente En este caso Es decir La tecnología Es propia nuestra No dependemos de ningún Tercero Que nos pueda dar la tecnología Toda la tecnología disponible Es propia del Pago Unido Una maravilla Y que es la que le estamos haciendo Y estamos transfiriendo La Venezuela Una maravilla Les agradezco muchísimo En esta asociación que tenemos Es decir Estamos transfiriendo Toda nuestra tecnología Sin ningún tipo de restación Para decir Y que tenemos que seguir Mira complementando Y poder complementarnos Digamos Lo mejor que haga uno O tenga uno Hace poco estábamos También en Paraguay Fuimos con el Presidente Lugo Ese es otro país Bueno Paraguay ya me ha Paraguay tiene mucho Pero que los pobres Los pequeños No tienen maquinaria No tienen Sino la tierra Y las manos Y la voluntad Ahora Otro tema Con Argentina Es el de los fertilizantes Hace poco me preguntó Cristina Hugo Vos tenés allá Roca fosfórica No Claro Estamos comenzando A explotarla Argentina no tiene Incluso Argentina No tiene hierro propio No Tienen empresas Siderúrgicas Pero no tienen Producción de hierro Aquí tenemos Una reserva Para 150 años De hierro La roca fosfórica Reserva Ya Pequibén Saúl Saúl Se escapó Saúl Cada vez que llamo Alguien No se fue No se paga No se paga Aquí viene Raúl Aquí viene El presidente De la petroquímica Tú conociste A los compañeros Mucho gusto De la petroquímica Que la iban a privatizar La salvamos en la raya Mira El presidente De Fíjate De ¿Cómo se llama? Pedro Camero Mira Las minas De roca fosfórica ¿Cómo va? El cálculo Sí Va bien Ahí estamos Pensamos que tenemos Alrededor de 100 millones De toneladas Eso nos da Eso ya en Navay En Navay Sí Estamos trabajando Y por aquí en Carabobo También hay otra mina En Ríecito Que es Falcón Falcón Perdón Pero es pequeña Aquella es la grande Con Bielorrusia Nos están ayudando A montar una fábrica De roca fosfórica Del fosforo Argentina no tiene fosforo No, no hay nada Ni Uria Uria tampoco Ah, entonces ya podemos Ponernosotros una planta mixta Para producir todo Una multinacional Y fija los precios Lo que a mí se me ocurrió Llamar Y tú sabes dónde nació Ese término En Nicaragua Con Daniel Ortega Hablando Y dijo Yendo Y él hablándome De la experiencia sandinista Del pasado Y del nuevo La nueva época Que empezamos a vivir Llenos de emoción Y tal Y se nos ocurrió hablar Así como hablan De las transnacionales Pero eso está asociado Al poder Y el hemónico Se nos ocurrió Gran nacionales Empresas Gran nacionales Ustedes Y nosotros Aquí estamos formando Una gran nacional Y quien quita Que nosotros En el futuro Pronto Lo más pronto Que podamos Estemos Juntos en Nicaragua Estemos juntos En Paraguay Haciendo tractores También Allá que vamos Bueno El tiempo Me están corriendo ya Me están jalando Para allá María Bien compañero Muchas gracias Vamos a darle un aplauso A estos trabajadores Trabajadores Todo esto Lo fabrican ustedes allá Me imagino Excepto el botón De Brasil Excepto el resto De la transmisión Caja Y credenciales Todo lo que se haga Para un 50% Los padres No están mal Dignos Ludos Chachos ¿Cuánto tiempo Tienen ustedes aquí trabajando? No Yo tengo Aquí en la En este proyecto Aquí Se comenzó Una semana ¿Cuántos trabajadores hay? Aquí vemos Diez Diez Ah Bueno ¿Viven aquí cerca? Yo vivo en un castellón aquí Llamado Cardenillo Ya ¿Cómo te sientes? Fino Fino Sí Alante Alante Que vamos ¿La mujer cómo está? No, desgraciadamente Soy vivo Lo lamento mucho No, tranquilo ¿Qué año tienes yo? Sí, tengo uno ¿Qué edad tienes? Siete años ¿Siete años? ¿Está estudiando? Sí ¿Está estudiando grado? Dale un abrazo y la bendición Ok Ese parante muchachos A dar ejemplo De la clase obrera revolucionaria Son ustedes Puntal de la revolución La clase obrera La nueva clase obrera En el proyecto Nosotros vamos a lograr el presidente En Huarico Que ha producido Es la parte de la caja Y lo que es la parte de la carrocería Que ha hecho fibra de vidrio Y es lo primero que vamos a sustituir en el proyecto Fíjese Bueno, y esto es petroquímica Ah, no, por supuesto Esto lo fabrican ustedes allá No No Ahora me viene de nosotros Amelia Sí, aquí Saúl ¿Qué tipo de plástico es este? Sintético ¿Cómo no? ¿Qué tipo de plástico es este? ¿Lo producimos nosotros aquí? No, eso lo vamos a producir en Paraguayá Es el estileno butadiano ¿En cuánto tiempo estamos listos para producirlo? Estamos pensando como para el 2013 Estamos trabajando levantando la fábrica ¿Eh? Está ir sustituyendo todas las fábricas Claro, claro ¿Cuál es lo que tú me decías que van a sustituir? Es la fibra de vidrio Este primer tractor ¿Cuál es la fibra de vidrio? ¿Cómo es? Es la fibra de vidrio Está parcazo, tapote, portatabletas Entonces con pequeñas fitro podemos ganar el empleado suficiente para hacerlo de lata, para hacerlo tal cual, es mejor, es mejor, esto es un tipo de plástico, fibra de vidrio reforzada. Y allá vamos a tener el área de fundición, que también entonces, los contrapesos, ya los fundiríamos acá, elaminados, en la fábrica que va a estar en... ¿Esto son contrapesos? Sí, sí. Para aguantar allá... Para que el tractor no cabe ese... Ah... Era el primero, vamos a darle un aplauso pues al primer tractor. ¿Qué nombre tiene ese tractor? Pedro Camejo. Pedro Camejo, pues. Vamos a ponerle, después le ponemos un uno aquí. Pedro Camejo, uno. Ah, ya está listo. Número uno. Piensan por adelantado. Número uno, y aquí le ponemos sí. No, allá mandamos. Bueno, entonces aquí nos vamos. Sí. ¿Quieres hablar conmigo aquí? Oye, pero es un tractor de lujo, además. Mira el tipo de asiento que tiene. De repente yo agarro pavarita. Tiene que ir cómodo. Tiene que ir cómodo. Claro. Se la diga. Como lo rinda más. Exactamente. ¿Qué potencia tiene el motor? 160 HP. 160 HP. ¿Y los implementos, rastra y todo, ustedes también lo fabrican? No, no. Nosotros no estamos fabricando. Es decir, pero incluso hemos combinado que hay una necesidad que se pueda dar. No. Podemos desarrollar conjuntamente la ingeniería para poder hacerla. Claro, claro. Yo creo que es necesario. Pedro Camejo y nosotros. Sí. Sobre todo lo que tenemos para ahorita. Que uno lo implementa. Claro. Y es fácil fabricación. Claro, claro. Creo que es necesario. Y el trabajo en esa empresa. Bueno, yo me voy en el tractor. Quienes... Nos vemos allá en el... En el... Nos vemos allá. Gracias, Francisco. Francisco, Francisco. Francisco, Francisco. Raúl. Para mí también. Para nosotros. Aquí nos estamos consiguiendo por el mismo camino. Mira, el abrazo que se dieron nuestros padres, Bolívar y San Martín, en Guayaquil. Aquí estamos nosotros multiplicándolo hoy. El abrazo. Queremos mucho. Dale a la vuelta. Vente tú también, Armando. Bueno, tomen la foto con la cámara de Armando. Dale a la cámara ahí. Sí, a ver. Lo queremos mucho. Dale a la cámara a los muchachos. Fuerte, fuerte. Vénganse, a ver. Que viva Argentina. Que viva Venezuela. Bien. Vamos. Gracias, muchachos. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Espero ir algún día a visitarlos allá a Córdoba. Yo quiero ir. Quiero visitarlos. Y hablar con los trabajadores. Cuando nos dijeron Venezuela, esta era toda una aventura. ¿Sabes? Nosotros somos chiquitos. Ahora llegamos acá y realmente nos queremos felicitar por la gente que nos está. La solidaridad de Javier. La solidaridad de Javier. De Javier. De Javier. Y el trabajo que está hecho aquí. Y los muchachos que están trabajando. Porque... Y lo que han hecho, te diré que es mejor que lo nuestro. Nosotros... Sumamos lo mejor que tenemos. Nosotros estamos muy sorprendidos por todo lo que están haciendo aquí. Realmente es un trabajo y un esfuerzo. Que lo debemos felicitar a usted principalmente. Gracias. Y Javier, que es nuestro nexo. Me sumo yo a la felicitación pues. Javier. Y a Elías. Y a todos. Gracias. Elías. No, Elías. Yo una vez llamé a Elías una noche. Y le dije, mire Elías. Ese Ministerio de Agricultura no da pie con bola. No daba pie con bola. No había dado pie con bola. Se tragó gente. No arrancaba ningún programa. Nada. Eran los primeros años. ¿Dos mil qué? Dos mil... Tres. Después del golpe y todo. Y yo le dije, bueno Elías. Él es sociólogo. No tenía experiencia en esto. Nada. Pero es un cuadro político. Un muchacho dedicado al estudio. Al trabajo. Honesto. Le dije, búscate el mejor equipo que tú puedas. De la juventud. Porque... Yo te conocí a ti cuando tenían ustedes 20 años. O 25 años. Eran líderes estudiantiles. Le dije, te voy a mandar a empezar pruebas de fuego. No permita que te traga ese ministerio. Trágatelo tú. Y ahí va el muchacho. Bueno, gracias. Será ministro hasta 2040 por ahí. Vamos pues. Vamos. Aquí, aquí la mano. Miguel. Lista. María. ¿Dónde está María? ¿Dónde está el operador? Bueno, vente pues. ¿Y tú eres de dónde? ¿Argentino también? Sí, señor. ¿De dónde? ¿De Córdoba? De Córdoba. Córdoba. Ajá. ¿Dónde está María? ¿Quién más va conmigo aquí, gobernador? Vamos. A ver. No, ahí está bien. Como tú. No sé. Esto es el cruche. ¿Ve? Este es el freno. Este es el acelerador. Hay que encrochar para prender. ¿Ve? 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 No hay. No hay. Agárrate bien. Claro. Y atrás, Elías. No caes atrás. No hay bien agachadito ahí atrás. ¿Ve? ¿Ve? ¡Ve! 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 Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo pues el recorrido por todo lo que es el complejo agroindustrial Vuelvancaras, precisamente en uno de los tractores que fueron ensamblados el día de ayer, el primer tractor que fue ensamblado acá en el estado portuguesa, en este complejo agroindustrial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela visitó la agrotienda socialista de Turén, la número 26 a nivel nacional, que ofrece productos de agroferretería, semillas certificadas, fertilizantes naturales y servicios de asesoría técnica a productores campesinos. El presidente en estos momentos se está dirigiendo a lo que es la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, ESISA. Está enmarcada dentro del Convenio China-Venezuela. Acaba de salir en estos momentos de lo que sería el taller Pedro Camejo, de Servicios de Mecanización y Transporte Agrícola. A nivel nacional es la Unidad de Producción Socialista número 16. El presidente de la República se encuentra, pues, en lo que es todo el parque donde se encuentran los tractores, que hacen, pues, forman parte de lo que significa este complejo agroindustrial. Podemos comentar que dentro del Convenio Argentina-Venezuela, el Proyecto PAUNI de Venezuela, tiene como objetivo final la construcción de tractores con producción 100% nacional, gracias a la transferencia tecnológica suministrada por el hermano país de Argentina a través del convenio que existe con Venezuela. Y para lograrlo se ejecutará en cuatro fases. La primera fase corresponde al preensamblado de tractores procedentes de Argentina, situándose en las instalaciones asignadas dentro del Complejo Vuelvan Caras, en el municipio Turén del estado portuguesa, estimándose ensamblar para el primer año 400 tractores. La segunda fase se realizará un ensamblado más detallado y completo, incorporando partes de piezas nacionales de forma paulatina. También se estima incorporar como parte del proceso la fabricación de piezas, como la trampa del tractor en plástico reforzado en fibra de vidrio. A partir de esta fase el proyecto se continuará a ejecutarse en la comunidad de El Sombrero, en el estado Huarico. La tercera fase se comienza con la adquisición de equipos para el control de calidad de máquinas herramientas, para dar comienzo a la fabricación de piezas y partes que pertenecen al mecanismo de funcionamiento del tractor, como por ejemplo el sistema de engranajes. También formará parte de esta fase la incorporación del proceso como corte, conformado y soldadura. Todo esto para continuar con la incorporación de piezas de la producción nacional, fabricada en las propias instalaciones de Pauni Venezuela, tomando en cuenta que esta empresa, Pauni, fue rescatada por trabajadores en Argentina. La cuarta fase está vinculada dentro de lo concerniente a la fabricación, que tiene que ver con piezas de fundición gris, como los discos de llantas y contrapesas entre la fundición nodular. También podemos comentar que el complejo agroindustrial Vuelvan Caras está ubicado en la carretera nacional R vía Santa Cruz. Cuenta con 51.68 hectáreas y fue donado por la alcaldía de Turén. Los linderos tenemos que en el norte está con el río Acarigua, al sur con la carretera nacional R, este vía férrea oeste ejidos municipales. Gracias, Miguel. ¿Ah? Sí, por aquí. ¿Ah? Esta planta, ¿no? Sí, esta planta, ¿no? Miguel, muchas gracias. Gracias. Te le mereces, señor presidente. Lleva yo un abrazo a todos los trabajadores, ya a tu familia. A tu mujer, inclusive, amén. Igual ustedes. Gracias. Amén. ¿Esto es maíz? Maíz, mi hija. Esto es maíz, ¿no? Ajá. Entonces, aquí tenemos la planta de procesamiento de... Pasta a base de maíz y arroz. Pasta a base de maíz y arroz. Espagueti de maíz. Mucho mejor que el de trigo. Hola. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo te llamo Numa. Numa Jiménez. Coordinador de la planta. El ingeniero de control de calidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero saber si estamos saliendo al aire. Por aquí. A ver, ¿dónde está Teresita? ¿Sí? No, por acá, por el... El sonido de acá. Bien. Estamos saliendo al aire. Correcto. Bueno, explícanos, pues, Numa. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal? Esta es la recesión de maíz blanco para la pasta a base de maíz y arroz. Aquí recibimos la materia prima, le hacemos control de calidad, análisis físico. Esta planta es tecnología china, me dijo Elina. Tecnología china. Tecnología china. Bien. Vamos a darle la vuelta rápido a la planta. Adelante, presidente. ¿Cuántas plantas de estas tenemos ya instaladas en el país? Esta es la primera planta en el país. Es la primera. La primera de seis plantas que van a ser colocadas. De la Corporación Venezolana Agraria. Eso. Esto es planta socialista. Bien. Sigue, sigue tú explicando, Numa. Presidente, aquí le hacemos tratamiento al maíz. Antes de ser procesado como pasta, primero hay que hacerle un tratamiento adicional, que sería la objección del producto, el endosperma. El maíz y el arroz. No, solamente el maíz, le hacemos un tratamiento. Y el arroz. El arroz pasa directo a la pasta. Ah. Es una combinación. Es una mezcla. Puede ser combinación tanto de maíz como de arroz. O puede ser solo de arroz. Puede ser solo de arroz, solo de maíz. O ambas combinaciones. Yo quisiera probar la pasta. Por supuesto. Quiero llevar una muestra para mandarla preparada. También, no hay problema. Porque hay que hacerle. Esa es otra cosa. Hay que hacerle publicidad. Así como el capitalismo hace su publicidad para convertirnos a veces en consumidores compulsivos y sin sentido, a veces para dañarnos la salud. Vamos a hacer la publicidad nuestra. Claro, presidente. Sí. Quiero que me den cuáles son las virtudes de esta pasta comparada con las otras. Comparada con las otras pastas. Esta pasta está a base, hecha a base de almidón. Contiene vitaminas, minerales, 360 kilocalorías. Esto es el maíz. El arroz lo convertimos en harina con los molinos de martillo. Esto es el arroz. Esto es el arroz. Y el maíz está por allá. El maíz es por allá. Hoy estamos haciendo pasta a base de arroz. Adelante. ¿Cómo están ustedes, trabajadoras, trabajadores? Esta es la pasta ya. Esta es la pasta ya. Pero tan rápido sale. ¿Cómo están, compadre? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los trabajadores y trabajadoras. Oye, esta es la pasta ya. Pero qué maravilla. Solamente le falta la cocción. Ya esto está listo para la cocina. Esta es la pasta. Le hacemos la cocción ahorita aquí atrás. Es decir, que el arroz entra allá. Entra allá. Lo convertimos en harina. Le hacemos la pasta. Mira qué maravilla. ¿Cómo están, compañero? Luego de aquí, presidente. Hola. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo están? Jonathan. Mareli ya le había saludado. ¿Tú venías de por allá conmigo? Hola, compadre. ¿A quién tienen encerrado ahí? Ahí cocinamos la pasta. Ahí la cocina. Ahí la cocinamos. Ahí la cocina. ¿Ah? Si quiere ver el proceso de cocción. Vamos rápido, pues. Pase. ¿Cómo están, muchachos? Freddy. ¿Cómo están, Freddy? Arrévalo. ¿Todo bien? ¿Ustedes son los cocineros? Gracias. Tenía tiempo por venir a inaugurar este complejo. A ver. Dale vuelta, a ver. Ahora. ¿Dónde la empaquetan? Al final del proceso productivo. Aquí cocemos la pasta hasta un 80%. La precocción. ¿Antes de...? La cocemos, la peinamos. Antes de empacarla. Antes de empacarla, por supuesto. O sea que ya lleva 80% de precocción. Pre-cocida. 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 El otro 20% se lo hacemos en la cocina en la casa. ¿Cuánto tiempo mete la pasta aquí? Un minuto 20 segundos dura la pasta aquí. Qué maravilla. Con vapor a 0.05 o 0.06. ¿Cuál es la producción por día? 3.000 kilos diarios. 3.000 kilos diarios. 3.000 kilos diarios. 3 toneladas. 3 toneladas diarias. 3 toneladas. Bien sea de arroz o de maíz. Bien sea de arroz o de maíz. Gracias, muchachos. Los felicito. Estas son las cámaras de secado. Las cámaras de secado. Bien. No hace falta que veamos todo. Ya uno con esto es suficiente para ver la maravilla. Y esto aquí secado también. Secado. Todo esto es de la planta. La cámara. Cámara de secado. Luego de esto... ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Tenemos... Hasta luego, muchachos. Saludos. Los felicito. Vamos a pedir un aplauso para todos los trabajadores de la planta. Felicitaciones. 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 Somos 30 trabajadores en total, presidente. 30 trabajadores. Y luego... Aquí le hacemos el peinado a la pasta para soltarla. Ah, muchachos. ¿Qué tal? Saludos. Felicitaciones. Qué bonita está la planta. Y este es el área de secado. Y luego viene secado y empaquetado. Y empaquetado. Vamos a ver los paquetes finales. ¿Qué es esto que tienen ustedes aquí? Esta es degustación de producto. ¿Cómo están ustedes, muchachos? La pasta. Si quiere probar la pasta. Más tarde. Más tarde la pruebo. Más tarde. Como estoy en pleno programa. Lo que sí puedo probar es un pedacito de queso. ¿Eh? De CBA. Todos en la CBA. Todos en la CBA. Esta es pasta de maíz. Esto es bueno mostrarlo, eh. Ok. Y esta es la de arroz. Maíz. Arroz. La pasta de tomate. ¿Se prepara a dónde? En guarico. No. ¿A dónde? Kibor. Kibor. ¿Y esto? Sesuero. ¿Cómo? Este es. El estudio del sueño. Es la cooperativa que está pegando. Pero ¿esto qué es? Esta es. Esta es la cooperativa que está pegando. Esta es la cooperativa que está pegando. Ah. Cubito. Bien. Hay de todo aquí. ¿Qué dice ahí? Si va. Si va. Si va. Si va. Si va. Si va. Con pasta. La pasta. Si va. Esto es de arroz. De arroz. Una maravilla. Yo quiero llevarme un paquetico para mandarlo a preparar por allá esta noche. Quiero cenar pasta. Pasta de arroz y mañana pasta de maíz. Los felicito pues muchachos. ¿Tú eres de dónde? Sí. ¿Y tú? Tarquisimeto. Muchas gracias muchachos. Muchas gracias. Esto se lo come el gobernador ahora. Adelante. Ajá. ¿Cómo no? El empaquetado sería ya. A ver. Quiero ver el empaquetado. Espérate un segundo. Mira qué maravilla. Este pastel está listo para ser empaquetado. Qué feliz me siento yo. Al ver los resultados. Vale. Del esfuerzo de tanta gente y de tantos años. Ve. Arroz. Y maíz. Para la alimentación del pueblo. Aquí empaquetan. Rápidamente pasamos. Primero la cortamos. Aquí reciben como las crinejas. Exactamente. Estos son como crinejas. ¿Cómo están muchachos? ¿Ustedes son de aquí de Turén? Sí. ¿Dónde aprendieron tantas cosas? ¿Ustedes hacen pasta ahora? ¿Ah? En Turén. En Turén sí saben cosas. Hasta hacen pasta aquí en Turén. Que Dios los bendiga muchachos. ¿Cómo están compañeros? Aquí pasa el proceso de. Esta es una máquina empaquetadora. La calidad, ¿no? El control de calidad. El control de calidad. Ya. Empaquetado. A ver. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Esta maquinaria toda vino de China? Todo esto maquinaria es de China, presidente. Esto es parte del día del convenio. El convenio. Uno de los tantos convenios de cooperación con China. Componente agroindustrial. Argentina, China. Bielorrusia. Irán. Brasil. Argentina. Hola comadre. ¿Cómo te llamas tú? Jenny. Jenny Gómez. Jenny. ¿De dónde eres tú Jenny? Yo pertenecco a la comunidad de La Macobera. ¿De aquí mismo de Turén? Sí, aquí cerca. ¿Cuántos hijos tienes? Siete. ¿Siete? ¿Grandes ya algunos? ¿Tienes nietos? Mayor, catorce años. Ah, catorce años. La menor tiene cuatro años. Cuatro años. Que Dios los bendiga a todos. ¿Y desde cuándo tú estás aquí? Tengo dos meses. Dos meses. ¿Y dónde? ¿Tú eres empaquetadora? Sí. ¿Trabajas en alguna otra área o solo en empaquetado? Bueno. Como tal presidente, estamos tratando de capacitar al personal en todas las áreas. Ah. Ese es el socialismo. Ese es el socialismo. Ese es el socialismo. Que no haya un gerente que esté todo el día por allá en aire acondicionado y en una camioneta y tal. No. Todos somos iguales. Todos iguales. Todos iguales. Tú puedes estar aquí. O una buena familia. Una familia. Tú puedes estar aquí una semana. Puedes estar otra semana allá en el peinado. Otra allá en el mojado. Esa es la idea. Otra en el secado. De repente pasas una temporada sembrando arroz. Ja, ja. ¿Te das cuenta? Vas a sembrar arroz. De repente pasas una temporada distribuyendo la pasta en las escuelas bolivarianas. En un camioncito por ahí. ¿Ves? Distribuyendo. Asegurándote que le llegue el trabajo, el producto del trabajo de tanta gente a quien tiene que llegarle. Vigilando. Vigilando. Porque hay muchos vicios por ahí. Hay gente que de repente viene y se lleva esto y lo compra bien barato en Mercal para revenderlo. Porque es el veneno capitalista. Todo eso hay que combatirlo con conciencia y con control social. Yo me siento muy feliz, ¿sabe, Jenny? Porque yo que soy llanero y recorrí muchos años estas sabanas de portuguesa, de varina, de apure. Yo vi la muerte, ¿sabe? Yo vi la sabana muerta. Hoy ha resucitado la sabana. Tú eres la sabana. Sabana, sabana, tierra. La patria, la patria. Me siento muy agradecida porque en realidad son siete niños que tengo, ¿verdad? Entonces, este empleo que nos beneficia a todos. ¿Tú no tenías empleo? No. Y ahora, ¿cuál es tu ingreso aquí? Estoy activado. El salario. Ah, el ingreso. ¿Eh? Mínimo. El salario mínimo. Ajá. Es decir... El salario mínimo está ahorita en 700, 700 mil, poco más. Ajá. Bueno. Quiero que sepas una cosa. El salario mínimo aquí en Venezuela es el más alto de América Latina. El salario mínimo más alto de América Latina. Ahora, es un salario mínimo, ¿eh? Y ya que establece o permite al trabajador, la trabajadora ir estableciendo un piso para salir del nivel de subsistencia donde no tenían salario, no tenían ingreso. Ahora tienen un salario mínimo, seguro, y yo diría mínimo, sólido. Pero, además, la sexta tique. Que la sexta tique está ahorita en... 690 mil bolívares. 690, casi el doble. Entonces, son 7 más 6, 1.3. 1.3, 1300 bolívares fuertes. 1300 bolívares fuertes son, entre dos, casi 650 dólares. En muchos países del mundo, una trabajadora como tú ganas, si acaso, 100 dólares al mes. Si acaso, aquí son 600 dólares. Y eso debe seguir mejorando en la medida en que la productividad aumente. Cuando la producción se incremente, entonces ellos recibirán también un reconocimiento moral, primero, y también, ¿no? Este, un reconocimiento especial para que incrementen su salario, su ingreso, pues. Pero, además, el ingreso va más allá del salario, o el salario va más allá del ingreso, corrijo. ¿Por qué? Porque tienes vivienda propia. No. Ah. Entonces, el socialismo tiene que hacer planes de vivienda para ella. La empresa, la CBA, con el apoyo del ministerio, el apoyo del gobierno revolucionario, el apoyo del gobernador. Entonces, tú tienes que engrosar pronto la fila maravillosa de quienes tienen vivienda propia. Y tus siete hijos, ¿no me dijiste? Siete hijos. Y ella, ¿cómo te llamas tú? Lorena Salvatierra. ¿Ah? Lorena Salvatierra. Lorena. ¿Cuántos hijos tiene Lorena? Tres. 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 ¿No tenías trabajo tampoco? Tampoco. Estoy muy agradecida de usted. No, no me des más gracias. Yo les agradezco a ustedes, negra. Les agradezco a ustedes. Ahora, mira qué bonito. Están empaquetando la alimentación para nuestros hijos, para la familia. El ingreso tuyo es el mismo que tiene Jenny. Igual. Ok. ¿Y tienes vivienda propia? Este, no. No tiene, ve. No. Entonces, el nivel de vida de ellos hay que abarcarlo completo. Los hijos. Los hijos. Atender la familia. La familia. La. La vivienda. La educación. La salud. La capacitación. Ustedes tienen que seguir estudiando. Y cada día capacitándose más. Bueno, aquí estamos. Con esta. Compañera. Compatriota. Aquí. En la fase final de esta fábrica. ¿No? Procesadora de maíz. Y de arroz. Pasta base de maíz. Y arroz. Procesa el maíz. Procesa el arroz. para convertirlo en esta maravilla pasta, les recomiendo que consumamos pasta de maíz pasta de arroz es la pasta patria es la pasta de la patria esto va siendo pasta patriota pasta patriota para todos y para todas vamos a darle el pase pues este día bonito cuando son ya casi la una de la tarde negra que te parece de hoy domingo 11 de enero aquí en Turén aquí en este maravilloso complejo agroindustrial vuelvan caras el socialismo nacional bolivariano bueno ahí dice Nayibé Nayibé verdad Nayibé Nayibé Molina nuestra periodista compañera te doy el pase Nayibé allá en el set mientras nosotros nos desplazamos adelante Nayibé gracias presidente si nosotros en estos momentos continuamos en este primer alopresidente del año 2009 nosotros en estos momentos estamos acompañados del viceministro de economía agrícola del ministerio del poder popular para la agricultura y tierras y presidente del banco agrícola venezolano Richard Canan vicepresidente quisiéramos conocer el impacto social que ha tenido este complejo agroindustrial acá en el estado portugués si buenas tardes a toda la audiencia estamos en el complejo agroindustrial vuelvan caras en Turén estado portuguesa con nuestro comandante presidente inaugurando en este caso la séptima unidad de mecanización Pedro Camejo una unidad que cuenta con más de 3.500 máquinas entre tractores cosechadoras e implementos para prestar un servicio a nuestra comunidad a nuestros productores más humildes esta es la vanguardia de la revolución la vanguardia del socialismo agrario prestando servicio a nuestros productores en el caso de esta unidad de producción de Pedro Camejo que está aquí en Turén tenemos 270 implementos entre cosechadoras de arroz y de maíz que es lo que se genera aquí en esta zona la producción de esta zona y estamos prestando servicio a más de 1.600 productores de todo el entorno es importante destacar que en el periodo de cosecha los intermediarios y las empresas privadas se aprovechan de nuestros productores cobrándoles hasta el doble y el triple del precio regulado en la cosecha por eso esta unidad de mecanización va a ser vanguardia en cuanto al cobro justo de lo que es el servicio de mecanizado y tenemos un servicio especial de hasta 50% de descuentos por debajo de lo que establece la gaceta para prestar el servicio de cosecha de 5.000 bolívares por hectárea para nuestros productores y productoras eso ya es un ahorro sustancial tenemos también en el caso del servicio de siembra que nuestros tractores los pases de rastra se cobran hasta 200 bolívares por hectárea también aquí aprovechando y acabando con estos intermediarios que vienen a abusar de nuestros productores y lo que es la ganancia el que siembra la tierra tiene que tener un precio justo y por eso esta unidad de mecanización con todos los servicios aquí nuestro comandante presidente ya dio inicio a la unidad de ensamblaje de tractores PAUNI unos tractores Pedro Camejo ensamblados en el país adaptados a la tecnología de nuestros productores de arroz y maíz con una inversión para iniciar unos 500 tractores que vamos a ensamblar este año de 55 millones de dólares para poder otorgar un servicio de primera calidad a todos nuestros productores y productoras también en el caso de la agrotienda socialista que nos encontramos aquí además del cemento que se vende a un extraordinario precio de 9 bolívares por saco y en el mercado para que ustedes vean y vean al público se consigue entre 26 y 30 bolívares para que ustedes vean los intermediarios que están aprovechándose de la comunidad por eso hemos pedido a todos los consejos comunales iniciar el proceso de contraloría social para que tanto el servicio de mecanizado de Pedro Camejo como el cemento que se expende en nuestra agrotienda sea controlado sea vigilado por los consejos comunales para evitar que haya algún tipo de irregularidad en este proceso tenemos allí los productos como bien lo señaló el presidente a un precio justo ahí se expende la semilla certificada por el INEA para el maíz ahí también vendemos todo lo que son los insumos para la siembra todo lo que es el control de las enfermedades propias de los animales o los insumos que necesitamos para el campo y el fertilizante que se consigue a 18 bolívares fuertes esto es bien importante porque además forma parte de una red en todo el complejo nuestros institutos de financiamiento como es el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista Fondaz y el Banco Agrícola otorgan los créditos a los productores luego los productores vienen a la agrotienda socialista retiran los insumos que necesitan para la siembra luego Pedro Camejo presta el servicio de mecanizado se arrima esa cosecha a los silos de casa que son nuestros silos del estado y luego se trae esa producción hasta esta planta de procesamiento de pasta de arroz y maíz o va a nuestras trilladoras de maíz de arroz perdón o nuestras plantas de maíz que ya hemos inaugurado con el convenio con Irán entonces es un círculo completo socialista porque al final estos productos que por un lado garantizamos un precio justo para todos nuestros productores agrícolas con el precio regulado en cada uno de los eslabones de la cadena pero después el producto final va a un precio solidario para nuestros consumidores por ejemplo en el caso de esta pasta el empaque de 400 gramos va a estar en 1,5 bolívares fuertes mientras el producto de la empresa privada vale más de 2,5 bolívares o sea tenemos un ahorro para los ciudadanos igual en el caso de la harina de maíz que se vende en 1,8 bolívares fuertes en el caso del arroz 1,6 bolívares fuertes o sea toda nuestra producción está con un precio solidario socialista como son nuestras empresas de la corporación venezolana agraria importante destacar también que nuestra empresa mecanizada en todas sus unidades de mecanización tiene maquinaria de los convenios internacionales tenemos maquinaria de Argentina tenemos maquinaria de Bielorrusia maquinaria de Brasil de China prestando servicio en esos convenios que firma nuestro comandante presidente por todo el mundo para brindar tecnología de primera calidad tecnología de punta en el servicio que necesitan nuestros productores en el caso nada más de Turén ya hemos preparado la tierra recuperado la vialidad agrícola en más de 80 kilómetros totalmente gratuito es un servicio prestado por la unidad de mecanización Pedro Camejo en todos los entornos donde se encuentran las plantas para garantizar que la vialidad agrícola esté lo suficientemente consolidada para que en el periodo de invierno podamos sacar esa cosecha que estamos financiando esto es importante para nosotros luego también tenemos el tema del financiamiento como hablé antes el año 2008 cerramos en más de 2,9 millardos de Bolívares Fuertes con un financiamiento a 50 mil productores pequeños productores y medianos productores que son el objetivo de nuestro plan integral de desarrollo agrícola fortalecer a nuestros pequeños y medianos productores prioritariamente en los rubros que necesitamos necesitamos incrementar la producción de arroz la producción de maíz blanco la producción de girasol y la producción de soya por eso tenemos un plan especial de financiamiento para estos rubros también estamos iniciando un plan especial de invernaderos para incrementar la producción de hortalizas lo que es principalmente pimentón tomate y cebolla y tenemos un plan especial de financiamiento de maquinaria agrícola para los consejos comunales a través del convenio que tenemos con Beneirán también aquí se me olvidó decir maquinaria de Beneirán que se ensambla en el país gracias a nuestro convenio con los dos presidentes y logramos entregar un kit de unidad de mecanización de 5 tractores con sus implementos a través de fondados a consejos comunales consejos comunales ligados al campo que ellos mismos se organizan cuál es la prioridad para la preparación de la tierra y eso tiene un bajo costo sin retorno para el Fondas y el pago que hacen estos productores es al banco comunal garantizando que el retorno de los recursos quede en el propio banco comunal para que sigamos financiando a nuestros productores y productoras es un enfoque socialista de precios justos para nuestro productor garantizando la disponibilidad de alimentos durante todo el año viceministro hoy casualmente estamos inaugurando este complejo agroindustrial pero también estamos viendo que ya se comenzó con la segunda fase si en este complejo agroindustrial también vamos a construir con lo que son los subproductos de las plantas principales una planta de alimentos balanceados para animales de una capacidad de 20 mil toneladas lo que nos permite también tanto en la agrotienda como a los distintos productores de ganadería y de otras áreas otorgar o tener esa materia prima a muy bajo costo estamos construyendo también aquí una batería de silos con el convenio con Brasil una batería de silos que tiene una capacidad de 6 mil toneladas y vamos a tenerla en funcionamiento en aproximadamente tres meses y por último estamos construyendo una planta de procesamiento de aceite de girasol y ajonjolí esa planta también va a estar en funcionamiento en este año 2009 garantizando que la producción de ajonjolí que tenemos este año de girasol perdón que tenemos este año una producción récord que supera las 30 mil toneladas pueda ser procesada aquí mismo en Turén garantizando el incremento de la producción bien también vamos a conversar en este momento nos está acompañando el señor Rufino Rivero quien es productor de acá del estado portuguesa quien también se ha visto beneficiado con la obra esta obra emblemática acá en el estado portuguesa usted me comentaba que empezaron 14 productores de la zona 12 productores ahorita se incorporaron 42 productores el cual ya somos 54 que vamos a continuar con el rubro maíz bueno en estos momentos nosotros vamos ya a hacerle entregar el pase al comandante presidente de la república valioriana de venezuela quien está pues ya acá en el sitio sin embargo vamos a seguir conversando con el señor Rufino ya que su experiencia ha sido muy importante con respecto a Pedro Camejo primeramente le agradezco a la empresa socialista Pedro Camejo al ingeniero Mejía que nos ha dado un apoyo conjuntamente con su equipo de trabajo nos han demostrado que si tienen el socialismo por dentro porque si se han metido en el campo con nosotros han cultivado las tierras conjuntamente con nosotros y estamos agradecidos de esa parte de Pedro Camejo bien muchísimas gracias entonces eran palabras de el señor Rufino Rivero quien es productor agrícola y nosotros con esta información del señor Rufino regresamos el pase con usted presidente adelante muchas gracias muchas gracias gracias y saludo a todos los invitados especiales al set en esta mitad de sabana en esta mitad de sabana de portuguesa viceministro Iván Gil Gerardo Roja Richard Canan gobernador Wilmar Castro Gilda Gigi no está Gigi aquí te pusieron Gilda tú eres Gigi Gigi la primera dama de portuguesa la señora de Castro Gilda Díaz Gigi Rebeca mira como está Rebeca de gigantesca viste a María Rebeca ajá me acuerdo cuando jugaban ustedes le tiraban piedra mira María está por aquí María y Rebeca ¿quién es mayor de las dos? María ¿no? María son casi igualitas casi igualitas de la misma camada las hijas y los hijos Antonia Muñoz está por aquí Antonia Muñoz vicepresidenta del partido socialista por la región centro occidental vamos a darle un aplauso y un saludo Antonia quien le entregó por todo lo alto la gobernación a Wilmar Castro Soteldo el estado portuguesa 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 yo creo que es una muy buena idea lo de la carretera una carretera que integre portuguesa por dentro a Carigua ¿no? que pase por aquí Píritu Turén el playón Guanarito y el puente cae a Sabaneta por ahí es una vía histórica vamos a trabajar ese proyecto Elías Diosdado que debe estar por allá oyéndonos ordenemos ¿no? para ver para empezar a hacer el proyecto comencemos a elaborar el proyecto una buena carretera que cruce portuguesa del noroeste hacia el sur hacia el sureste y brinque hacia Varina y más allá hasta la pure es decir fíjense yo me permito tomar esta reflexión aquí está el mapa el mapa de Venezuela marcadores a la mano marcador rojo ayer estábamos por aquí en el sombrero más o menos por acá en Huarico luego en la noche estábamos acá en San Carlos aquí el satélite aquí el frente campesino por el SIG y hoy estamos por aquí en Turén de Araulia Carigua aquí hacia el sur un poco aproximadamente hace unos días estábamos aquí en Florentino en Sabaneta inaugurando la planta de maíz de harina de maíz precocida socialista y además inaugurando el rebaño de la ganadería Siboney cubana ahora venezolanizándose Apure hace poco estuve en Apure llegamos de imprevisto aquí a El Orsa la gente de El Orsa creo que no se dio cuenta eso se enteraron después pero les pasé por todas las calles recorriendo viejos correderos María andaba conmigo Rosa los nietos la nieta Rosinés Luis Reyes y fuimos allá a la mata del Congrio Fundo Zamorano inspeccionamos ahora fíjense esto casualidad no lo es vean ahora lo que voy a dibujar sobre el mapa dibujé cinco puntos ahora voy a hacer esto a unir los puntos y es un círculo la sabana es un gigantesco círculo ahora que ocurre cuando estamos hablando de esta carretera de portuguesa por dentro porque aquí viene la autopista anoche nos vinimos de San Carlos a Guanare por la autopista hay un tramo que falta por allí está en reparación ¿no? hay que terminar eso Dios dado anoche llamé a Dios dado para concluir ya el tramo que falta de la autopista José Antonio Páez obra de la revolución proyectada hace cuarenta años y abandonada por la Cuarta República ahora esta carretera voy a dibujarla en negro de la que estamos hablando sería para unir a Araure a Carigo Araure con Píritu Turén hacia abajo Guanarito Playón Guanarito y caer por aquí a entre Libertad y Sabaneta por aquí para el mar de Morrones correcto por la isla y luego y luego yo tengo una 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 tesis no es una visión que la hemos comentado varias veces Elías vuelvo sobre la idea fíjate que si este círculo nosotros lo ensanchamos el diámetro ¿verdad? para abarcar toda la sabana toda la sabana aquí hasta la frontera por supuesto esto es Colombia el círculo tiene un área central ese círculo es el municipio de Arizmendi del estado de Varina es el corazón del círculo el municipio de Arizmendi del estado de Varina limita con Cogedes aquí portuguesa la parte oeste de Varina Apure y Guarico es el centro de este gran círculo entonces yo necesitamos desarrollar el centro Elías Arizmendi Arizmendi la vialidad desde Arizmendi hacia el baúl hacia Calabozo hacia San Fernando hacia Varina hacia Portuguesa porque lo integra la geografía es algo vivo el territorio no es algo muerto como nos enseñaron más la geografía no el territorio es algo palpitante vivo bueno ahí es que nacen los árboles por ahí corren los ríos sobre él es que vivimos nosotros de él nos alimentamos y ahí están los huesos de nuestros abuelos dentro del territorio entonces hay que desarrollar el país con visión territorial con visión geopolítica y les voy a decir algo más sobre este gráfico y esta reflexión porque he estado pensando mucho en el tema como no todos estamos pensando mucho en el tema de la enmienda y una de las razones que me llevó a proponer que la enmienda se extienda a todos los cargos de elección popular es uno de los factores que determinaron la decisión y la propuesta que agradezco al partido socialista haberla acogido a pesar de que yo sé hay gente que no la comparte sin embargo la hemos asumido en colectivo y es allí algo fundamental tan importante el liderazgo el liderazgo el liderazgo y la capacidad de aglutinar el liderazgo que hemos venido conformando que trasciende lo individual trasciende lo individual pero se convierte en una columna que engrana que unifica distintas corrientes fundamentales para garantizar la continuidad del proyecto nacional Simón Bolívar valga decir de la revolución bolivariana miren lo que pasó en Palestina mataron a Yasser Arafat Yasser Arafat era el líder que aglutinaba las corrientes desde las más radicales vamos a utilizar esa palabra de izquierda revolucionaria hasta las más moderadas el aglutinaba lo matan como parte del plan imperial al desaparecer el eje integrador bueno viene la locura de la desintegración esta corriente quiere imponerse sobre la otra este liderazgo quiere imponerse sobre el otro viene el caos la división y ahí está la franja de Gaza sin liderazgo aglutinadora hay muchos liderazgos claro muchos liderazgos liderazgo de corriente por aquí de corriente por allá de grupos por aquí de grupos por allá pero el liderazgo integrador Antonia desapareció y luego se desintegró todo lo que le ha facilitado al imperio y era parte del plan era era su plan matar a Yasser Arafat para dividir al pueblo palestino y hacer lo que están haciendo están tratando de terminar la posibilidad del estado palestino de que palestina se convierta en un verdadero estado el mismo plan lo tiene el imperio aquí tratar de matar a Chávez van a seguir tratando algunas corrientes tratar de asesinarlo moralmente políticamente de debilitarlo van a tratar tratar de sacarlo antes del 2012 van a tratar de distintas maneras no lo han hecho porque no han podido hay que recordar el 12 de abril y todos aquellos días el intento de referéndum revocatorio en el dos mil a ver nueve diez el año que viene el año que viene hay la posibilidad del referéndum revocatorio yo cumplo dos años ahorita al cumplir tres se abre la posibilidad del referéndum revocatorio ganando el referéndum ahora de febrero estaríamos de una vez neutralizando la amenaza de un referéndum revocatorio estaríamos neutralizando la posibilidad de un golpe de estado de la desestabilización del país aprobando el referéndum y el sí se despeja el horizonte político se consolida la unión en torno a un liderazgo y un proyecto es vital la aprobación del referéndum el 15 de abril el 15 de febrero ahora la oposición pitillanqui va a hacer todo lo posible ya lo está haciendo para derrotar al pueblo venezolano la batalla va a ser dura ya comenzó yo llamo a todos los que tengan conciencia a que asumamos la batalla con toda intensidad no se trata de mí ustedes lo saben se trata de Venezuela se trata del futuro se trata de la patria de nuestros hijos de nuestros descendientes se trata de continuar liberando a Venezuela y logrando la independencia nacional se trata de consolidar la unión para poder avanzar a paso firme rumbo a la plena independencia nacional la que nunca hemos podido lograr la que nunca se logró en el pasado la que vamos consolidando paso a paso pero eso tiene un tiempo histórico eso no tiene que ver con una gestión de gobierno de cuatro o de seis o de cinco años es un tiempo histórico es un tiempo histórico es un ciclo histórico quiero insistir en eso quiero insistir en eso ahora uno de los elementos determinantes para la decisión de ampliar la enmienda a los gobernadores ¿no? y a los alcaldes y diputados es la visión geopolítica nacional precisamente esto de lo cual estamos hablando esto de lo cual estamos hablando sobre el gráfico es necesario que nosotros consolidemos verdaderos liderazgos regionales comprometidos por supuesto con el liderazgo nacional para ir articulando ayer estábamos con William Lara aquí en Huarico luego con Teodoro Bolívar luego con Wilmar Castro hoy la semana pasada con Adán Chávez Jesús Aguilarte cinco nuevos gobernadores Aguilarte es el único que fue reelecto cuatro nuevos Adán ustedes lo conocen fue constituyente ministro embajador en Cuba un revolucionario desde que lo conozco un hombre bueno noble trabajador Wilmar igual desde que era cadete lo conozco llanero de esta tierra Adán llanero de aquella tierra de Barina de esta misma tierra militar revolucionario cuatro de febrero veintisiete noviembre después distintos cargos incluyendo el ministro y ahora gobernador elegido como todos por las bases y por el pueblo Teodoro Bolívar Teodoro vino está Teodoro aquí me dijo que iba a venir que iba a tratar de venir hoy el gobernador de Cogedes Teodoro Bolívar un líder de las nuevas camadas digámoslo así surgido de la batalla desde las bases elegido por las bases electo gobernador hombre humilde trabajador William Lara ni se diga cuadro de de vanguardia del movimiento bolivariano revolucionario desde que yo estaba preso de los tiempos de Elías cuando Elías ustedes llegaron a la cárcel a visitarnos y a comprometerse y a juramentarse y se fueron por las calles de ahí viene la camada de Elías Agua de William Lara de Antonia Muñoz bueno ese grupo de compañeros y compañeras William presidente de la Asamblea Nacional constituyente fueron todos ustedes también o casi todos y ahora gobernador del Huarico elegido por las bases y elegido por el pueblo Jesús Aguilarte 4 de febrero un conjunto de tareas y actividades una gestión en Apure una buena gestión que lo llevó a la reelección ahora ustedes saben que esta es una sola región geopolítica los llanos vamos Wilmar a consolidar la región de los llanos la revolución en los llanos la revolución política la revolución social la revolución cultural la revolución económica la revolución agraria tiene su asiento fundamental en la región de los llanos y ustedes gobernadores alcaldes alcaldesas líderes pueblos llaneros productores deben ser la vanguardia de la revolución en todas estas inmensas sabanas de Venezuela desde aquí brotaron los centauros de la independencia aquí estamos y las centauras también aquí estamos 200 años después vivan los llanos vivan los llaneros vivan las llaneras llano 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 de Juan Parado llano 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 ll Contaba Stone, Oliver Stone, que está haciendo un documental, ya les he contado. Y estuvo por aquí varios días, se fue a Cuba, y va a Bolivia a entrevistar a Evo, y a ver a Bolivia, y viene otra vez, y a Brasil, y a Argentina, anda, Oliver Stone. Es un buen tipo, yo no lo conocía. Ha hecho grandes películas, y todas son unas películas críticas. Pelotón es una crítica a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Ahora va a estrenar una, me prometió enviármela en un CD, ¿cómo se llama? W. W es Bush. Este que se va. Una película, vamos a verla, hay que verla. Hay otra sobre Kennedy. JFK, John Fitzgerald Kennedy. Donde él maneja la tesis verdadera. A Kennedy lo mandó a matar el mismo establishment del imperio. No les convenía a Kennedy como presidente. Y lo mandaron a matar. Ahora, él me preguntaba que si todo eso que a mí me dicen, tirano, enfermo, etc., tan obsesivo de poder, que si me afecta, yo le dije, en una época me afectaba, ya estoy vacunado. Yo le agradezco a mis enemigos, que de tanto atacarme, me han hecho inmune. En lo personal, al ataque. O sea, digan lo que digan, a mí no me importa ya. A las primeras de cambio, sí. Uno no estaba acostumbrado a tamaño bombardeo personal, contra la familia, contra la dignidad de uno mismo, el decoro. Pero ya no me importa. ¿Qué me va a importar? No importa nada. Lo que me importa es el pueblo de Venezuela. Eso sí me importa. La revolución bolivariana. Eso sí me importa. Bueno. Pero de eso se trata. Saludamos a Riblia Rodríguez, la presidenta de la Corporación Venezolana Agraria, Richard Sánchez, presidente, Ricardo, perdón, Ricardo Sánchez, presidente del FONDAS, Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. Marta Bolívar, presidenta de la Fundación para la Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria. Marta, ¿dónde está Marta? Marta Bolívar. Américo Mata, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Américo. Javier Ramos, presidente de la Corporación Venezolana Agraria, Pedro Camejo. Y con ello saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras de estas instituciones. Fíjense, todos, ahí están los trabajadores y trabajadoras de nuestras instituciones revolucionarias para la revolución agraria, la clase obrera. Son instituciones totalmente nuevas para la revolución agraria, para la justicia social. Natacha Castillo, está aquí invitada especial, coordinadora de la Junta de Transición del Cemento. Ahí está Natacha. Saúl Américo. Saúl Ameliach, presidente de la Corporación Petroquímica Venezolana. Saludamos. Los alcaldes de Turén. Onofrio Caballo. Caballo. Caballo, Caballo, Caballero, Caballo, Onofrio, tú estás reelecto, ¿no? Claro, Onofrio fue reelecto. Ve, Onofrio fue reelecto. Ahora, fíjense cómo la oposición y sus organismos o sus mecanismos de ataque, que no hay que menospreciarlos, televisora, radio, todos los días, prensa escrita todos los días, radio Bemba, telefonito, internet, ellos atacan por todos lados. Y tienen un jefe que se llama el Imperio Norteamericano, los coordina, los coordina. Ah, ¿no vieron ustedes el video este que estaban pasando por ahí? Oye, si lo tienen a la mano, pónganme, para verlo bien. Yo no lo he visto bien, porque como yo ando en batalla por todos lados, pero por ahí vi que se puso muy bravo un señor y le ofreció un golpe, por decirlo decentemente, a un joven periodista y le sacó la mamá, porque le estaba haciendo preguntas nada más que cómo le fue en Puerto Rico. Oye, que molesto se puso. Y el otro hacía así, miraba para arriba, miraba para abajo. Dirigentes políticos, algunos de ellos quieren ser presidentes de este país. Se van a quedar con las ganas, se lo juro. Se van a quedar con las ganas. Miren, entonces resulta que ahora sabemos la verdad y miren que no han respondido nada. Ellos están calladitos. Hay que sacarles eso a cada rato, por todos lados. ¿Por qué? Porque se desnuda la verdad. Como dice el poema aquel de el maestro Luis Rodríguez, La Negra del Maraquero. Que va, mija, lo que pasa es que estás enamorada. Y en los brazos de ese negro que ya quiero estrangular, esa cara tan morena se te ha puesto colorada. ¿Cómo es que dice ese desnuda la verdad cuando el maraquero le da chichá, chichá? En el chichá del maraquero se desnuda la verdad. Se le desnuda la verdad. Y se tapan la cara, dan la vuelta, ofrecen golpes, le sacan la madre al periodista. Solo porque le preguntan cómo le fue por Puerto Rico. Yo no sabía nada después que yo veo el escándalo ese que ellos han tratado de taparlo. Y nosotros tenemos que sacárselo todos los días. Todos los días, Jesse. Por todos lados. Porque esa es su verdad. Restregársela. ¿De dónde venían de Puerto Rico? ¿Qué hacían en Puerto Rico? Reuniéndose con asesores. Ellos lo llaman Grandes Ligas, ¿no? Vamos a reunirnos con unos Grandes Ligas de Estados Unidos. Asesores para tratar de derrotar a Chávez. Que es al pueblo, no es a Chávez. La enmienda. De eso venían. Yo los reto a que digan la verdad. A que den la cara. Los reto a todos los que andaban en Puerto Rico. Que digan en qué andaban. ¿Ustedes quieren que yo les saque la verdadita verdadita? Sí, una tras otra. ¿Eh? Andaban reunidos con asesores yanquis. Y, por supuesto, su buena dosis de whisky. Y diversiones de esas de la burguesía. Gastando plata. Gastando los dólares. De los venezolanos. ¿Eh? Que antes se lo llevaban como les daba la gana. Haciendo pactos con el imperio. Bueno, ya lo hicieron. Es como cuando Betancur. Y toda aquella camada de Cacopeyana. Se fueron a Nueva York. Hicieron el pacto de Nueva York. Y después, cuando cae Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez se fue del país. Pérez Jiménez no salió a combatir. Se fue. Estaba caído ya. Por errores cometidos. Y se fue. Agarró el avión y se fue. Ahora. Vinieron e hicieron el pacto de punto fijo. Un ratico robo yo. Y un ratico robas tú. Un ratico pa' ti. Un ratico pa' mí. Eso es lo que ellos entienden por alternabilidad. Y democracia. Se les acabó el pan de piquito, compadre. No van a volver. Se lo jura Hugo Chávez. Que no van a volver. No van a volver. Ahora. Ah. Entonces se molestan. Porque un periodista le pregunta. Que cómo le fue en Puerto Rico. Incluso estamos investigando la posible participación en esa reunión de un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Estamos investigando. Estamos investigando. Pero no tengo duda. Ni nadie tenga duda. Detrás de esta oposición mediática, de esta oposición irracional está el imperio. Que quiere volver a apoderarse de Venezuela. Ese es el plan. No lo olvide nadie. No lo olvide nadie. No se trata de que Chávez se quede o no se quede. Se trata de que Venezuela se quede. O se vaya a la patria otra vez. De eso se trata. Por eso hay que hacer todo para ganar el referéndum. Para que gane el sí por nocaut. Por nocaut. Ahora. Onofrio gobernó cuatro años. Fue electo por las bases del partido. Para postularse de nuevo. No fue que él le dio la gana a él. No, no, no. Ni que Chávez lo nombró de allá, no. Él fue a unas elecciones internas. Y lo eligieron para la postulación. Como candidato a la alcaldía. Fue a elecciones con ¿cuántos candidatos más? Once. Bueno, imagínate. Once candidatos más. No es que él ya estaba electo de una vez, no. Fue reelecto con ¿cuántos por ciento? 56 por ciento. 56 por ciento. Ahora. Los otros diez que se lanzaron de candidato. Por ahí están. Esos quieren volver. Quieren a Deco, Copellano, el otro, la otra, etc. Si Onofre gobierna estos cuatro años más y lo hace mejor que los cuatro primeros años, ¿por qué tiene que irse Onofre? ¿Por qué? ¿Cuál es la ley esa? Ah, bueno. La ley existe hoy. Pero ¿cuál es la razón? Ese es como yo he dicho, como un pitcher que esté... Primer inning, sacó el cero. Uno, dos, tres. Segundo inning, ponchó a los tres. Y entonces supónganse que haya una regla que diga, no, tiene que salir después del segundo inning. Para que venga el otro y entren a palo. Y se desmoraliza el equipo. Y se desmorona el juego. No. Por eso la enmienda le da todo el poder al pueblo. Es el pueblo el que pone, el que quita, el que premia, el que castiga. Al buen gobernante le reconoce. Al mal gobernante lo desconoce y lo saca. O en referéndum revocatorio, o cuando venga ya la posibilidad de que él continúe o no continúe. Si yo, después que se apruebe la enmienda, que yo tengo fe en que la vamos a aprobar por una gran mayoría, pero hay que luchar muy duro, aprobándose la enmienda, supónganse ustedes que yo entonces diga, ah, bueno, ahora voy a echar carro. Como decimos los cuarteles. Y me voy a viajar. Me olvido del gobierno. Me meto a flojo. O empiezo a cometer errores y me olvido del pueblo. Tal. Y los problemas del pueblo. Ah, bueno. Quedan cuatro años. Dentro de cuatro años, un Hugo Chávez que gobierne mal. O que ustedes vean que se cansó. Mira, como el pinche, ¿no? Chávez lo que está cansado, vale. Ya ese hombre no puede más. Mira, no puede ni caminar. Ya no da más el hombre. No podemos reelegirlo. Y yo sería el primero. Si yo me siento enfermo, o cansado, o algo, yo sería el primero en decirlo. No, 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 conmigo no. Ahora, ¿es el premio, el reconocimiento al buen gobernante? O es el desconocimiento y el castigo del pueblo al mal gobernante. Esa es la enmienda. Es la enmienda. Entonces, con Onofre aquí, un buen alcalde, Wilmar, un buen gobernador, yo estoy dispuesto a gobernar con el pueblo y para el pueblo, porque nosotros no somos sino mandatarios. con el pueblo en el poder, Wilmar, Onofre, yo estoy dispuesto a gobernar aquí si ustedes lo quieren, si Venezuela lo quiere, bueno, estos cuatro años, si Dios lo permite, otros seis, ya después veremos, ¿no? Ya después veremos, yo tengo 54 años, cuatro más son 58, seis más son 64, ya estaré de cabello blanco, si Dios quiere y la vea. Ya uno verá, porque en verdad yo no tengo ningún plan para estar al frente de la presidencia hasta que me muera. No, no, no. Todo tiene su tiempo. Ahora, cuatro años y seis me parece una cifra redondita. Redondita. Hasta el 2019. Ya veremos luego qué pasa. Yo sí tengo fe, yo no soy imprescindible, ni puedo ser el único líder, no, pero necesitamos que liderazgo nuevo se vayan fortaleciendo, ¿eh? A nivel nacional, capaces de unificar, mantener unidas las tendencias civiles, militares, populares, nacionales, la unión nacional, que sean capaces de mantener el ritmo que lleva Venezuela a nivel internacional, asumir el proyecto internacional, el respeto internacional, todo eso es producto de la maduración del tiempo histórico. Bueno, Onofrio, José Rafael Vázquez del municipio Araure, alcalde, Lucidia Ruiz del municipio Teller, o la Lucidia, Abel Villalba de Guanarito, Guanarito, yo sí quiero a Guanarito, yo sí quiero a Guanarito, yo quiero a todos los pueblos, pero Guanarito, porque mi abuela me hablaba mucho de Guanarito, porque allá está enterrado además el padre de mi padre, José Rafael Saavedra, que era un negro como tú, coleador, por eso mi padre es negro, y mi abuela era india, o sea que yo soy la mezcla esa del negro y el indio, y un poquito de blanco, mi madre es blanca, de la descendencia de los blancos de Ospino, de la corriente de los Pérez Delgado, de donde venía el último hombre a caballo, el Catire, Catire, como dice Andrés Eloy, blanco, era buen mozo el Catire, entre vallo y alasano, salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Menoreño, va Pedro Pérez Delgado, con una peinilla en alto, hace 100 años eso, llévenle un saludo a Guanarito, hay que ir a Guanarito a inaugurar la planta de leche, ¿cuándo estará lista la planta de Guanarito? En marzo, y a lo mejor en marzo ya tenemos el plan de la carretera, hay que aprovechar el verano, ¿qué pasó? Tenemos previsto por ahí también una procesadora de pescado, donde ya le estamos haciendo la topografía de levantamiento también de su respectivo terreno, presidente. ¿Y los recursos? Bueno, ya eso es por la parte de Inapeca, presidente. Los recursos este que... Tenemos el gobernador, no, presidente. Ah, no, 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 ¿Cuánto cuesta la planta esa? Bueno, tiene un promedio casi de dos mil, eh... Dos millones. Dos millones. Elía. Presidente, eso va a estar al lado de la procesadora también de leche. Hay que hacer el complejo industrial ahí. Elía, ¿cómo está ese proyecto? ¿Tú sabes algo de esa procesadora de pescado? Sí, presidente, eso es del programa Vizcaíno. Con los españoles, ¿verdad? Vizcaíno, como la que nos grabamos de Pato Cabello. Eso está garantizado. Tiene los recursos por el fondo chino. Correcto, el fondo chino, eso está garantizado. Afortunadamente, hemos tomado medidas en los años precedentes para que no se nos detenga nada ni menos los proyectos de desarrollo social, económico, a pesar de la crisis mundial, eh, que está golpeando al medio mundo. Abel Villalba, Jeremia Colmenare de Ospino, allá nació Pedro Pérez, Jeremia, Ospino, Pedro Pérez, lo que pasa es que él se fue a la guerra porque tuvo que matar a Pancho Macías. Allá están los Macías. Yo una vez fui a hablar con uno de ellos y me corrió. Cuando le dije que yo era descendiente de Pedro Pérez, un viejito ya medio ciego, le dio un bastonazo a un mostrador ahí, se me va de aquí. Me corrió, han pasado 100 años y el odio está intacto. Pedro Pérez, Delgado, era hijo de Pedro Pérez Pérez. Pedro Pérez Pérez era un indio guariqueño que se fue para las guerrillas. Bueno, cuando Paez traicionó a la patria, echan a Bolívar, lo expulsaron a Bolívar de aquí, compadre. Imagínate tú al padre Bolívar. Y Paez se adueña del país con los oligarcas y los ricos. Aprendió a hablar inglés, aprendió a bailar vals, a tocar violín, a tocar piano. Paez que era pata en el suelo de aquella culpa. Eso no significa que sea malo, no, hay que aprender a tocar violín, a bailar vals y de todo. Hablar inglés también, y ruso, y chino. Primero el español, el castellano, el indígena. Pero Paez traicionó al país, se lo entregó a los ricachones y él mismo se convirtió en un ricachón. Él, que era pata en el suelo, terminó siendo dueño de atos y de haciendas y latifundios. Él, que con Bolívar juró libertad a Venezuela, terminó siendo dueño de esclavos. Fue un traidor, pero completico. Traidor, completico. Claro, eso no le quita la gloria. No le quita la gloria. Nadie le quita lo bailado a las queceras del medio. ¿Quién le quita lo bailado a Paez en Carabobo? No, hay que decir viva Paez, pero no seamos como Paez en lo político, seamos como Paez el guerrero, el centauro de las queceras, pero no el que entregó al país a la oligarquía y después a los yanquis. Y lo digo aquí donde nació Paez en portuguesa. Te admiramos José Antonio Paez hasta Carabobo. Hasta ahí me paro firme. Gracias. Me quedo contigo en Carabobo y ¿saben quién lo entendió? Él mismo. Yo no soy antipaecista porque me han tratado de atacar por ahí porque Paez quedó en la historia y en la memoria colectiva, bueno, con cariño, con el cariño del pueblo y eso es sagrado para mí. Yo le tengo cariño, admiración al peón que fue José Antonio Paez. al guerrero de Mucurita, del Yagual, de las Queceras, Val Bancara, de Carabobo. Ahora, Paez, ancianito ya en Nueva York, a donde se fue echado de aquí por el pueblo por cien revoluciones, al fin se cansó de pelear contra el pueblo y como que se cansó y se fue. Firmó el acta de coche o el pacto con la guerra federal con Guzmán Blanco después que mataron a Zamora, traicionaron la revolución también, pero Paez firmó y se fue. y allá escribió su memoria y en una de las últimas páginas de unas memorias largas donde él cuenta su vida, sus batallas, sus amores, sus gracias y sus desgracias, una vida larga, Paez murió, oye, como a los 80 años, fenómeno, cuando la esperanza de vida aquí era de 40, él vivió el doble de lo que vivió a su generación y más aún peón de sabana. Paez dice en su memoria, yo los invito a que lo busquen un día de hoy, en las últimas páginas, despidiéndose ya de la vida, José Antonio Paez, yo, nacido en Curpa, provincia de Varina, Paez era varinero, es que todo esto era Varinas, Antonio, en ese tiempo todo esto era la gran provincia de Varina, y la capital la ciudad de Varina, claro, bueno, nació en la provincia entonces de Varina, hoy portuguesa, ahora, nacido en Curpa, provincia de Varina, general en jefe de los libertadores de Venezuela, tal y tal y tal y tal, al final dice, hubiera yo preferido morir en un campo de batalla, ahí lo dijo todo, lo dijo todo, se liberó el mismo de mil fantasmas que lo persiguieron seguramente, porque seguramente lo persiguió el fantasma del negro primero, que cayó en Carabobo, cruzado por un, por el fuego enemigo, y ustedes saben lo que le dijo el negro primero a José Antonio Páez en el campo de batalla, cuando choca la caballería llanera contra las mejores caballerías del rey de España y el negro adelante primero, negro primero, yo primero decía y cae el negro, no cae todavía, lo hieren de muerte y sale el caballo, se va y Páez, choca con Páez que venía en la carga y Páez lo ve que sale del tierrero y le dice, ¿dónde vas, negro? no seas cobarde y el negro lo enfrenta y le dice, clava la lanza en el, eso está escrito, Páez lo narra, el negro herido de muerte chorreando de sangre el pecho, patriota y heroico, clavó la lanza en el suelo, agarró las riendas con lo que le quedaba y le dijo, mi general, yo no soy ningún cobarde, vengo a decirle adiós porque estoy muerto y cayó muerto, ese fantasma ha debido perseguir a Páez hasta el día que murió, ¿sí? Bueno, de ahí venía, de ahí vinieron las guerrillas de Maizanta, de Zamora y de ahí venimos nosotros, pues, para no echar el cuento muy largo, de ahí venimos nosotros, y nosotros no podemos fallar ahora, pero es la misma lucha, aquí estamos los patriotas, ellos son los realistas, aquí estamos los patriotas, los que quieran patria, vengan conmigo, vamos a hacer la patria, la patria de los hijos, los que prefieren encársele al imperio, arrodillársele, los pitiyanquis, como estos que venían de Puerto Rico, que es territorio estadounidense, ustedes saben, lamentablemente, algún día habrá que liberar Puerto Rico para que se convierta en república libre, allá fueron a recibir lineamiento, porque el imperio tiene el plan de sacar a Chávez para poner a uno de estos pitiyanquis, y acabar con todo esto, acabar con la siembra de girasol, acabar con estas plantas, acabar para adueñarse del petróleo, llevarse las riquezas del país, acabar con la petroquímica para llevarse el gas, acabar con la siembra para ellos vendernos y bien caro toda la comida, todos los alimentos, y de esa manera tenernos esclavizados, eso más nunca va a ocurrir, eso más nunca, nosotros venimos saliendo de la tumba, como Lázaro, y más nunca morirá la patria venezolana, cada día estará más viva, más fuerte, más grande. ¡Más grande! José María Arias del municipio Papelón, ahí está José María, Ebelio Montilla del municipio Boconoíto, San Genaro, Ebelio, Huacín Abusada, San Rafael Leonardo, Huacín, Salam Alecum, viva Palestina, Alfredo Mendoza del municipio Sucre, Biscucuy, allá en la montaña, Biscucuy, invitados internacionales, vamos a darle un aplauso a nuestros amigos argentinos, Alejandro Saavedra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, Alejandro, y el presidente de la empresa Pauni, de los tractores, que ahora están aquí con nosotros, en Empresa Mixta, Raúl Enrique G. Ailebra, Raúl, y junto con él el vicepresidente de Pauni, José María López, José María, ahí está el gerente de producción de Pauni, Armando Martínez, Francisco Caputo, director de Pauni, Sociedad Anónima, Miguel Ángel Raca, montaje de mecánica de Pauni, Miguel Ángel, Carlos Palacio, representante de la empresa argentina Mega, Carlos, tú eres argentino, venezolano, pero representas a la empresa argentina, a la empresa argentina, Mega, ¿cuál es esa empresa argentina, Mega? La fabricadora de secadoras de grano, de la segunda etapa del complejo industrial de Pueblo Ancaras. Ah, de la secadora, de grano, muy bien, Carlos, Alberto de Chechi, coordinador del grupo de filo argentino, Alberto, gracias Alberto, bienvenido, pronto estará con nosotros la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también están por aquí, además de argentinos, los cubanos, la tierra del Che, la tierra de Fidel, ahí estamos, argentinos, cubanos, venezolanos, reuniendo la patria grande, Alfredo Alfonso, asesoría técnica en capacitación, vamos a darle un aplauso a Alfredo, cubano, asesores de maquinaria, ellos, ellos están aquí asesorando a nuestra empresa CBA, la Pedro Camejo, Esteban Córdoba, cubano, asesores técnicos de maquinaria, Amilcar García, Jorge Nápoles, Manuel Artínez, bienvenido compañero, 50 años de la revolución cubana, viva Cuba, viva Fidel, viva Raúl, viva el pueblo cubano, saludo a los consejos comunales de toda esta tierra, de la colonia, de los aguacates, los unidos, San Antonio, de Turén, Tejalinda, Vega Quintereña, La Jacobera, ciclo básico, el sacrificio, Chorrerones, ¿qué nos dice Gladys Medina? ¿Dónde está Gladys Medina, por ejemplo? Ella es la vocera del Consejo Comunal del Cacerío, Chorrerones, hay muchos Chorrerones por allá. Sí, comandante, primero que todo, muy buenas tardes, reciban todos un cordial saludo revolucionario, mi nombre es Gladys Medina, vengo en representación del Consejo Comunal Cacerío, Chorrerones, beneficia, pequeña y mediana productora, mi comandante, beneficiada a través de la empresa Pedro Cameo. Ajá, ahí en Chorrerones. Sí, mi comandante. Correcto. Mira, ¿y cuántos miembros conforman el Consejo Comunal? 24 miembros. ¿Cómo? ¿Quién los eligió? Nuestra comunidad. ¿Cuántas familias viven allí? ¿Cuántas personas? 544 familias. 544 familias. ¿Cuántas personas? Aproximadamente. 860 personas. Personas, bien. Y tú eres vocera del Consejo Comunal. Sí, mi comandante. Correcto. ¿Qué está haciendo el Consejo Comunal ahí en Chorrerones? Estamos trabajando todos unidos. ¿Trabajando en qué, por ejemplo? Ahorita estamos trabajando con los proyectos de vivienda y la cuestión en firmas a la enmienda, mi comandante. ¿Han hecho algún proyecto ya que lo hayan ejecutado? Somos, somos beneficiados a través de 68 viviendas. Tenemos un proyecto aproximadamente ahorita de 72 viviendas. ¿A cuántas han construido? 68, mi comandante. ¿Ya están hechas? ¿Ya están entregadas? Sí, ya están hechas. ¿A cuánto salió cada vivienda? Tienen un promedio de 78 billones. Fíjate una cosa, fijémonos todos, Gladys, ¿cómo ustedes se van apropiando del conocimiento? Ve que yo te hago preguntas y tú respondes rápido y bien. Ok. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el pueblo se está apropiando del conocimiento. Ya nadie los va a estar explotando o engañando. Saben de todo, cuánto cuesta un bloque, cuánto cuesta hacer una vivienda, cuáles son los problemas y estudian los problemas de la comunidad, etc. Ahora, Gladys, el próximo paso es la comuna, comadre, ¿oyó? Ustedes están ya avanzando hacia la comuna. Sí, mi comandante. ¿Cuántos consejos comunales hay por allí? En mi comunidad somos dos consejos comunales. ¿Cuál es la comunidad más cercana que les queda? Tenemos el Caserío, Las Caramas, Canoita, el Palmar, Microeste, Sequión. Eso queda ¿cuántos kilómetros una de la otra? Cinco o siete kilómetros, mi comandante. Cinco o siete kilómetros. ¿Y hay consejos comunales en los demás caseríos? Sí, mi comandante. Correcto. Entonces, fíjate, ahora viene la fase que yo les pido a los señores alcaldes y es lo importante de un alcalde revolucionario, un gobernador revolucionario. Ahora pasemos a la otra etapa, la conformación de las comunas. Tres caseríos o cuatro o cinco en un área determinada van agregándose y van formando la comuna y ya el Consejo Comunal trasciende los consejos comunales. Las comunidades conforman el, bueno, ¿qué es? La estructura de gobierno comunal. ¿Eh? También electos por las bases populares. La estructura de gobierno comunal de forma tal que, fíjense y fíjate, Gladys, nuestros enemigos, la campaña pitillanqui, están bombardeando al pueblo, tratando de confundir a nuestra propia gente, a la gente bolivariana, diciéndole que, ¿te das cuenta? Ahora Chávez inventó esto de la enmienda para alcaldes y gobernadores, así que olvídense los que tengan aspiraciones. ellos hablan según lo que ellos son. Ellos hablan según lo que ellos son. Cada ladrón juzga por su condición. Esto es maravilloso para desenmascararlo. Cuando ellos ataquen, nosotros contraataquemos, pero tenemos que estar claros en el contraataque, en la estrategia. cuando ellos dicen que, cuando ellos dicen que, bueno, Chávez ahora cercenó, está, quiere aniquilar, así dijo uno por ahí, a la juventud que aspira, ah, es que ellos lo están midiendo con su, ¿cómo se llama? Con su vara, pues, con su propia vara. lo están mirando con sus propios lentes. Esos lentes son los del egoísmo, los del individualismo y los del modelo de democracia falsa, la democracia representativa. ¿Por qué? Porque ellos colocan todo el acontecer político para ellos, es ser alcalde. Ah, bueno, si aquí vamos a hacer una lista de los que quieren y aspiren ser alcaldes en el municipio, ¿cómo se llama? Turén. Y todos tienen aspiraciones, bueno, habrá, habría que esperar cada, para, cada cuatro años, 500 años para que, no, ni 500 años alcanzaría. En cuatro por diez, cuarenta. Si le ponemos que el alcalde puede ser reelecto como Onofre, ¿no? Son ocho, ocho, ocho años, ocho años, por diez son ochenta. En cien años habría ocho, nueve alcaldes. Cada alcalde ocho años. Perdón, diez, diez en ochenta años, doce alcaldes, aproximadamente. En cien años, ah, bueno, entonces, los que aspiren, hagan, hagan la cola, pues, pero tienen que aguantar cien años, doscientos años. ¿Se dan cuenta cómo es la, la estupidez de, de, de los razonamientos de la oposición? Lo que pasa es que ellos tienen unas cupulitas, jaja, un grupito que ellos mismos, ellos tienen los planes, esto para ti, esto para mí. Nosotros no, nosotros no, para nosotros lo más importante no es ser presidente o ser alcalde o ser gobernador, porque como alguien lo dijo por ahí hace unos días, me llamó la atención y tiene razón, Chávez al gobierno, el pueblo al poder, Castro Soteldo al gobierno, pudiéramos decir, el pueblo de portuguesa al poder. lo más importante no es ser alcalde, lo más importante todos los días que ustedes estén ejerciendo el poder comunal, el poder popular, los autogobiernos en cada comunidad, los consejos comunales, las comunas populares, el poder de verdad. Eso sí, ese sí es el poder revolucionario, que el pueblo lo ejerce, no por cuatro años o por seis años, toda la vida. Y mientras yo esté aquí, tengan ustedes la certeza de que cada día que pase, el pueblo tendrá más poder. Esto es poder lo que estamos haciendo hoy aquí. Cuando estamos inaugurando este complejo agroindustrial vuelvan cara, estamos dándole poder al pueblo. Cuando estamos haciendo ya el proyecto y haremos la carretera rumbo a Guanarito y Varina para unir todo esto, ese es poder para ustedes. Cuando estamos creando el banco agrícola, las agrotiendas, es poder para el pueblo. Poder. Poder vivir con dignidad. Poder comer. Poder estudiar. Cuando estamos inaugurando aldeas universitarias. Cuando estamos ayer tomando el control del satélite Simón Bolívar para lanzar como ya comenzamos los programas de teleeducación, telemedicina, eso es poder para el pueblo. Cuando estamos formando aquí, creando la empresa para construir los tractores en Venezuela, eso es poder para el pueblo. o la empresa para construir las plantas de procesamiento de maíz, o la empresa para fabricar computadoras o vehículos, camiones, eso es poder para el pueblo. Ese es el poder. Ellos ejercieron el poder y todavía tienen buena parte de él. El monopolio agrícola, el monopolio agroindustrial, los latifundios, cada latifundio que recuperemos y lo convirtamos en unidad de producción social, eso es poder para el pueblo. Cada dólar que nosotros utilicemos convertido en bolívares para el desarrollo social, es poder para el pueblo. en fin, es allí dos distintas maneras de ver el poder. Ellos tienen una, nosotros tenemos otra forma, no sólo de ver, de concebir, de ejercer y de construir el poder popular. Frente Campesino, Braulio Álvarez está por ahí, diputado, Joel Pineda, Enma Ortega, La Negra Toñeca, Rafael Álvarez, hola Enma. Vamos a darle un aplauso a los representantes del Frente Campesino por el SID, Humberto Peña, Cristóbal Briceño, Miguel Jiménez, Orlando Zambrano, Mitalia Pérez, José Coirán, Lixamillán, Simón Uzcategui, José Caría, Rafael Ramírez, está Rafael Ramírez aquí, el petrolero, este es el otro Rafael Ramírez, Rafael Ramírez el campesino. Bueno, vamos todos unidos por el SID. Fíjense ustedes el video, vean ustedes la cara de los pitiyanquis, este es el pitiyanquismo, se les cayó la máscara, vamos a poner el video de los pitiyanquis, pitiyanquis, vamos a darle, ya va, ya va, vamos a darle un nombre a esta película, Castro Soteldo, tú que eres creativo para las películas, y para otras cosas, pitiyanquis al desnudo, ¿qué te parece? Vamos a ver ahora el video, el documental, pitiyanquis al desnudo, adelante muchachos. La reunión habría sido pautada por el propio Rabel vía correo electrónico, a continuación le mostramos extractos del texto. Nuestro amigo de la embajada saldrá un día antes, el grupo de asesores ha venido trabajando en estos días muy duro, y van a presentar toda una campaña estratégica con ideas para comerciales de TV, eventos y discursos, yo los he venido alimentando con información e investigación, ellos han rebotado ideas con los asesores más grandes ligas de Estados Unidos, y creo que podemos sacar desde la A hasta la Z todo listo para enfrentar la enmienda, lo único que debemos hablar son los costos que, aunque son bajos, unos 3 millones de dólares para lo que se está produciendo, debemos compartirlos entre todos, sugiero que nos reunamos el lunes 5 de enero para ver todos los detalles y explicarles mejor todo. Al retornar a Maiguetía por el terminal auxiliar, el periodista de Ávila TV estaba allí, trató de entrevistar a cada uno de estos viajeros y esto fue lo que ocurrió. ¿Quién va a pagar los 200 mil dólares que supuestamente le va a costar la campaña? Lo va a pagar el Ministerio del PDVSA. Lo han denominado ustedes los cuatro fantásticos, ¿qué tal? Sí, claro que sí, el PDVSA va a pagar todo esto. ¿Te gustó los de la coche de Puerto Rico? Ustedes siguen siendo un ex paul, si no, y la sopa me encantó. ¿Cómo te gusta? ¿Se te gusta así, palangrista como siempre? Me puedes pegar, yo estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de presión. Estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de presión. Ustedes hacen lo mismo. Ustedes hacen lo mismo. Palangrista es como... ¿Puedes decir palangrista? No te voy a decir palangrista, simplemente ya te lo dije. No te tienes que poner mal. No te tienes que poner mal. ¿Por qué? Si me pongo palangrista, me dice palangrista y te vuelvo a repetir lo que te doy. ¿Por qué razón? Yo simplemente te lo dejo así. Dime, dime otra vez. No te lo voy a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Ay, ¿por qué te pones así? Ah, no, mi hijito, ¿qué le pasa? No, aquí, por primera vez te veo sacado de fuego. Por primera vez te veo sacado. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue en Puerto Rico? ¿Cómo le fue a Marmar Vosa en Puerto Rico? Ya tienen la estrategia de campaña en contra de la enmienda, ¿no? Y el Hotel La Concha les gustó, bien, ¿no? Bien recibido por el Departamento de Estado en Puerto Rico, ¿no? Esa es la opinión suya. Sí. ¿Qué estaban haciendo allá? O sea, ¿cuál era el evento, Jorge? Estábamos a la piscina y la pasamos muy bien allá de vacaciones. Ah, la pasaron bien. Sí, vale. Muchas gracias por la atención. Yo pensé que estaban supuestamente luchando por la independencia de Puerto Rico, pero por lo que veo estaban recibiendo asesoría del Departamento de Estado. Nosotros pensamos El Alarte de la Libertad y yo pensé que estaban luchando por la independencia de Puerto Rico. Tal. Los cuatro fantásticos los podemos autónomos y denominar. Y como bien ustedes pudieron observar... ¿Qué les pareció el documental? Ahora, es tan bueno, ¿qué hora es? Son las dos de la tarde de un domingo. Es tan bueno ese documental que lo voy a pasar en cadena nacional. Vamos a pasárselo. Ministro Chacón, cuando tengamos la cadena lista me avisan porque yo quiero pasar este documental que se llama Pitiyanquis al desnudo en cadena nacional de radio y televisión. Cuando lo tengan listo me avisan. Ahí está, se les cae la máscara. Ellos vienen de una reunión en Puerto Rico. Se van a repartir millones de dólares para la campaña. ¿De dónde vienen esos dólares? De Estados Unidos. Ahora, esto demuestra claramente dónde está el comando de ellos. ¿Dónde está el comando? y demuestra claramente el juego imperial. Sacar a Chávez para luego dividir las filas bolivarianas. Dividir. Ellos tienen una campaña intensa destinada a dividir, ¿no? y esa campaña hay que enfrentarla por dentro. Por dentro. Es permanente. Andan buscando debilidades de gente nuestra, de corriente nuestra, de partido. Les lanzan cantos de ballena, como dijo aquel. Les tiran puente. ¿Eh? Es una estrategia bien concebida. Debilitar la unidad nuestra. dividirnos para luego ellos volver. Ese es el plan. Y no van a descansar un día, no van a descansar un día porque se trata de Venezuela, Venezuela, entre otras cosas, la primera reserva de petróleo de este planeta. La primera reserva de gas de este continente. La puerta de entrada al gran continente suramericano y además la cuna de la revolución bolivariana que está impactando el continente y más allá en otras partes del mundo. Ustedes estoy seguro que se dan cuenta lo que está en juego en el supuesto de que los pitiyanquis logren derrotar al pueblo como lo hicieron hace un año y medio, un año y unos meses en la reforma. Ustedes saben que ya yo tengo mis días contados. si el sí fuera derrotado ya Chávez se le vería bueno la espalda ya va Chávez caminando hacia el horizonte. Ténganlo claro porque ellos están también diciendo por ahí no, no importa no vayan a votar Chávez todavía le quedan cuatro años bueno cuatro años en la esquina ahí cuatro años ahí en la esquina cuando se trata de un proyecto como este ya yo tengo diez años aquí hemos hecho muchas cosas pero nos queda un camino largo y ese camino largo si lo lo expresamos en tiempo yo lo digo diez años más para seguir empujando esto llevando esto con todos ustedes por supuesto yo solo ni a la esquina voy pero los que voten por el no están diciéndole adiós a Chávez ténganlo en cuenta los que quieran a Chávez y no vayan a votar están diciéndole adiós a Chávez también ¿eh? están diciéndole adiós a Chávez ténganlo en cuenta yo asumiría por supuesto lo que ustedes decidan pero es bueno que lo sepan el 15 de febrero se decide el futuro de Chávez yo este soldado si ustedes quieren bueno yo me voy al retiro me voy al retiro no yo sé que los que están aquí no quieren pero le estoy hablando a todo el país bien bien vamos a la cadena nacional pues vamos a la cadena nacional para pasarle este videíto coletilla ya viene la coletilla esta es una transmisión del ministerio del poder popular para la comunicación y la información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión estamos en cadena nacional y yo les quiero presentar desde aquí desde Turén Villa Brusual este complejo agroindustrial vuelvo el bancara poder para el pueblo este domingo estamos hablando de una serie de elementos y de temas muy contentos aquí en la sabana estamos viendo la sabana amarillita de girasol verdecita de las siembras que comienzan con el año caraota vimos por ahí la siembra de caraota quinchoncho la agricultura levantándose estamos estamos aquí en el granero de venezuela en el granero número uno Turén portuguesa entonces estamos hablando de la situación política del país y me pasaron un video allí que transmitimos por el alo presidente y ahora lo vamos a transmitir es tan bueno es un documental en verdad es un documental no es de Oliver Stone documental podemos decir que es del amigo periodista ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el periodista? es de Vale TV bueno Vale TV Ávila Ávila TV y consíganme el nombre del periodista por favor bueno es tan bueno ese documental de Ávila TV que lo vamos a pasar en cadena nacional les voy a decir cómo se llama el documental el documental se llama Pitiyankis al desnudo disfrutémoslo ¿está listo? adelante Pitiyankis al desnudo la reunión habría sido pautada por el propio Rabel vía correo electrónico a continuación le mostramos extractos del texto nuestro amigo de la embajada saldrá un día antes el grupo de asesores ha venido trabajando en estos días muy duro y van a presentar toda una campaña estratégica con ideas para comerciales de TV eventos y discursos yo los he venido alimentando con información e investigación ellos han rebotado ideas con los asesores más grande ligas de Estados Unidos y creo que podemos sacar desde la A hasta la Z todo listo para enfrentar la enmienda lo único que debemos hablar son los costos que aunque son bajos unos 3 millones de dólares para lo que se está produciendo debemos compartirlos entre todos sugiero que nos reunamos el lunes 5 de enero para ver todos los detalles y explicarles mejor todo al retornar a Maiketía por el terminal auxiliar el periodista de Ávila TV estaba allí trató de entrevistar a cada uno de estos viajeros y esto fue lo que ocurrió en Puerto Rico en el Departamento de Estado mejor que las que hacen en Irán con pesas de tractores radioactivos ¿cuál va a ser la estrategia en contra del enmienda? la estrategia va a ser no traer material radioactivo no ir tanto a Cuba ¿quién va a pagar los 200 mil dólares que supuestamente les va a costar la campaña? lo va a pagar el Ministerio del PDVSA lo han denominado ustedes los cuatro fantásticos ¿qué tal? sí, claro que sí el PDVSA va a pagar todo ¿te gustó el lote en la concha de Puerto Rico? ustedes siguen siendo en paz me fascinó y la sopa me encantó ¿y cómo te gusta? ¿te gusta así, no? palangrista como siempre palangrista palangrista me puedes pegar yo estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de expresión palangrista estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de expresión ustedes hacen lo mismo ustedes hacen lo mismo palangrista no te voy a decir palangrista simplemente ya te lo dije no te tiene que poner mal no te tiene que poner mal porque ¿qué razón? yo simplemente te lo voy a decir pero ¿qué te pasa? ¿por qué te pones así? ay, porque te pones así las piernas de parque no, mijito ¿qué le pasa? no, a ti por primera vez te veo sacado de fuego por primera vez te veo sacado hola, Jorge ¿cómo estás? ¿cómo le fue en Puerto Rico? ¿cómo te fue a Marmar Vos en Puerto Rico? ya tienen la estrategia de campaña en contra de la enmienda y el hotel La Concha les gustó bien, ¿no? bien recibido por el Departamento de Estado en Puerto Rico esa es la opinión suya ¿qué estaban haciendo allá? o sea, ¿cuál era el evento, Borges? estamos en la piscina y la pasamos muy bien allá ah, la pasaron bien muchas gracias por la opinión yo pensé que estaban supuestamente luchando por la independencia de Puerto Rico pero por lo que veo estamos recibiendo asesoría del Departamento de Estado nosotros pensamos primero en Venezuela siempre más prensa en Venezuela no, yo pensé que siempre estaban, o sea como ustedes son el alarde de la libertad yo pensé que estaban luchando por la independencia de Puerto Rico bueno, ¿qué les pareció el video? ¿qué les pareció el documental? los cuatro fantásticos también se pudiera llamar el reportero se llama Pedro Carvajalino Pedro Carvajalino han estado amenazándolo han estado amenazándolo ¿verdad? porque esta gente como dicen por ahí no comen coba, ¿no? estos son fascistas ahí está la cara del fascismo este señor que ofrece golpes y le saca la madre al reportero ese es el que está detrás de todo bueno, es uno de los peones del imperio como fue peón de la cuarta república en Miraflores trabajó presidió el canal 8 fue presidente del canal 8 atropelló ahí a periodistas trabajadores con ese mismo estilo ese es su estilo el propio fascista el propio fascista ahora los que anden con este fascista y con esto fantástico así llamado voten por el no los que estemos llenos de amor por la patria vengan conmigo vamos por el sí vamos por la patria ahora a estos sinvergüenza yo los emplazo ante el país a que digan que estaban haciendo en Puerto Rico ven como dice el fascista este que empieza a ridiculizar o a tratar de a tirar golpes al vacío porque los sorprendió el muchachito están llegando ahí bajo perfil como dicen bajo perfil previas coordinaciones con la embajada gringa en Caracas que estamos investigando por supuesto detalles la embajada gringa en Caracas el departamento de estado millones de dólares dueños de televisora jefes de partidos políticos algunos quieren ser presidentes de los que están ahí uh estuvieron en el golpe allá en Miraflores nombrando ministro levantándole la mano Carmona ordenaron que a mí se me diera muerte el 12 de abril ellos son bueno los que quieran que esa gente gobierne Venezuela para que destrocen este país bueno vayan con ellos pues vayan con ellos y los que quieran patria para sus hijos lo repito vengan conmigo al sí del 15 de febrero cada quien escoja cada quien escoja bueno salimos de la cadena ya salimos bien correcto bueno ayer y así concluye esta transmisión del ministerio del poder popular para la comunicación y la información de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión ellos sí ellos se enmascaran eh ahí están ellos desnudos pues ese es el fascismo bueno a la noche estaba lloviendo están están despidos masivos en la alcaldía mayor despidos masivos en Miranda en Táchira en la alcaldía de Maracaibo de Maracaibo atropello violencia contra el pueblo chavista por decirlo de esa manera allá en San Cristóbal el día de la toma de posesión del gobernador copellano que está allá cabillazos solo porque llevaban boinas rojas unos jóvenes una muchacha de 15 años le partieron la frente de un cabillazo al gobernador lo insultaron a nuestro gobernador nuestro querido compañero Ronald Blanco la Cruz que fue responsablemente con su boina roja de soldado paracaidista revolucionario del 4 de febrero a entregar con dignidad la gobernación porque eres un soldado digno él me llamó y me dijo bueno con gran dolor y yo también por supuesto me llamó y me dijo mi comandante le informo que voy saliendo a entregar la gobernación no pude le dije no te sientas culpable todos tenemos culpa asume solo la que te toca porque los soldados como él como yo tenemos la tendencia a echarnos toda la culpa encima y después no dormimos así soy yo así soy yo pero le dije no chico no te eches la culpa tú solo échamela a mí también es una culpa colectiva pero él fue con su boina roja a la plaza Bolívar a entregar la gobernación ah bueno lo atropellaron le tiraron cosas eh golpearon una gente allá ese es el fascismo es más se los voy a decir de esta manera los que quieran guerra en Venezuela los que quieran que todo esto termine en una guerra a cabillazos y a plomazos y a todo esto vayan con ellos pues ellos son la garantía de la violencia escríbanlo si esa gente llegara bueno si con una gobernación como Tachira Miranda se alebrezan y sacan las uñas y arremeten contra el pueblo violentamente contra los militares bueno imagínense ustedes que llegaran otra vez a Miraflores bueno ya llegaron un día el 12 de abril recuerden lo que pasó el odio que tienen es tanto que ese odio llenaría de sangre y de muerte esta tierra que Dios nos libre Dios nos libre Dios nos libre ellos son la garantía de violencia de odio y de muerte nosotros somos garantía así lo digo y me visto de humildad pero es la verdad mientras yo esté aquí y nosotros estemos aquí unidos somos la garantía del futuro grande y bueno somos la garantía de la paz y del desarrollo para esta tierra y para este pueblo bien vamos a hacer un pase ah bueno ayer ayer fuimos a lo del satélite y miren ustedes para que vean la prensa la prensa por eso yo le dije a Jesse Jesse ¿dónde está Jesse? ¿dónde está Luis? ustedes miren mira Wilman tú eres el jefe del comando de campaña aquí ¿verdad? por el sí o los alcaldes son los jefes en el municipio no descansen compañero no duerman carguen carguen un chinchorro aquí guindado y donde los agarre las 3 de la mañana guindenlo y ahí duermen de 3 a 5 estoy hablando en serio yo estoy durmiendo ahora en estos días duermo 3 horas máximo 4 bueno lo mismo les pido a ustedes no les pido no les pido que duerman menos que yo pero ustedes deben desplegarse por todos lados ¿todo? a las 5 de la mañana ya comenzó el ataque por las emisoras de radio váyanse allá a las emisoras el alcalde los alcaldes los líderes campesinos a tomar las emisoras de radio a exigir que les den espacio en la mañana en los programas de la mañana en los del mediodía en los de la tarde en los de la noche prendan su computadora los que están ahí métanse por internet opinen manden opiniones contraataquen por ahí por la vía electrónica agarren un megáfono y un G viejo o nuevo como lo tengan o una bicicleta y váyanse por la calle por 3 calles métanse en la fábrica pequeñita váyanse por los campos más alejados allá por el caño de raya por el caño del silbón para adentro allá en el más pequeño cacerío vayan radio bemba boca a boca dijo miulles bueno radio bemba person person pues boca a boca pues person to person volante desplieguense por radio la radio es muy importante a veces nosotros nos olvidamos de la radio la radio está al aire 24 horas al día uno prende el radio a las 3 de la mañana y ya está aunque sea poniendo música y el enemigo no descansa tú prendes la radio a las 3 de la mañana el día y ahí está un programa de música y de repente dice una locutora bueno no es no y tal cosa ahí entre música romántica y otra bueno nosotros decimos sí es sí a medianoche en todas partes a mediodía bajo la lluvia bajo el sol las televisoras locales vayan el gobernador el comando de campaña todo a las televisoras locales a inundar de razonamiento y a desnudar al adversario ellos no tienen razón no tienen razón pero por ningún lado tienen razón que Chávez con eso va a eternizarse en el poder sabemos que es mentira pero hay que explicarle a la gente hay que explicarle a la gente con ejemplo sencillito no para Chávez ser presidente otra vez más allá del 2013 tiene que ir a elecciones primero tiene que ser postulado como candidato por el partido socialista por el pueblo y luego tiene que ganar no es que si se aprueba el referéndum ya Chávez porque ellos que son los reyes de la mentira andan diciendo esto por todos lados prendan la radio para que vean busquen en los periódicos para que vean oigan la televisión para que vean la campaña de ellos se basa en la mentira en un millón de mentiras para influir en el cerebro en la mente del pueblo para agarrar por inocente a alguna gente desprevenida para meterles miedo y andan diciendo que si el que vote pues si se aprueba el referéndum ya Chávez sería presidente automáticamente bueno hasta que él le dé la gana no no lo único que pasaría lo único que cambiaría es que yo puedo pudiera ser candidato a presidente de la república en el 2012 es lo único lo demás sigue igualito aquí los partidos políticos ellos tendrán sus candidatos los que quieren ser presidente prepárense prepárense yo tengo a cuesta una desventaja el tiempo de gobierno sobre todo en democracia amplia como esta y con libertad de expresión plena hasta para el abuso y la mentira la desventaja del desgaste del desgaste esa desventaja la tengo pero vamos a elecciones igualito en el 2012 y ellos sacarán sus candidatos sus candidatas y el pueblo decidirá lo mismo para las gobernaciones lo mismo para las alcaldías eso que ustedes me pueden decir aquí Chávez no hace falta decir eso eso está claro no hay gente que no lo tiene claro y ellos están basando su estrategia y para eso es que fueron a Puerto Rico para afinar la estrategia en esas mentiras como confundieron a mucha gente en la reforma cuando la reforma Antonia recuerdo que tú me dijiste de una señora que te dijo no se puede decir aquí no no que si va Chávez va a prohibir el uso de ropa interior Chávez nos va a quitar la patria potestad de los hijos y hay gente hay gente pobre humilde que ha creído eso mujeres y entonces se inmovilizan te llenan de miedo o que Chávez les va a quitar las cuatro vacas y el conuco porque viene el comunismo y ahí ahí si es verdad que se acabó todo etcétera entonces hay que aclararlo que nosotros lo tenemos claro bien bueno eso nos permite explicarle a los demás pero para eso hay que irse a la estación de radio a toda hora televisión escribir por los periódicos hacer volante panfleto como se llama megáfono boca a boca como dice Müller cara a cara pequeños grupos con los campesinos con los jóvenes con los estudiantes con los niní los que puedan estar dudando pequeños medianos empresarios todos y otra cosa importante que no deje nadie de ir a votar miren por ahí yo tenía los números siguientes pongan cuidado estos números que voy a sacar yo nosotros perdimos el referéndum de la reforma Wilmer tú recuerdas fueron menos de 100 mil votos vamos a poner que que hayan sido 100 mil votos pero fueron menos pero ponle tú que ellos nos ganaron por 100 mil votos eso es menos eso es un punto eso quedó 50,6 a 49 este coma 4 eso fue por nariz pues da dolor haber perdido eso ahora que pasa aquí en portuguesa ¿cuántos votantes tenemos? 500 mil ponle tú medio millón de inscritos en el registro electoral ok según todas las encuestas y yo le agradezco cuánto al pueblo portugeseño esto pero ahí están los números y la historia el apoyo de portuguesa a este humilde llanero soldado miren en los últimos elecciones ustedes incluso le han ganado a Varina pues en el apoyo a este humilde soldado en portuguesa de cada 10 votantes 70 perdón 7 7 votan por Chávez aproximadamente ¿con cuánto ganamos aquí las elecciones hace apenas dos años las presidenciales? ¿qué porcentaje negra? 73 creo 70 y pico por ciento así que yo no estoy exagerando cuando digo que en el estado portuguesa de cada 10 personas inscritas en el registro electoral 7 votan por Chávez ahora que en el 2007 yo quiero comparar es con el referéndum Jesse es con el referéndum del 2007 la comparación porque es referéndum contra referéndum ¿no? hay que saber hacer las comparaciones ¿a cuánto llegó la abstención en portuguesa en el referéndum del que perdimos en el 2007? 46% fíjense ustedes vamos a sacar la cuenta para que vean cuántos votos perdimos porque la gente se quedó en su casa o se fue para la playa o para el río tal cosa como si no fuera con él o con ella es como una guerra que ustedes tengan el enemigo allá y empezó la guerra la batalla la caballería y los tanques y tal y venga cien mil de nosotros y se vayan para allá para el bosque para el río eso se llama ¿cómo? en guerra se llama traición aquí no llega tanto pero es grave es grave fíjense ustedes de 500 mil votantes que hay en portuguesa 46% no fueron a votar en el referéndum que perdimos donde ganó el no bien saquemos el 46% de 500 mil pues 5 por 6 30 van 3 5 por 4 230 mil 230 mil 230 mil votantes inscritos que no fueron solo en portuguesa ahora saquemos el 70% de eso para ver los votos chavistas pues ¿eh? no sé si me estoy explicando porque todo esto no es nada mejor que una pizarra pero aquí no tengo pizarra tengo mi propia pizarra 7 por 3 21 van 2 7 por 2 14 y 2 16 miren pongan cuidado esto 161 mil votos chavistas potencialmente que no fueron y resulta que a nivel nacional perdimos por menos de 100 mil ¿se dan cuenta? porque por ahí me dijo a mí alguien en Apure hace poco me dijo no, no aquí ganamos perdimos fue allá en Caracas no sé qué más o en el Zulia no aquí perdimos también porque en Apure igual dejaron de ir a votar un bojote gente bueno a nivel nacional dejaron de ir a votar por mí 3 millones que habían votado por mí un año atrás ¿quién explica eso? ¿quién me lo explica? si nosotros sacamos más de 7 millones de votos en diciembre de 2006 y un año después sacamos apenas 4 millones ¿eh? entonces no es que perdieron allá en no sé dónde aquí perdimos en todas partes perdimos porque uno no puede ser localista en ese sentido no no yo estoy contento porque ganamos en portuguesa no perdimos compadre ese sería como un pelotero que bate de 3-3 y se sienta feliz porque él batió de 3-3 pero el equipo perdió 5 a 0 ¿estás feliz? ¿cómo que estás feliz? no, batí de 3-3 ese es un egoísta ese no es parte de un equipo o ganamos todo o perdemos todo y en esta ocasión yo los llamo a que ganemos todo que gane la patria todo así que la campaña la campaña en portuguesa la campaña en varina la campaña en apure la campaña en huarico la campaña en cogeres bueno si en algunas otras regiones nos faltan votos vamos a suponer y muy probablemente así sea en algunos estados que gobierna la oposición ¿eh? ahora en Miranda gobierna la oposición si allá en Chacao allá en Baruta en esos municipios donde la mayoría de la gente son ricos y viven en mansiones la mayoría no todos ¿no? pero en esos municipios ahí pierde Chávez 90 a 10 está bien ok pero aquí ganemos no 60 a 40 no vamos a meterle 80 a 20 aquí en el llano tenemos como desde ese punto de vista le digo a los llaneros los llaneros y las llaneras pueden salvar la patria en esta sabana se puede salvar la patria además de todo el esfuerzo de caraqueños orientales occidentales pero sacando la matemática así se los digo así sacando la matemática por eso hay que ir hasta el último rincón Wilmar y hay que organizar una gran logística que incluya caballo bueye mula burro tractores llueva truene o relampaguee ningún hombre o mujer de esta sabana debe dejar de ir a votar hay que ir a dar la batalla el 15 de febrero todos yo espero mucho de mis llaneros y de mis llaneras los espero bien quería sacar esa cuentica para que no vaya aquí en portuguesa o en los llanos no aquí siempre hemos ganado ya estamos no no hay que mirar todo el país y sacar desde el fondo de la sabana hasta el último voto por el sí si nosotros lo hacemos aquí estamos blindando el referéndum Wilmar si logramos que aquí vayan todos y todas a votar estamos asegurando la victoria de la batalla se repetiría carabobo cuando salieron los llaneros a caballo la batalla estaba pareja avanzaban las tropas del rey avanzaba el batallón valensei avanzaban los ústares de fernando séptimo retrocedía la legión patriótica británica masacraron a dos o tres batallones patriotas la infantería echaba atrás Bolívar miraba desde el cerro Buenavista preocupado preocupado disparaba la artillería el enemigo tenía más fuerza artillera más experiencia las mejores tropas del rey estaban en carabobo hasta que oh la gloria de la pica de la mona empezó a salir primero uno después otro la lanza las banderas negras y delante el centauro José Antonio Páez y venían los llaneros y se decidió la patria con las cargas de caballería que me dan ganas de llorar porque yo llevo eso por dentro el orgullo de ser llanero de esta sabana heroica inmensa yo solo les pido algo saben el día que yo me muera pero me muera no me entierren por allá agarren algún rincón de esta inmensa pampa y siéndrenme ahí que yo retoñaré y me volveré un samán a la orilla de un río eso es lo único que yo pido para el reposo final y desde allí uno sentirá seguramente como la patria sigue creciendo la patria buena la patria grande la patria de María la de Rociné la de los nietos la de las nietas no permitamos que le roben a nuestros hijos la patria que a nosotros nos robaron no lo permitamos más nunca fíjense ustedes ayer ocurrió algo histórico últimas noticias lo recoge una noticia es la noticia no es porque un periódico esté a favor o en contra de un gobierno no es una noticia histórica el satélite da para casi todo Venezuela opera el satélite es histórico bien el diario vea el diario vea igual ni se diga mire satélite Simón Bolívar muestra de plena independencia la independencia nacional ahora fíjense ustedes los periódicos de la oligarquía este diario pero nada vamos a ver no, no, no ni siquiera en una esquinita por aquí para ello no ocurrió no existe el satélite hay aquí la gran mentira fíjense dice uno de los dirigentes estudiantiles de la de la derecha esta es la única revolución que no tiene apoyo de los jóvenes fíjense la manipulación vamos a demostrarle jóvenes de Venezuela con quien está la juventud la juventud venezolana está con la revolución ahora ah bueno ah bueno los hijitos de papá y los hijitos de los ricos los burguesitos ah bueno los pitillanquitos pero ellos para este periódico no ocurrió el satélite vamos a ver el otro tampoco 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 existió para este periódico no existe el satélite Simón Bolívar ah claro si ellos llegaran a gobernar olvidemos olvidémonos del satélite lo privatizan eso es muy facilito sería muy fácil un documento de venta el gobierno de Venezuela le vende a la empresa tal el satélite tal le cambian el nombre y le ponen no se que y perdimos perderíamos el satélite estas maquinarias y fábricas las privatizan las repartirían ellos mismos se las repartirían no tenga la menor duda ¿eh? bueno solo quería poner este ejemplo ¿no? que llama la atención a pesar de de todo lo que sabemos sigue llamando la atención ¿no? porque es verdaderamente sorprendente sorprendente que ocurra un hecho de tal magnitud histórica de tal impacto en la vida de los venezolanos y estos periódicos y las televisoras de ellos tampoco nada lo de ellos es plomo contra el pueblo plomo contra Chávez ¿eh? todo un plan psicológico bueno vamos ahora a hacer un pase después de estos momentos emotivos uno se emociona mucho por aquí en todas partes pero ¡ay Sabana! ¡ay Sabana! Sabana quien como dice aquella canción una canción que me mandaron a mí a Yare y yo lloraba lloraba después la grabó el carrao de Palmarito Reina Lucero la grabó hace poco pero la cantaba cuando yo era niño ¿cómo se llama aquella mujer cantora? a ver recuérdenme el nombre de las cantoras del siglo XX de las primeras Magdalena Sánchez ella tenía un saltico en la voz ¿no? ¿cómo llaman eso? era un saltico hermoso y a mí me enamoró de que yo era niño una diosa uno se imagina esas mujeres unas diosas del canto y lo son lo fueron y lo son aquí estoy llanura mía y sigo yo siendo el mismo cantando golpe llanero sin ponerle más aliño en la música del alma de un llanero bien nacido soy hermano del mastranto del turpial y el cubiro me gasto mi propio aroma y también mi propio brillo si yo tengo algún valor fue porque nació conmigo mi calidad no la cambió ni por el aroma para mí lo más que vale es ser del llano un buen hijo llanura venezolana llanura de mi cariño cuando canto tus pasajes en tu recuerdo me inspiro y me parece volver de nuevo por tu camino tragándome con mis ojos tus paisajes que no olvido por aquí llanura mía tengo algunos enemigos porque no pueden decir lo que en el arpa yo si digo andando contrapunteo una kirpa un pajarillo cantar como yo canto no se aprende en ningún libro eso se aprende en el llano comenzando en el terreno como se aprende a enlazar a media cabeza un novillo llanura bueno vamos a hacer un pase vamos a saludar a los llaneros argentinos estos son hombres de la pampa la pampa Martín Fierro la pampa argentina los gauchos de son gauchos de la pampa argentina es la misma historia es la misma pasión la pampa Martín Fierro Florentino desde el llano adentro vengo tramoleando este cantar canta claro me han llamado ¿quién se atreve a replicar? sobre la tierra la palma sobre la palma los cielos sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero y más allá está Guanarito negro ¿a dónde queda Guanarito? Guanarito queda por aquí ¿no? Guanarito tierra linda tierra de copla y de amor con sus playas de pescar cuando miro tus sabanas tu aroma y tu palpitar las muchachas que me llaman mientras las garzas se bañan a orillas del manantial va el bonguero solitario con la luna y el corrío y en sus noches va pensando y en su noche va pensando y llora por el pueblo guanarito bueno bien está tocando cuatro por ahí bien es el cuatrero ese que está por ahí ah de Guanarito dale pues cántala tú ustedes son los cantores yo lo que soy es un aficionado dale pues Vidal Colmenares y Johnny dale pues Guanarito ahí viene guanarito esa si es la garganta que yo no tengo dale tierra linda tierra de copla y amor con sus playas de pescar cuando miro tu belleza cuando miro tu belleza tu arena y tu palpitar muchachas que se miran con un bello guanarito bravo 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 guanarito 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 bueno gracias Vidal Colmenares y su hijo Johnny guato bandolista es la bandola cantante y bandolista bueno preparen para que nos canten otra más a la tic con la que ustedes quieran bueno pero vamos a hacer un pase porque hace rato como dice Fidel hace rato está ahí cuando hicimos el alón presidente con Fidel hace rato estaba ahí el pase vía satélite planta procesadora de maíz es la revolución agraria la que está en marcha en Guanare guanaguanare guanaguanaguanare picoteando allá en Guanare capital capital yo quiero fíjate que estuve en Guanare y me paré a comer pan por allá y mucha gente se acercó a saludar y me dijo una muchacha cara tiene que venir más a Guanare está bien quiero venir más a Guanare quiero apoyar cada día más a portuguesas a sus ciudades a sus pueblos a sus campos Guanare 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 está aquí en el recuerdo en lo más profundo claro yo aprendí a conocer a portuguesa desde lejos uno iba a bañarse en el verano en el paso varonero en el Boconó y allá decía la abuela o decía mi padre mi madre y entonces uno mire Antonia llegar a portuguesa era como una hazaña como ir a la luna cruzar el río buscar la chorrera y buscar las piedras y agarrarse de un vejuco de la de la barranca de acá del Boconó y subir por el vejuco y caminar un rato estamos en portuguesa decíamos era una hazaña cuando yo era niño así que desde entonces yo aprendí a querer aquí de una manera muy especial muy muy especial a la tierra de portuguesa a la tierra de portuguesa y después ya adolescente vine a Guanare la primera vez a jugar pelota a jugar pelota a un nacional de béisbol junior de los criollitos de Venezuela en 1969 perdonen la distancia no estará Reinaldo Durán por ahí era el pitcher estelar de portuguesa nunca se me olvida bueno un recuerdo a aquellos viejos peloteros ya somos viejos no hay que uno tiene que ponerse cómico viejos peloteros ya de los años 60 pase para Guanare pues donde está la hoja del pase quien recibe el pase donde está la hoja del pase vía satélite será por el satélite Simón Bolívar aclarenme todavía no planta procesadora de maíz Guanare Pedro Morejón el ministro del poder popular para la economía comunal Rafael Calles alcalde del municipio Guanare Abdolazifán el embajador de la república islámica de Irán en Venezuela Israel Aranguren vocero de la planta y Nubia García vocera de la planta procesadora de maíz vamos a ver esta es la inauguración de la planta Guanare adelante Morejón buenas tardes comandante si aquí estamos inaugurando la cuarta planta de las 10 que vamos a estar inaugurando este primer semestre del año con el convenio estratégico de Irán Venezuela para seguir consolidando la revolución agrícola para seguir consolidando la revolución y profundizándola aquí tenemos nosotros comandante dentro de esta planta el inicio del proceso industrial donde vamos a poder procesar 72 toneladas de harina y vamos a poder beneficiar a más de 600 mil personas desde este centro comandante aquí a su vez también nos acompañan los voceres y voceras de los consejos comunales porque son ellos los protagonistas del hecho que está sucediendo aquí ellos han sido los que han elegido a las personas que van a ser parte esencial de esta planta las misioneras y misioneros son ellos que están activados dentro del plan de distribución conjuntamente con la CBA y esto forma parte del proceso que se está llevando para la plena soberanía alimentaria y la siembra petrolera adelante comandante vale bien Morejón fíjate que me estaba comiendo aprovechando el pase una rosquita esta rosquita como llamo mandoca ah esto es de maíz esto es de maíz vean ustedes todo esto donde está la muestra que ah pero es que me digan ahí está la muestra de todo lo que está produciendo bueno las manos del pueblo a través de la corporación venezolana agraria lo que pasa es que está por allá la mesa aquella donde está todo colocado salsa de tomate maíz harina de maíz harina de arroz pasta caraota empaquetada arroz yogur leche queso todo eso es producción socialista vean como está avanzando el socialismo avanzando el socialismo Morejón bueno no me dejaste comer la la mandoca está bien no Morejón bueno procede con el embajador Sifan a inaugurar la planta mientras yo me desplazo por aquí para ver Elías por ahí deben estar los gráficos de la el incremento de la producción agrícola del 2008 yo me estoy preparando tengo que trabajar esta noche mañana todo el día porque el martes me corresponde cumplir con el mandato del pueblo para dar mi mensaje anual al país a la nación y a la asamblea nacional eso va a ser el martes entonces estoy estudiando mucho los resultados revisando resultados del 2008 y uno de los resultados más notorios son o es la producción la producción agrícola como Elías vente por aquí trate las tablas por favor miren ustedes bueno todo esto es producido en Venezuela Venezuela socialista carabotas negras con empa y tenemos las empaquetadoras el sector primario el sector secundario y ahora hay que meterle el ojo a la comercialización y al consumo ve esto que es la harina de maíz amarillo maíz amarillo caicara caicara de maturín esta es la esta es la pasta de aquí pasta de arroz pasta de maíz la leche de soya la leche con bebida a base de soya leche de soya con chocolate esto es maravilloso esto va directo a las escuelas bolivarianas ahora hay que seguir avanzando en el comercio socialista Elías porque hay que derrotar la rosca que es lo que pasa miren pongan bastante cuidado en lo siguiente si nosotros no le metemos el ojo miren lo que va a pasar o lo que puede pasar que esta esto es que un cuarto de litro si un cuarto de litro esto que nosotros lo producimos y buena parte no se vende no es mercancía porque repito uno de los elementos que tiene el modelo del capitalismo para controlar la sociedad es la mercancía convertir todo en mercancía todo en mercancía hasta el ser humano es una mercancía la mano de obra es una mercancía todo dicen los capitalistas tiene su precio todo tiene su precio ¿cuánto vales tú? no, no es una cosa aberrante pero ellos lo convierten ¿no? todo en mercancía nosotros no el socialismo no convierte todo en mercancía buena parte de este producto no va a la venta no va directo a la escuela bolivariana va directo a las casas de alimentación una parte va al comercio pero un comercio controlado mercal pedeval mercados a cielo abierto controlado por el pueblo y por el gobierno ahora si nos descuidamos ¿saben lo que puede pasar? de hecho ya ha ocurrido entonces viene alguien envenenado de egoísmo compra esto a un precio en un mercal ponte tú ¿cuánto es el precio de venta de esto en mercal? este es puro para las escuelas bolivaranas pero tiene un 7 bolívares 7 bolívares sí 0,70 bolívares 700 bolívares 0 claro tenemos que ya acostumbrarnos a hablar del del bolívar de hoy y el otro es el pasado aunque todavía está circulando la moneda vieja pero vamos a hablar de lo nuevo para acostumbrarnos bien 0,7 bolívares o sea más o menos como real y medio uno hablaba antes así una locha real y medio y cuartillo ¿se acuerdan del real y medio y cuartillo? ¿ustedes no se acuerdan? sí, sí se acuerdan ¿no? real y medio y cuartillo real y medio ajá esto es más o menos real y medio pues real y medio es 0,75 ahora 0,7 ¿verdad? real y medio pues más o menos ahora si nosotros nos descuidamos viene por ahí un capitalista y compra todo lo que pueda de este producto lo convierte en mercancía y va y lo vende en 5 bolívares eso es corrupción nadie lo acepte hay que denunciarlo contraloría social esto no se está haciendo para la especulación es un esfuerzo muy grande pero yo me siento muy feliz de que avance el socialismo pero hay que cuidar desde el sector primario producción el procesamiento sector secundario y luego viene la fase bueno de socialización del producto que es la distribución y el consumo café ¿qué es café? café Venezuela del mejor del mundo mire y además Elías nosotros estamos estamos exportando este café mire está en ruso aquí cámara ¿dónde está la cámara? aquí ¿dónde está la pantalla? no tengo pantalla ¿qué está saliendo? aquí está mire esto está en ruso ¿qué les pareció? café de Venezuela de Hechutka ¿de? ¿bó? ¿el sol? ¿abó? ahora bajitico café molido ahora preparado especialmente en un empaque para que cruce los mares y llegue a la hermana y querida república de Bielorrusia pero también estamos exportando a Estados Unidos en las estaciones de Circo nuestra empresa en Estados Unidos se vende este café es decir de allí estoy diciendo ya Braulio ¿pa' dónde vamos? Venezuela algún día debe dejar la dependencia del petróleo y tenemos que exportar alimento maquinaria tecnología industria por ejemplo los hermanos de Argentina que nos están ayudando a fabricar esos bueno a ensamblarlos primero pero como decíamos allá aquí tenemos el hierro el acero el plástico todo lo necesario para fabricar miren esa maquinaria todo eso viene de Argentina vamos a darle un aplauso al pueblo argentino a los trabajadores argentinos a los técnicos los empresarios al gobierno argentino ahora algún día nosotros estaremos en condiciones de producir esa maquinaria aquí computadoras teléfono satélite vamos a montar una fábrica de satélite se dan cuenta porque yo no debo irme todavía no debo irme todavía hay un camino largo que recorrer después me iré después cuando el pueblo diga y cuando Dios quiera mira yogur yogur natural salsa de tomate ¿eh? pasta de tomate pronto estaremos inaugurando la planta aquella de procesamiento de fruta en Caribe para hacerle la pulpa de fruta del jugo sacar la cajita también para el consumo directo bueno Elías para ver cómo está préstamela préstame aquí para darle el pase gracias Elías anda cómete la rosquilla esa que te estabas comiendo a mí no me dio tiempo después me desquito Morejón procede pues a inaugurar allá vamos a inaugurar la planta dale Morejón sí comandante procedemos aquí con el trabajo voluntario a mostrarle al país ya el inicio de operaciones de la planta tenemos donde está recibiendo ese producto ya elaborado y donde desde la fase del proceso de recepción del grano porque este es un trabajo que se está haciendo desde la siembra es la siembra del maíz la recolección del maíz por medio de la recuperación de los hilos de casa de ahí de esos de esos hilos que fueron recuperados por la revolución viene a todo lo que es el proceso de transformación de ese maíz donde podemos no solamente elaborar la harina precocida que es el pan de la mesa y que lo vemos aquí en las diferentes formas en empanadas arepas mandoca chicha sino que también los subproductos que son necesarios para la alimentación de nuestros de los diferentes programas avícolas que está llevando el Ministerio de Agricultura y también lo que son los subproductos para elaboración de aceite aceite de altísima calidad que ya dentro de los segundos procesos ya se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura con el Milco para ya la conformación de las fábricas de aceite aceite que van a ir también dirigido a la producción socialista y eso forma parte de la alianza estratégica con Irán muchos han querido decir que esa alianza estratégica es para elaborar misiles esa alianza estratégica es para la guerra y tenemos que darle las gracias a ese pueblo comandante tenemos que darle las gracias eternamente porque gracias a ellos nos hemos liberado no solamente la instalación de esta planta es también la transferencia tecnológica que se ha venido llevando gracias al desarrollo que tiene el pueblo de Irán yo quisiera darle la palabra al embajador de Irán para que nos hable un poco de cuál es la experiencia que ellos han tenido en base a esta relación adelante presidente adelante ustedes adelante el embajador y muéstrennos por favor la planta recórranla sobre la marcha adelante reciba mis saludos señor presidente muy buenas tardes es de mucho placer que el día de hoy nosotros estemos en el estado portuguesa estando siendo testigo del inicio del trabajo de la planta procesadora de maíz y en la reunión en la unión de los trabajadores muy buenos que esfuerzan mucho de este estado es de mucho placer que cada día que pasa estamos siendo testigos de la inauguración de nuevos proyectos por el gobierno que usted preside asimismo de la implementación de los proyectos y cooperaciones en conjunta entre ambos países esta planta es otro de los frutos de esta cooperación es la cuarta planta procesadora de maíz inshallah se van a inaugurar otras plantas de maíz y otros proyectos también que están listos con el esfuerzo conjunto de los técnicos y expertos tanto venezolanos como iraníes y bueno van a estar listas para la producción esperamos que en la continuidad de las cooperaciones podamos ser testigos de otros proyectos en otras áreas entre ellos la agricultura ya que portuguesa por ejemplo no es un estado agrícola es muy apto para hacer trabajo de agricultura y ganadería ya que entramos países existen proyectos para cooperación en el tema de la agricultura y industria y industrias alimenticias entonces bueno es muy bueno que se inauguren estas plantas estamos muy contentos de ser testigos de los resultados y de los frutos de las cooperaciones sobre todo en el tema de la formación y la transferencia de la tecnología y lo que usted decía señor presidente que ambos somos países petroleros estamos yendo hacia la dirección de reducir nuestra dependencia a las rentas petroleras bueno esperamos le deseamos éxito a usted señor presidente en este camino que ha tomado para la autosuficiencia de Venezuela y para el bienestar del buen pueblo de la república bolivariana de Venezuela no le quito más tiempo señor presidente le damos las gracias muchas gracias muchas gracias si comandante aquí también tenemos a los representantes voceros y voceras de la planta le voy a comunicar al compañero Israel que ha sido designado por los compañeros de la planta para dirigirse a usted comandante a ver si me oyen allá por favor a ver ustedes me copian ustedes dígame si me están oyendo por favor lo estamos copiando ok entonces miren le voy a pedir gracias al embajador por su palabra su saludo agradecemos tanto ¿no? el apoyo a Tola Sifan el vocero compañero vocero hágame el favor Israel recorran algo de la planta y vayan explicándonos sobre sobre la marcha el los componentes de la planta y la parte más importante de la planta de maíz allá en Guanare adelante presidente estamos en la planta baja donde sale el proceso ya del empaque del producto para distribuirlo a la parte de las comunidades y satisfacer las necesidades allí con un precio solidario es importante resaltar lo siguiente presidente de que cada kilo de este producto salen 15 arepas para 46 toneladas que nos da un total de 390 mil personas que se pueden alimentar y se puede satisfacer con este precio eso tenemos una población aproximada de aquí del municipio Guanare de 200 mil más tenemos una población en el estado portuguesa de 900 mil personas aquí estamos haciendo una comparación de números que nos dice en números que el producto llega a un porcentaje de un 65% de este producto socialista adelante bien fíjate los datos importantes que nos está dando Israel el vocero es necesario que uno siempre vea y analice ¿no? analice para darnos cuenta de la importancia de la magnitud de lo que está ocurriendo aquí imagínense todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros para poder inaugurar esta planta en este caso con Irán con Argentina China ahora ¿qué es lo que pasa con el capitalismo mundial? con los países que se desarrollaron su modelo que son egoístas son egoístas es sumamente difícil para no decir imposible que una empresa transnacional del imperio estadounidense por ejemplo venga aquí a montarnos esta fábrica mucho menos la fábrica de fábrica que estamos empezando a montarla Elías la fábrica de fábrica la transferencia tecnológica la transferencia del know-how del cómo hacer las cosas cómo producir acoplarla a la realidad nacional además esto es muy importante y dentro de la perspectiva insisto en la visión por etapas primero todo esto va dirigido al abastecimiento nacional a la soberanía alimentaria primero que nada vean las cuentas que nos sacó ¿cómo se llama? Israel se pueden hacer 390.000 arepas diarias ¿no? diarias dijo él 390.000 arepas diarias a buen arepero con esa planta a precios socialistas yo no diría solidarios cuidado con las palabras el capitalismo utiliza la palabra solidaria para darle un tratamiento minimalista ¿no? digamoslo así asistencialista a los pobres vean un mercado a precios solidarios la palabra no es mala solo apunto al concepto y a lo significante y a lo significado yo diría a precios socialistas precios justo sin especulación sin plusvalía la plusvalía esa ganancia grosera que el capitalista le inyecta todos los productos ah viene un capitalista y busca agua ustedes saben que los capitalistas privatizan hasta el agua hay gente que ha comprado un manantial para sacar agua embotellarla y venderla y se ganan mil por ciento no les cuesta casi nada tomar el agua a veces viene pura la someten a un pequeño proceso la embotellan y la venden más cara que la gasolina y que cualquier otra cosa el capitalista la plusvalía aquí no hay plusvalía aquí eliminamos la plusvalía eliminamos el concepto terrible y degenerado de la mercancía bajo el enfoque capitalista el modelo de control social del capitalismo que es como un metabolismo porque se mete por todas partes envenena todo aquí estamos vacunándonos contra el veneno ¿cómo se llama eso? estamos inmunizándonos y creando un nuevo sistema metabólico el socialismo que debe estar marcado por la solidaridad la justicia el precio justo el salario justo alimentación adecuada para todos bueno entonces esto es muy importante ahora tenemos que cuidar esto mire como la niña de los ojos que cuidar esto todo control social que no se nos vaya a contaminar por el veneno que nos rodea y está por todos lados amenazando el veneno del capitalismo eso está en el ambiente como los virus y es una amenaza permanente una amenaza porque es algo metabólico que está metido hasta los tuétanos Antonia dice la torre control a Wilmar pero está metido hasta los huesos el capitalismo está metido hasta los huesos hasta la mente colectiva hasta las neuronas allá adentro el cerebro y el cerebelo por todos lados sin que nos demos cuenta entonces es muy importante que esto no se desvíe hay que cuidarlo mucho y nada mejor que el control social nada mejor que los consejos de trabajadores y ahí los voceros como Israel consejos de obreros muchachos vamos para defender lo nuestro defender el socialismo garantizarnos que ese kilito de harina vaya a donde tiene que ir y no se desvíe bueno ustedes recuerdan que hace poco por allá consiguieron en una clínica de estas privadas del este de Caracas una clínica privada donde va gente muy rica solo los ricos van ahí ahí consiguieron en la despensa donde preparan la comida para quienes están ahí hospitalizados etcétera y los médicos un bojote producto mercal eh eso no eso es inmoralidad eso es corrupción hay que cuidar eso pero desde punta a punta muy bien ahora fíjate por otra parte por otra parte quiero insistir en la perspectiva porque es la proyección estamos hablando de los próximos 10 años ¿verdad? de 2009 al 2019 muy bien ¿cuál es la perspectiva la proyección? la proyección autoabastecernos en primer lugar pues ya nosotros estamos llegando al punto de autoabastecimiento no hemos llegado totalmente pero fíjense ustedes esto maíz miren miren como estaba la producción de maíz hace 10 años cuando llegó la revolución al gobierno vean esto es 1998 lo voy a repetir yo recuerdo que por estos años 99 2000 tuvimos que mandar hasta aviones militares de estos aviones grandes Hércules barcos militares de estos transportes grandes donde pueden meterse 5000 personas a buscar arroz a buscar maíz en República Dominicana en Colombia elías traíamos arroz de Colombia del mercado internacional esto fueron compras de gobierno a gobierno recuerdo recuerdo clarito lo de Dominicana porque yo mismo tuve que gestionarlo con el presidente dominicano de entonces y él se encargó allá de contactar a los productores dominicanos que ya tenían toda su cosecha o prácticamente toda colocada y tuvieron que hacer una excepción para que no faltara aquí la arepa así estábamos ahora vean ustedes resultados de la política yo te felicito Elías y a todos ustedes los que están trabajando en el ministerio en la revolución agraria a los campesinos a los productores a todos vean ustedes miren el maíz esto sígueme aquí vamos a sígueme aquí el lápiz sígueme aquí mira fíjate fíjate la producción la producción de los primeros años esto era el 88 yo me equivoqué aquí este es el 88 y este es el 98 aquí corrijo aquí fue que llegó la revolución al gobierno corrijo esta fue la última década de la cuarta república vean ustedes la producción nacional de maíz más bien cayó entre 1988 y 1998 cayó en 23% veníamos palo abajo aquí en el 99 fue que yo tuve que mandar a importar maíz directamente hasta el gobierno ahora fíjense ustedes sígueme aquí el lápiz por favor compañero camarógrafo vean ustedes la producción de maíz esta es la caída producto del golpe y el sabotaje retomamos y miren cómo va la producción de maíz el 2008 batimos récord esto merece un aplauso el incremento de la producción de maíz vean ustedes el incremento de la producción de maíz el crecimiento ha sido de 205% en estos 10 años de revolución y los próximos 10 años el día vamos es así ve así para arriba como el satélite ese es el rumbo del maíz rumbo del maíz el satélite el hacia donde va Venezuela hacia donde va el satélite Simón Bolívar allá es que vamos esta es la proyección de los próximos 10 años ese es el compromiso que asumo y asumimos porque llegará el día pronto el día en que nosotros nos convirtamos en país exportador de maíz tú no ves que en Estados Unidos vino W inventó de que del maíz hay que hacer combustible que cosa tan horrible allá del maíz no hacen areta allá allá siembran maíz para echarle combustible a los vehículos vaya que que terrible no y todo eso ha impactado Centroamérica México me decía Daniel Ortega que el maíz se ha encarecido mucho porque vienen empresarios norteamericanos bancos norteamericanos le prestan a los productores de Centroamérica pero les obligan a comprometer la cosecha para llevársela a Estados Unidos para convertir el maíz en combustible que va para los carros imagínate tú que degeneración todo el trabajo del campo y el agua y la maquinaria y todo para echarle un chorrito de como se llama de etanol ¿no es? combustible 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 porque se le ocurrió abuso ¿eh? y es terrible la situación aquí no entonces algún día nosotros exportaremos el maíz el día hay que empezar a buscar lo que llaman los nichos las metas Argentina no necesita maíz ¿para qué decir yo? exportan todo eso pero ¿saben dónde? compañero de Argentina miren de argentinos de aquí en los países del Caribe ahí hay millones de personas en Haití comen tierra los niños ¿saben? hay unas galletas de tierra que le echan un poquito de azúcar pero es tierra tierra con azúcar y las venden se mueren de hambre en otros países y nosotros tenemos la ventaja de la tecnología esta precocida para exportarla empaquetada la harina precocida Venezuela que se conserva mucho tiempo ¿eh? mucho tiempo la arepa no se conoce en Europa por ejemplo ni en Centroamérica allá lo preparan de otra manera en el Caribe entonces Venezuela tiene todo para convertirse en un país primero independiente de manera del punto de vista alimentario y en esa dirección es que vamos y no debemos sino acelerar el paso yo le digo a ustedes se los repito a pesar de la crisis mundial la revolución agraria no se detendrá sigamos adelante con los planes de inversión para el campo los créditos para los pequeños productores la formación de unidades productivas unidades de producción social de propiedad social mira el arroz mira la producción de arroz por aquí la tengo mira parecida mira la producción de arroz aquí la cuarta república y aquí la quinta república vean como va sobre todo en los últimos tres años el incremento de la producción 94% en estos últimos diez años bueno Morejón te damos el pase para que cierres allá en Guanare en esa planta procesadora de maíz dinos cuántas tenemos ya funcionando cuántas quedan por reintalar este año cuánto es la meta total de los próximos cuatro años cuando inauguraremos la fábrica madre que va a ser la fábrica de las plantas Morejón hasta ahora tenemos cuatro plantas procesadoras de maíz para ello total de quince plantas ya inauguradas comandante y para este primer semestre nada más hemos previsto la inauguración de doce nuevas plantas de las cuales ya dos están listas esperando su instrucción para inaugurar que es otra planta procesadora de maíz en el estado Huarico para ir a hacer ese proceso en plena soberanía alimentaria y otra planta de inyección de plástico en el furial estado Monagas pero es un total de diez plantas de maíz que esperamos ya tener lista el primer semestre de este año el once plantas de leche y para finales de año el complejo de plástico el cual va a servir para poder ir hacia ese proceso de independencia industrial que estamos llevando comandante para profundizar la revolución socialista adelante comandante bueno Morejón muy bien vamos a darle un aplauso pues queda inaugurada la planta procesadora de maíz Guanare Guanaguanare allá en Guanare la capital del estado portuguesa capacidad para doscientas mil y más arepas diarias que te parece Amelia como va la revolución petroquímica cuando inauguramos la próxima planta que no se detenga nada Saúl a ver si presidente tenemos previsto para el mes de febrero inaugurar una planta novedosa que es la de madera sintética se acuerda que es el producto que simula la madera con eso vamos a poder hacer nosotros muebles sillas camas closet y equipar todo lo que es el sistema de vivienda de petrocas eso debe estar listo para el mes de febrero para que usted vaya a inaugurar y las plantas de inyección de plástico todo eso dónde está la producción dónde dónde se está colocando la producción si presidente ya nosotros ya nosotros con las empresas socialistas estamos abarcando alrededor del 20% de la producción de resinas plásticas transformadas en el país a través de empresas socialistas nosotros pensamos que ya a partir de este año que estamos construyendo 11 nuevas plantas debemos estar llegando ya alrededor del 40% la producción hoy dónde se está colocando estamos colocando productos a través de la línea mercal todo lo que son las empresas socialistas también estamos colocando por ejemplo las plantas inyectadoras de estas de jeringa se están colocando en el sistema de salud del estado a través del ministerio de salud y a través del seguro social todo lo que es por lo menos la fábrica de tanques se está colocando a través del sistema de construcción del ministerio de la vivienda a través de Petro Casa tanques de guerra tanques de agua tanques de agua de ahí viene la palabra tanques de guerra de ahí viene porque en la primera guerra mundial mandaban los ingleses hacia el frente a Mesopotamia o Irak los tanques de guerra de la época que eran pequeños de los primeros entonces los camuflajeaban y le colocaban por fuera al recipiente que iba en los barcos tanques de agua para Mesopotamia de ahí viene ahí vienen los tanques los tanques son buenos los carros de combate por eso te preguntaba para aclarar no vayan a decir allá los señores aquellos que estamos haciendo tanques aquí bueno si lo pudiéramos hacer los haríamos Argentina construía un tanque un tanque el tanque llamado el TAM tanque argentino mediano los brasileños también fabrican un tanque aquí tenemos algunos el Urutú el Cascabel y hace poco estábamos hablando con Lula y Cristina la necesidad de reactivar nuestra industria militar en vez de estar comprándole al norte los tanques los helicópteros eso podemos hacerlo aquí buena parte uniéndonos la tecnología la tecnología la materia prima bueno Saúl que no se detenga nada de la revolución petroquímica recordemos las plantas de petrocaza estamos comprometidos recordemos las plantas de polietileno ¿cuál es la otra por allá? de polipropileno de PVC polipropileno la transformación del gas en sólido que es el plástico bueno quiero decirle presidente que también y además perdón a medida el fertilizante y todo esto la pintura que más fíjense estamos ahorita también produciendo materiales para la construcción ventanas en forma industrializada todo lo que es puertas en forma industrializada todo lo que son techos pronto quiero hacer un programa especial de la petroquímica Saúl Ameliach hemos inaugurado la planta Guanare ahora les voy a informar algo hoy sale el primer cargamento humanitario venezolano rumbo a Palestina rumbo a Palestina comprometemos nuestro esfuerzo con la justicia es lo menos que podemos hacer además de la decisión diplomática que ya tomamos y que el mundo la conoce pero en verdad nos parece aberrante que el mundo se cruce o mucha gente en el mundo se cruce de brazos y veamos bueno lo poco que vemos por televisión porque lo que está pasando allá es un infierno bombas y bombas y bombas y bombas fíjate fíjate lo que decía ayer un vocero de Israel del gobierno de Israel no que nosotros le avisamos tirando unos volantes a un pueblo no sé dónde o a un barrio que íbamos a bombardear dentro de 10 minutos bombardearemos fíjate y entonces los pobladores hicieron caso y abandonaron las casas y no sufrieron eso es lo que deben hacer la culpa es de ellos o sea los niños que murieron la culpa es del bebé porque no salió corriendo te das cuenta el cinismo de ese gobierno yo lo vuelvo a repetir el presidente de Israel debe ser llevado a la corte penal internacional por asesino por genocida y al mismo tiempo creo que el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene en sus manos la primera prueba vamos a ver si es verdad que el nuevo gobierno de Estados Unidos viene con otra visión vamos a ver si es verdad ojalá no nos equivoquemos bueno ojalá no se equivoquen yo no tengo grandes expectativas pero si tengo como esperanza pues de que venga un gobierno con el cual se pueda hablar con respeto y que bueno que tome acciones de Estados Unidos es el que apoya a Israel para todas estas masacres el culpable es Estados Unidos como es que dice el dicho por ahí la culpa no es no es del mono sino del que le da el garrote no es no quise decir esa palabra era un mono con una hojilla la culpa no es del mono es el que le dio la hojilla eh que le dio la hojilla quien le dio la hojilla al mono Estados Unidos al imperio yanqui entonces ese imperio debe ponerle freno a la locura del estado de Israel a la locura de los que están gobernando Israel y el pueblo de Israel desde aquí oye les hago un llamado chicos el pueblo de Israel vale pónganse la mano en el corazón ustedes o los padres de ustedes los abuelos de ustedes fueron perseguidos y el mundo el mundo todo rechaza la persecución contra los judíos y el holocausto bueno y esto que estamos viendo que ah se van a quedar callados la negación de ustedes mismos entonces porque lo que estamos viendo es un holocausto es un genocidio así que yo no sé si estará será posible comunicarnos con el aeropuerto internacional Simón Bolívar allá en Maiketía donde debe estar ya listo el primer cargamento donde están los datos asistencia humanitaria la primera oleada sale con 12,5 toneladas yo esa letra no la veo compadre perdóname de insumos médicos 12,5 toneladas de insumos médicos para apoyar al pueblo a los heridos al pueblo de de Palestina va un avión de la Fuerza Aérea Venezolana un Hércules C-130 al mando del mayor José Gregorio Roa Fuentes y 12 tripulantes vamos a desearles a ellos bueno éxito en la misión y que Dios los bendiga y los lleve con bien y los traiga con bien ellos son dignos hijos de Bolívar Bolívar y representan lo mejor de nuestro espíritu solidario del espíritu de nuestro pueblo ya está listo el canciller Nicolás Maduro el ministro Tarek El Aizami el director de protección civil Luis Díaz Curbelo el mayor Roa jefe de la tripulación del avión Hércules que sale hoy hacia Palestina la señora Susana Calil ella es representante de la delegación árabe palestina bueno 12,5 toneladas se van de Venezuela pasan por Brasil luego África el centro de África Senegal norte de África y de ahí Al Cairo en Egipto 54 horas de vuelo van a Egipto van a llegar y gracias al gobierno de Egipto que nos está facilitando ¿no? el puente aéreo y terrestre y la próxima semana saldrá un segundo envío de 80 toneladas de alimentos no perecederos Elías yo quiero mandar alimentos de estos una parte de esos alimentos que lleven el sello de los trabajadores de los productores de portuguesa de guarico de varina alimentos alimentos para compartirlo con el pueblo palestino bueno vamos a darle el pase entonces al canciller Nicolás Maduro Moros adelante buenas tardes presidente aquí nos encontramos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía precisamente culminando la labor de carga de un avión de bandera venezolana que va a ser conducido por nuestros oficiales bolivarianos de la fuerza aérea acompañados también por una delegación muy importante de las comunidades árabes nuestros hermanos árabes residentes en nuestro país entre ellos hermanos palestinos y palestinas niños y niñas que se encuentran en esta en este inicio del puente aéreo humanitario que usted ordenó de apoyo solidaridad y de entrega de amor al pueblo de palestina precisamente presidente como usted recordaba estamos viendo en el mundo entero por ejemplo el día de hoy se reportan más de 250 mil hombres y mujeres en madrid el día de ayer en parís en alemania en todas las ciudades del áfrica del mundo árabe en asia en méxico en brasil en chile y aquí en venezuela los pueblos del mundo están reaccionando y precisamente se está activando la fuerza más grande que pueda tener la humanidad en este momento que es la fuerza de la opinión pública de la moral y precisamente levantando las banderas de la paz del respeto al pueblo palestino este envío que hoy inicia nuestro gobierno bolivariano nuestra revolución a nombre de la solidaridad de millones de venezolanos y pudiéramos decir de hombres y mujeres de américa latina es una expresión concreta de que si es posible otro mundo de que si es posible unirnos para construir la paz no tenemos ninguna duda que esta lucha inmensa que la humanidad está dando por palestina va a ser coronada más temprano que tarde con la victoria del pueblo palestino sobre la muerte sobre la destrucción y sobre la guerra adelante presidente bien nicolás muchas gracias vamos a darle un aplauso a nuestro canciller y a todos los que están llevando adelante el esfuerzo de nuestra política exterior por primera vez en muchos años Venezuela tiene una política exterior primero una verdadera política exterior con objetivos estratégicos continuidad estratégica esa es otra cosa aquí venían los adecos y tenían unas políticas exteriores y venían los copellanos y cambiaban todo no había políticas de estado había políticas de un gobierno y de otro gobierno nosotros tenemos una política exterior coherente bien direccionada de la cual yo soy el responsable porque es la atribución o una de las más principales atribuciones que tengo ahí en la constitución asignada en la constitución ahora pues está nicolás al frente con todo el equipo de la diplomacia venezolana yo quiero felicitar a nicolás y a todo el equipo se burlaban de nicolás cuando yo lo nombré canciller esta oligarquía esto fascista no un autobusero no ve que ellos desprecian al pueblo no el presidente está loco ha nombrado un autobusero porque nicolás era el chofer de autobús nicolás era el chofer de metrobús hace años cuando era un muchacho y de ahí se fue fogueando como líder obrero líder sindical en el metro metro de caracas de ahí viene nicolás de manejar autobús y ahí está canciller con qué dignidad con qué coraje con qué inteligencia es un muchacho de los barrios de caracas de caracas nicolás del valle muchacho del valle pues canciller ah no aquellos son los doctorones ellos se creen los únicos capaces desprecian las capacidades del pueblo a mí me dice ah el teniente coronel que pena que pena ese presidente que tenemos tiene esta verruga etcétera el pelo enchurruscado el trivilín ellos nos odian tú no ves el video pues del señorote ese señorote y atropella al muchacho y le dice de todo él que es un viejo es un viejo y un muchachito y lo tilda hasta de homosexual y le dice que se ponga según ellos los que tienen el zarcillo aquí que es una costumbre Miranda usaba zarcillo aquí una vieja costumbre una moda vean ustedes la juventud lo que piensa este viejo de los jóvenes y patean a los muchachos y después quieren utilizar a los jóvenes como punta de lanza ahí están desmascarados si es que alguien tiene alguna duda todavía de dónde de qué lado está la buena fe de qué lado está el amor de qué lado está la verdad y de qué lado está la terrible mentira y el odio si alguien tiene alguna duda por eso hay que desmascararlo Wilma Jesse ¿dónde está Jesse? desmascararlo ¿eh? una y cien veces que es parte de la batalla de las ideas bueno muy bien Nicolás mira yo vi que estaba un grupo de compatriotas de la patria palestina allí árabe está Tarek saludamos a Tarek que tiene sangre palestina y es palestino venezolano y palestino desde aquí saludamos a toda la comunidad palestina en Venezuela en América Latina también a la comunidad judía y yo le hago un llamado a los judíos venezolanos que no se dejen llevar que no se dejen manipular yo de verdad no creo me cuesta creer que un ser humano pueda apoyar el horror que está cometiendo el ejército de Israel el Estado y el gobierno de Israel en Palestina me cuesta pensar que aquí en Venezuela viva alguien que apruebe y apoye y aplauda eso es la negación de lo humano hago un llamado al pueblo judío que vive aquí mi respeto al pueblo judío pero les hago un llamado a la razón y al amor y a la verdad y a la verdad todos tenemos derecho a vivir en paz cristianos ateos negros blancos cristianos judíos palestinos musulmanes todos vivamos como hermanos y habrá paz en el mundo Nicolás ¿por qué no nos pones ahí algún líder o representante de la comunidad palestina la hermosa comunidad palestina venezolana? adelante sí presidente aquí tenemos a una querida compañera profesional hija de palestinos campesinas y ella misma palestina venezolana Susana la dejo con ustedes buenas tardes señor presidente es un tributo y justamente en este momento en este dolor que estamos viviendo nosotros los palestinos e inclusive la humanidad señor presidente gracias esta es la gracia más importante que yo he dado en mi vida gracias en el nombre de todos los palestinos las palestinas los niños los que ya murieron gracias también nosotros la diáspora palestina venezolana también gracias en el nombre de la palestina errante gracias no sé cómo darte las gracias Chávez por combatir el racismo por combatir ese genocidio que se está cometiendo contra ese pueblo milenario ese pueblo de la palestina histórica un pueblo semita un pueblo de once mil años de historia un pueblo de las tierras árabes de las tierras del levante que le dio a la humanidad del cristianismo el judaísmo el islam y más gracias en el nombre de todos los árabes y gracias porque de aquí vamos a retomar el pensamiento socialista libre pensante progresista demócrata lo vamos a retomar a través del proceso de liberación de venezuela este proceso ya no pertenece solo a venezuela y a la américa latina sino también al tercer mundo al áfrica y a los países árabes también hoy usted se ha convertido en el presidente de todos estos grupos del alter mundismo de los derechos humanos en europa por ejemplo ayer fue la manifestación en montreal más de 300 grupos se exigieron de alzar la bandera de venezuela gracias por enalborar la bandera de venezuela en el nombre de los derechos humanos porque los pueblos se encuentran en las calles protestando y los mandatarios escondidos ocultos los pueblos están enamorando la bandera de venezuela por pronunciarse contra el exterminio que está viviendo el pueblo palestino gaza un pueblo totalmente indefenso contra ese régimen colonial supremacista negacionista y racista esto es un atraso a la humanidad esto esto es un desprecio a la humanidad es lo que está cometiendo el estado colonial de israel contra contra ese pueblo los palestinos tenemos derechos a ser palestinos y queremos retornar la palestina errante quiere retornar en el nombre de todos las mujeres y hombres árabes del mundo que clamamos tu nombre gracias habibi gracias habibi chaves gracias por humanizar al mundo árabe que estamos discriminados también combatamos el sionismo el sionismo internacional ha cometido genocidios en guatemala en ruanda el ese régimen de sudáfrica detrás de eso estuvo estuvo el sionismo internacional y recuerde aquí en Venezuela en el golpe en el 2002 estuvo implicado el sionismo internacional el sionismo internacional como lo dice aquel judío Nahum Chomsky es también un atentado contra los judíos mismos había un rabino que decía que el sionismo carecía de todo principio de idea bella y todo principio de idea noble señor presidente en el nombre de todos los árabes y los grupos de derechos derechos humanos del mundo es habib y gracias 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 a ti Susana Susana Calil y a todos gracias por ese amor por esa pasión y al pueblo palestino bueno este amor y este compromiso detrás de cada una de tus palabras hay una gran verdad y hay grandes verdades que deben ser bueno reveladas al mundo reveladas al mundo me dicen que llegó el gobernador del estado Lara vamos a darle un saludo al gobernador del estado Lara Henry Falcón pronto estaremos en Lara Henry visitando esa tierra que queremos tanto también Lara Barquisimeto la del 4 y del Corrigo la de Rocinés amor mío Rocinés bueno Susana gracias aquí estamos comprometidos con Palestina comprometidos con la paz con la justicia y es verdad todo lo que tú dices el estado palestino perdón el estado de Israel corrijo el estado de Israel es un atentado contra contra la misma esencia del pueblo judío y contra el mundo la moral del mundo es un estado subimperial colonial como ella dice ahora vean ustedes alguien busque en la prensa nacional en la las televisoras en las radios alguien busque y si lo consigue por favor yo le ruego que me lo haga llegar yo no lo he visto no lo he conseguido Jesse alguna declaración de los dirigentes de la oposición venezolana que por lo menos sugiera una condena o un rechazo o un fijar posición en este caso del atropello al pueblo palestino en Gaza no no lo van a hacer si alguien lo hiciera sería título personal ¿por qué? porque los amos del gobierno de Israel del estado de Israel son los mismos amos de esta burguesía apátrida venezolana es el imperio no van a decir nada yo los reto a que digan algo pues a que se pronuncien digan algo en relación con este caso no se atreven a apoyarlo no lo llegan a tanto quedan se quedan callados callan y otorgan porque ellos hicieron lo mismo aquí contra el pueblo hay que recordar el Caracaso ¿qué fue el Caracaso? y aquí hubo aquí hubo expertos israelíes en la disip detrás de nosotros anduvo muchos años un famoso comisario judío de allá no por judío entrenado allá en Israel allá entrenaron comandos mercenarios que aquí vinieron y es verdad estuvieron en el golpe del 11 de abril mercenarios entrenados por el Estado de Israel claro comandados por quienes la embajada gringa así sencillito pues un reto pues a la oposición venezolana a que diga algo en torno a la agresión al pueblo palestino bien gracias Susana comprometido seguimos con ustedes y con cualquier pueblo que luche por su dignidad y por su libertad por la justicia quiero que nos dé un saludo porque es el piloto el jefe de la tripulación y el piloto del avión Hércules que arranca con esa misión humanitaria a un viaje tan largo y con riesgo con riesgo pero ustedes son soldados hijos de Bolívar y yo sé que todo va a salir bien contamos con el apoyo del gobierno de Egipto con el apoyo de la organización de Naciones Unidas para llevar y lograr que este cargamento de vida llegue al pueblo palestino le doy la palabra por un aplauso de reconocimiento nacional al mayor piloto de nuestra fuerza aérea bolivariana José Gregorio Roa Puentes adelante mayor Roa Puentes Patria socialismo muerto muy buena tarde mi conocen jefe aquí estamos en en Maiketía muy orgulloso junto a mi tripulación del C-130 por cumplir esta misión de ayuda humanitaria representando al pueblo venezolano para surcar cielos extranjeros llevando un mensaje de paz de esperanza y de solidaridad al pueblo palestino poniendo como siempre muy en alto nuestro gentilicio y el tricolor nacional como dice el lema en Urbosei en todo tiempo y todo lugar adelante comandante jefe Patria socialismo muerte mayor Roa Patria socialismo o muerte venceremos usted lo ha dicho mi mayor Roa mi mayor Roa porque el socialismo es la garantía única de la patria y de la vida el otro camino es el camino del capitalismo del desastre y de la muerte Roa vamos a mencionar y por favor el camarógrafo que tenemos allá nuestro compañero el camarógrafo del canal 8 está con nosotros allá ayudándonos enfóqueme la tripulación si está junta el mayor Francisco Zapata piloto el capitán Edgar González piloto el capitán Juan Piñero Amaya copiloto vamos a darle un aplauso a todos el capitán Carlos Delgado copiloto el maestro los suboficiales maestros técnicos próximos oficiales técnicos Nerzo García Ingeniero de Vuelo Orlando Severín Hernández Auxiliar del Maestro de Carga Jaime Simón Rodríguez Ingeniero de Vuelo Gerardo Rodríguez Prato Navegante Joel Moreno Rojas Navegante Alexander Ovidio Tabárez Maestro de Carga y el aerotécnico Carlos Salazar Pérez Auxiliar del Maestro de Carga váyase aplauso para todos nuestros héroes héroes de la Fuerza Aérea tripulante de nuestro avión Hércules C-130 ¿Qué nos dice el aerotécnico Carlos Salazar Pérez? Adelante Salazar Bueno mi comandante jefe Patrias nos seguimos o muerte estamos en este momento cargando el C-130 con una ayuda humanitaria muy importante para el pueblo de Palestina y nos sentimos muy orgullosos de ser la tripulación de Grupo 6 en todo tiempo y en todo lugar adelante presidente vamos a darle un aplauso al aerotécnico Carlos Salazar Pérez él es el menos antiguo de la tripulación es el auxiliar del maestro de carga en todo tiempo y en todo lugar no esos son los Hércules el Grupo 6 el Grupo 6 yo tengo una un gran cariño por ese Grupo 6 claro para caidistas desde muchos años desde los años 70 por allá bueno el Grupo 6 esos aviones estaban quiero decirles que esos aviones estaban ya desahuciados ahora tenemos un buen número de ellos operativos y volando y viajan a Buenos Aires vienen por Bolivia el otro día apedrearon a uno de estos aviones nuestros los fascistas de Bolivia le cayeron a piedra un avión que llevaba medicina y agua ¿por qué? porque los fascistas allá enemigos de Evo enemigos de los pueblos empezaron por radio a decir que era un avión venezolano que venía lleno de soldados que iban bueno armados por supuesto a invadir Bolivia para apoyar a Evo y atropellar al pueblo y prepararon un grupito no eran muchos por supuesto el pueblo de Bolivia es un pueblo sabio como el nuestro y no cree en todas esas campañas pero organizaron un grupito como de 80 personas y llegó un avión de estos nuestros con estos muchachos aterrizaron iban a equipar venían de regreso Leján llegó una turba a tirarle piedra al avión le partieron un parabrisa menos mal que esos aviones despegan en ¿cuánto Wilmer? 100 metros esos aviones son bueno y son capaces aterrizaban encima de las matas esas ahí encima del monte encima de las matas no pero pero en el barro ahí en el monte cualquier camino aterrizan Gigi sabe mucho de eso entonces los muchachos tenían el avión prendido todavía estaban a media pista cuando ven la turba arrancan y despegan casi sin combustible menos mal que pudieron aterrizar en un pueblito del otro lado en Brasil en un aeropuerto no un pueblito una localidad pues y allí los atendieron y se armó el escándalo internacional que era un avión misterioso que llevaba cubanos y llevaba bombas y todo y entonces le pedían a Brasil que lo detuviera los brasileños por supuesto estuvieron allá con mucha gentileza ni siquiera los pilotos llevaban pistolas porque es la orden que tenemos nosotros es un avión de paz no hace falta llevar armas ni los pilotos cargan pistolas bueno pero para que ustedes vean la guerra contra Venezuela y contra la paz que recorre el mundo detrás de todo eso la embajada yanqui porque es una operación internacional hace tres días se prendieron prendieron un escándalo por allá en Turquía barco iraní que va para Venezuela detenido porque lleva material explosivo no se que partes de tractores y una parte de laboratorio para estas plantas de leche estas plantas de maíz que vienen de Irán bueno armaron un escándalo el gobierno de Turquía ha aclarado y ha puesto las cosas en su lugar una inspección de rutina pues a un cargamento que llegó por tierra para ser embarcado allí en un puerto en Turquía ah bueno la prensa internacional hizo fiesta pues todo es mentira todo es mentira como las bicicletas de la bomba atómica bueno nos despedimos nos despedimos entonces les deseamos mayor Roa mayor Zapata y a todos los tripulantes un buen viaje y siéntanse orgullosos de llevar vida a un pueblo hermano un pueblo sufrido son ustedes dignos hijos ya lo dije de Bolívar y digo más hijos de Cristo redentor de pueblo que Dios los acompañe que Dios los bendiga Nicolás despide el pase por favor Canciller Maduro adelante bueno presidente nos quedamos aquí entonces culminando las labores de embarque y llenando y llenándonos de toda la energía que transmite la moral que lleva nuestra tripulación de la fuerza aérea bolivariana que lleva el tricolor el amarillo el azul y el rojo que hoy como decía nuestra compañera Susana es bandera de paz y dignidad que se ondea en todas las capitales y en todos los pueblos del mundo adelante presidente muy bien salam aleikum viva palestina el pueblo palestino viva el pueblo árabe viva la paz bueno que nos falta por aquí aquí me tienen anotado otro pase Dios mío hay otro pase vamos a inaugurar también es que son tantas cosas una planta trilladora de arroz no Elías eso está listo en Agua Blanca aquí mismo en Portuguesa municipio Agua Blanca otra unidad de propiedad social es el socialismo que están haciendo para producir mil doscientos empaques de aquilo por hora mil doscientos empaques de aquilo de arroz cada hora y este producto no va para el mercado capitalista repito va para unidades de abastecimiento socialista comedores industriales casas de alimentación ahora Elías tenemos que ir dándole forma a unos nuevos espacios esto lo hemos hablado varias veces espacios de abastecimiento fíjate que no quiero llamarlo mercado no porque aun cuando es mercado esa palabra está muy muy cargada de contenido capitalista entonces vamos a crear sistemas de abastecimiento de intercambio de suministro como decimos en la fuerza armada Wilmar el gobernador Wilmar sonido sonido de Chabasquén en donde para evitar que nuestros campesinos de la zona alta siguieran talando para la siembra de algunos rubros que se dan en los llanos bajos nuestros él estableció un esquema de intercambio de producción de café por maíz y es una iniciativa que quisiéramos ampliar para todo el estado que todos los municipios cafetaleros nuestros puedan colocar una porción importante de maíz y su equivalente en los rubros que se producen en la zona de Piedemonte y en la zona de los llanos bajos como el caso del azúcar por supuesto la caña ya procesada el arroz el maíz la yuca etcétera se haga una especie de bolsa agrícola y se intercambie en función de su valor pues con lo que arriba requieren nuestros campesinos esto entre otras cosas crea un mecanismo de intermediación novedosa y por otro lado reduce la tala y la quema en la zona montañosa de nuestro estado que es la zona que alimenta prácticamente los ríos las montañas y el oxígeno que también respiramos entonces ahí estamos trabajando en una propuesta un poco pues con los técnicos de la UEMAC de acá del estado con los técnicos del ministerio con los mismos alcaldes con los mismos productores de ver la posibilidad de cómo en la región podemos establecer una especie de bolsa agrícola que nos permita intercambiar productos de la zona alta con los productos que acá en los llanos bajos y en el pie de monte se dan gracias mira gracias Wilma esas son experiencias que hay que irla oye concretando sobre el papel sobre el papel en la realidad y la realidad va convirtiéndose en teoría Carlos Marx decía a ver si recuerdo la frase tal cual una idea se va convirtiendo en fuerza concreta cuando es asumida por la masa popular así que esa idea en este caso no solo es asumida es creada desde abajo es la dialéctica ¿no? una idea puede estar en este libro si la asume una masa popular se convierte en fuerza concreta pero puede ser a la inversa una fuerza concreta que venga de la experiencia de la vida popular social y se convierte en teoría bueno ya tiene garantizada que es una fuerza fue fuerza antes de ser teoría ¿eh? y luego la teoría debe darle mayor mayor amplitud y contenido a esa idea que ya es realidad que ya es concreción ahora más allá de esas experiencias que hay que alimentarlas yo estaba leyendo también el informe que me pasó Elías que me pasó el ministro Osorio de alimentación sobre el tema de las monedas comunales o comunitarias en Lara en Lara creo que hay una experiencia en Yaracuy está el Sambo o ese es en Falcón Falcón ¿ah? la alionza es en Yaracuy es una moneda pero claro ¿quién hace el dólar? Estados Unidos ellos hacen el papel ese y les voy a decir buena parte de los dólares que circulan por el mundo no tienen sustento real es puro papel papel toma papel ah solo que viene acompañado del poder del imperio ah es un dólar nosotros bien podemos aquí en portuguesa crear ¿qué? el silbón ¿cómo lo llamaríamos aquí? el silbón ah ¿cómo lo llamamos? aquí no hay ninguna experiencia de moneda comunitaria comunal hay una ley hicimos la ley no elía hicimos la ley habilitante revolucionaria ¿qué nombre le pondríamos aquí Wilma? el silbón es bueno el silbón es además que el silbón lo conoce todo el mundo y aparece por todos lados bueno pudiera ser el silbón qué sé yo el llanero no sé pero una moneda una moneda que sea bien controlada eso no puede ser que cualquiera no no es una ley y ustedes pueden hacer aquí una ley estadal nosotros hicimos la ley nacional el alcalde aquí Onofre ¿no? Ah Onofre ¿no es? o sea yo le cambié el nombre al alcalde no Caballo el alcalde los alcaldes pues pueden hacer también como llaman ustedes la una ordenanza municipal los consejos municipales ¿para qué? para crear crear aquí están los diputados también de la asamblea nacional ¿no? Francisco Torreal Orlando Castillo Marcela Masper ¿están aquí? ajá ¿cómo están ustedes? ¿cómo se van portando? vamos a darle un aplauso a nuestros diputados y diputadas que van esta semana a dar la segunda discusión del proyecto de enmienda constitucional Daniel Perdomo Roberto Bastardo son voceros están aquí empresa brasileña Cotia también está aquí Adelson Manzano brasileño Juan Manuel Fallén Cotia Trading Rodrigo Cano Cotia Trading son aliados de Venezuela el Brasil pronto vendrá Lula dentro de unos días estará en Caracas Lula desde ahora te damos la bienvenida amigo compañero presidente de la hermana república federativa del Brasil bueno los productores aquí hay un poco de productores que yo no los he saludado Luis Gina Maggio Evangelito Durán Orlando Núñez José Luis Querales Humberto Peña Francisco Colmenares siembran girasol frijol frijol arroz maíz frijol Alicia Schumacher perdónenme si pronuncio mal de la colonia agrícola Turén maíz girasol frijol Alicia Johnny Sequera de la redoma Miguel Núñez son productores privados para ellos nuestro reconocimiento y nuestro apoyo Elía David Cordero autoridades militares están aquí el general de brigada Luis Borges Soto jefe del comando regional 4 de la guardia nacional saludamos a los militares y soldados de la guarnición coronel Alberto Ballestero Douglas comandante de la guarnición militar de Acarihuas coronel coronel Fidel José Oropesa comandante del batallón batalla de Junín Oropesa Fidel coronel Limber Merchan del batallón de reserva batalla de Araure Limber Merchan teniente coronel guardia nacional Gustavo Saluso Ramírez destacamento 41 comandante teniente coronel Edicto Gil Rodríguez destacamento 49 guardia nacional bolivariana saludo a los soldados patria socialismo venceremos como dijo Bolívar los militares deben empuñar su espada en defensa de las garantías sociales pero vuelvo al tema Onofrio 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 fíjate los alcaldes pues y alcaldesa ¿cómo es que te llamas tú esta Lucidia Lucidia comandante Lucidia ustedes tienen unos nombres tan bien bonitos ¿no? claro claro por supuesto cuidado ese nombre es muy bonito lo que pasa es que son nombres no es que son feos no no por favor no solamente los nombres no son comunes pues no son muy comunes Hugo es muy común si Rafael entonces todo el mundo ah Hugo pero Lucidia nombre muy bonito Onofrio ¿qué pasa ahí? y por qué ustedes están riendo pues es un nombre Onofrio ahora fíjate Abel está Abel Jeremías Efren los alcaldes miren el gobernador el gobernador de Lara mi amigo nuestro amigo compañero de armas además camarada de armas Henry Falcón Henry y yo hacíamos estudios juntos estudiamos en la Simón Bolívar por allá ¿en qué año era Henry? el 89 el año 89 estábamos haciendo una maestría de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar de ahí nos conocimos Henry Falcón y yo empezamos a hablar y a hablar ya éramos estábamos activos todavía en el ejército fíjate Henry porque tú eres un hombre además estudioso Wilmar también lo es que andan estudiando la teoría y la práctica y ustedes también todos tenemos que estudiar mucho y para poder inventar hay que estudiar porque el socialismo es un invento bueno pero un invento es un invento cualquiera no inventa cualquier cosa los inventores tienen fama de sabios así que tenemos que ser sabios para inventar el socialismo para que no fracase ¿eh? para que no se vaya por un barranco ahora sistemas de distribución en la táctica o la doctrina militar de casi todo el mundo se habla de los trenes de combate y los trenes de campaña son los trenes logísticos la logística ¿verdad? donde viene bueno los abastecimientos la comida la ropa para los soldados la munición combustible etcétera bueno nosotros debemos organizar un sistema de suministro a mi se me ocurre Elías anota este nombre a ver que te parece estoy inventando aquí ustedes saben que yo soy decía mi abuela disposicionero este muchacho si es disposicionero yo inventaba inventaba yo inventé una vez en la casa de mi abuela en el patio de mi abuela un sistema para que los morrocoyes pudieran montar las morrocoyas verídico ¿ah? en serio en serio porque mi abuela decía ¿qué le pasará a esos morrocoyes que no montan las morrocoyas? y yo me puse a mirar un día estaba lloviendo yo era un niño entonces empecé a entender la cosa el morrocoy monta la morrocoyas y después vienen los huevitos y la morrocoya los pone y los enterraba y en época de invierno en mayo empezaban a salir los morrocoyitos uno veía que salían de abajo de la tierra escarbaban y venían y venían y venían los morrocoyitos otros nacen ahí en la superficie pero donde hay arena la morrocoya entierra el huevito y ahí viene el morrocoy todo eso uno lo aprendió de niño mira ahí viene el morrocoyito y ya uno entendía bueno que había que una pareja y que se unían la naturaleza uno lo enseñaba pues y que venía la reproducción del ser humano en este caso del animal y después la nuestra entonces yo inventé un mecanismo porque las morrocoyas les gustaba ir a comer jova para allá yo me puse a analizar el problema estoy diciéndoles algo serio yo me puse a analizar lo cierto que yo inventé un mecanismo para que el morrocoy para que fueran felices pues y además tuvieran su para que no se acabaran porque los morrocoyes a veces venían en semana santa a mi no me gustaba venía mira que el morrocoy tal y se lo llevaba y aún no sabía a convertirlo en torte morrocoy a mi no me gustaba yo quería que no importa que haya morrocoyes muchos morrocoyes entonces bueno si no se hubieran acabado los morrocoyes mi abuela tenía muchos morrocoyes uno se montaba había uno gigantesco así uno se montaba y él lo paseaba a uno como un tractor algo así como el caimán patrullero el caimán de allá de la Arauca el de Lorza yo lo vi una noche ese vicio mide como 40 metros le calculé yo más o menos los cuento en la sabana bueno miren Elías anota esto esto si es en serio unidades socialistas de suministro y me suena USUM unidad socialista de suministro U o le pones dos S United States que te parece United States US UM USUM bueno después le buscamos la vuelta pero vamos a crear miren cual es la idea quiero que me la trabajen Luis Reyes está tomando nota compadre mira comandante Reyes tomando nota mira Henry vamos a inventar para eso es el gobierno para buscar las medidas y favorecer cada día más al pueblo nosotros podemos organizar una especie de trenes trenes de campaña y le buscamos el mejor nombre pues unidades que salgan de aquí por ejemplo que salgan de aquí los camiones no para una bodega porque si lo llevamos a la bodega no estoy negando la importancia de las bodegas no pero no todo debe ir a bodega porque la tendencia de las bodegas es el intermediario que vende para ganar dinero mire si algo si hay algún producto que no debe convertirse en mercancía en este mundo son los alimentos porque usted puede comprar o no una camisa ah bueno yo con una camisa tengo ahí me dejan con esta camisa nada más yo tengo habrá que lavarla todas las noches y usar un buen desodorante pero bueno con una camisa uno tiene y si no tiene camisa anda con el pecho pelado un pantalón y se rompió y uno lo compienza en un short para no andar por ahí como dice mi mamá es no en pelota como cuando anda el gallito por allá es no en pelota uno puede incluso a la hora de una necesidad dormir bajo una mata y armar un rancho bajo una mata pero esto no si tú no comes te mueres son necesidades tan elementales bueno el alimento es como el aire quien puede convertir el aire en una mercancía no si tú no pagas no respira los alimentos no se deben convertir en mercancía ni menos en el socialismo no pueden ser para para ganar dinero pues no no ahora entonces por eso digo ponte que aquí salga un camión allá va el camioncito con cuánto lleva allá tenemos a la gente en agua blanca un camioncito allá este elía lo cargas el camión y ese camión va directo ese camión formaría parte de una unidad de distribución que puede tener varios camiones va directo a la comuna comuna Pedro Pérez que se yo una comuna y en esa comuna está el consejo comunal los consejos comunales y se sabe que todos los días no no hace falta que sea todos los días una vez a la semana va a llegar el camión con tantos kilos de arroz tantos paqueticos y ese arroz ya la unidad de distribución sabe dónde tiene que llevarlo casa por casa incluso como el cartero pues yo creo que eso es posible hacerlo en los barrios las comunas de forma tal que yo a lo mejor Hugo Chávez soy bueno padre familia y vivo aquí en esta aquí en la esquina bueno yo sé que una vez a la semana y mi esposa mis hijos que me toca ir a buscar el arroz que le corresponde porque yo estoy registrado por el consejo comunal y voy a comprarlo pues voy a comprarlo estoy como suscrito como esos mecanismos de suscripción o suscripción estoy anotado esto no elimina el mercado abierto no no si yo quiero ir a comprar 20 kilos de arroz allá en el abasto tal bueno lo voy y lo compro pues porque a lo mejor necesito viene una familia de visita o que se yo pero la garantía sobre todo a los más necesitados de suministro yo quisiera que ensayemos y de esa manera debe ir naciendo una especie repito no quiero llamarlo mercado un sistema un sistema de distribución y consumo comunal de alimentos y más adelante de otros bienes de elementales para la vida Henry que nos dice vamos a darle un saludo y la palabra al gobernador del estado Lara y agradecer que nos visite aquí a portuguesa al 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 presidente Henry Falcón bien buenas tardes señor presidente bueno nosotros ya habíamos tenido algunas conversaciones con con el comandante Castro Soteldo el gobernador del estado Yalacuy también León Heredia con el objeto de que nosotros mancomunáramos esfuerzo y así lograr no solamente hacer más eficiente y más eficaz el desarrollo de nuestras gestiones a la vez de revisar algunas experiencias exitosas experiencias positivas en cada uno de los estados nuestros así como las tiene portuguesa las tenemos nosotros también en Lara y seguro estamos que estas experiencias existen en en el estado de Yalacuy pudiéramos por la vía de la creatividad de la inventiva que usted está manifestando pues también en ese consejo una oportunidad conversamos por teléfono usted nos orientaba en la necesidad que nosotros hiciéramos una gran comunidad en estos estados necesarios como es se lo planteamos al gobernador del estado portugués yo creo que esto es una reunión que está pendiente para los próximos días correcto Henry reúnanse reúnanse los vicepresidentes del partido el vicepresidente de la república del gobierno de la república todo todo el partido y el gobierno vamos bien y las iniciativas yo les doy la idea les doy la idea Wilmar creo que hoy teníamos listo nosotros una propuesta que en la campaña electoral le dimos el nombre de Redial que era la red de insumos red de distribución de insumos alimenticios y el concepto nuestro partía del hecho de la experiencia del antiguo ACU urbano que el ACU urbano iba semanalmente a la casa de cada uno de nosotros a buscar la basura y nos preguntábamos que si iba el camión a buscar la basura por qué no puede ir un camión a llevar la comida y hacíamos un cálculo para el estado portugués aproximadamente que tiene 14 municipios planteándose un promedio de 10 vehículos por municipio indiscutiblemente porque ese número se ajustaría sobre la base de la población que cada municipio tiene y que se establece una especie de programación de camiones por comunidades pues nosotros no habíamos pensado en comunidades sino por barrios en el caso del municipio PAE municipios PAE que son quizás los que aglutinan la mayor cantidad de población tendrían que se yo en vez de tener 10 cada uno podrían tener 15 o sea serían 30 camiones en esos dos municipios visitando cada día un barrio distinto estamos hablando de 15 por 10 150 barrios promedio que se estarían visitando llevando unidades llevando bolsas de alimentos comida para el intercambio para la venta con las comunidades y esto es mucho más viable mucho más factible una vez que ya en nuestro estado hay una gran cantidad de plantas procesadoras y productoras de alimentos del estado que el gobierno regional pudiera comprarle a esas plantas del estado e incluso pues a otras privadas que están acá con quien también adelantamos conversaciones ellos están dispuestos a vender producción en bruto por ejemplo de azúcar de arroz de otros otros insumos nosotros la empaquetamos con los empaques de nuestros productos de casa y mercal y los llevamos a la distribución así que es posible que hoy le hagamos entrega de esa propuesta para su consideración o al señor vicepresidente porque creemos que puede ser un complemento de las redes de distribución que ya existen de mercal y pedeval eso lo conversamos también con el presidente pedeval allí en caracas él nos dio la idea de unos camiones que venden en europa que vienen ya como equipados como para hacer una especie de mercado de mercado ambulante sin embargo creemos que con el parque automotor de camiones pequeños que hay en el país se puede iniciar esta propuesta gracias bueno entrégame el material y hazle llegar una copia al vicepresidente carrizales y luego lo conversamos yo lo hablo con él pero igual como decía gente cualquier iniciativa a mí me interesa mucho que los gobernadores me hagan llegar y le encomendé a luis que además bueno fue gobernador como sabemos igual que antonio ya ocho años y una de las quejas de los gobernadores y tienen razón es que a veces les cuesta les costaba una vez me dijo antonio mire es más fácil y luis también habla con usted que con un ministro que con algunos ministros bueno eso ha mejorado mucho con el vicepresidente carrizales pero yo le dije a luis ahora a él que vivió la experiencia le dije mira luis todos los días llámate un gobernador por lo menos todos los días anótalo en la mañana hace una lista bueno en un mes llamas a todos mira Wilma de parte del presidente saludo tal que problemas hay por allá y ustedes en cualquier momento llamen allá Henry manda una solicitud que nada se nos detenga que nada se nos complique allá tenemos el tema tú comenzaste de alcalde ¿cómo se llama? el trasbarca trasbarca eso hay que terminarlo hay que apurarlo va avanzando correcto bueno y revisar el modelo de gestión el otro tema del Yacambú Kibor tanto esfuerzo que hemos hecho ahora viene la recta final pero hay que hacer ahora el proyecto del valle de Kibor cuando llegue la primera gota de agua ya debe estar listo la redistribución de la tierra en el valle de Kibor porque no vamos a hacer imagínense ustedes que nosotros hagamos un esfuerzo tan grande de traer agua de allá de ese es el estado ¿ah? André López Blanco pero allá en los Andes ya traer agua en un túnel gigantesco al valle de Kibor porque ahí no hay agua suficiente para que luego llegue el agua a beneficiar a cuatro latifundistas ¿se dan cuenta? no tiene que beneficiar a todos hay que hacer la revolución agraria completa ahora digo yo mándenme cosas Henry Wilmer y todos los gobernadores que me oyen los alcaldes el gobernador tiene que ser el líder de los alcaldes un líder ahí y los alcaldes agruparse por áreas ¿no? lo que llaman las mancomunidades del norte del sur del este por ejes y estar trabajando unidos siempre y yo les apoyaré en todo cuanto deba y pueda este año que hay dificultades mundiales una crisis mundial el precio del petróleo está muy bajo sin embargo nosotros no vamos a permitir que Venezuela frene y mucho menos que se detenga no no nosotros por ejemplo les digo ustedes ya están recibiendo recursos desde el mes de enero ¿verdad? ya los recibieron Henry se recibió situado señor presidente y ya se están donando los recursos del FIDE y la LAE ¿tú los recibiste Wilmer? todavía no debe recibirlo pronto es que está pendiente que ya debería haberlo recibido pero fíjense que pasa aquí cuando nosotros llegamos al gobierno resulta que además era una tradición una costumbre los tres primeros meses del año no había dinero para nadie se viviera del fiao gobernadores alcaldes los ministros fiaban y estaban fiados y pagaban en marzo ahora no hemos tomado todas las medidas para que lleguen los recursos a las gobernaciones alcaldías a las instituciones los ministerios a la CBA a Lindera todo pues ya por eso dije mira tú me puedes poner precio y petróleo a cero oligarca que pacotilla que andas todos los días unos diciendo por ahí que a Chávez se va a acabar porque el petróleo cayó ponmelo a cero chico ¿qué es eso para mí? decimos los llaneros ¿qué es eso para mí? ponmelo a cero y te da la gana como decimos los llaneros ponmelo a cero que tengo bastante ¿cómo es que se llama? bastimento en el por si acaso los caraqueños no saben lo que es por si acaso ¿tú sabes lo que es por si acaso? los llaneros usamos el por si acaso eso es lo que los oligarcas no saben mucho nosotros los llaneros no somos los llaneros yo cargo mi por si acaso nadie lo ve pero lo cargo por si acaso no carga bastimento de reserva siempre llaneros ay, ay, ay ¿con quién vamos camarita? con el viejito ¿cuál es el viejito? Dios que va adelante uno pone siempre a Dios por delante compadre no me dejes todo lo que me está esperando el silbón en el camino los llaneros estamos acostumbrados a pelear con el silbón con la sayona la llorona la bola es fuego ¿qué más? el caimán patrullero no, chicos nosotros estamos hechos compadre ¿qué oligarquía vamos a ir con nosotros? mira, Bolívar de los llaneros yo le pido perdón a los demás porque si estoy pareciendo pretencioso perdónenme que me brota el regionalismo llanero el orgullo de ser llanero Bolívar decía el orgullo de ser llanero Bolívar decía los llaneros nuestros llaneros son nuestros cosacos las tropas aquellas invencibles de la de la vieja Rusia ¿no? los cosacos y el Pablo Morillo cuando se fue derrotado Pablo Morillo hizo desastres en el mundo y vino aquí a las sabanas de portuguesa de Barina y Arauca de Apure y Huarico mire los llaneros lo destrozaron y se tuvo que ir a abrazar con Bolívar y se fue derrotado y allá el rey le reclamó y le dijo el rey que era amigo de él Pablo Morillo había peleado contra Bonaparte y vino aquí con la más gran expedición que el imperio español envió jamás a tierras americanas no sé cuántos barcos veinte mil y pico de hombres caballos armas de fuego cañones miren en Margarita cuentan los viejos Antonia que Morillo rodeó la isla y dicen que eran tanto los barcos españoles que no se veía el mar rodeó Margarita y la invadió y la invadió grande la isla y el pueblo de Margarita el que lea las memorias de Pablo Morillo podrá leer de los margariteños porque Morillo escribió una proclama y le dijo a los margariteños ríndanse o esta isla infiel quedará convertida en escombro no quedará piedra sobre piedra esta isla infiel y le respondió Francisco Esteban Gómez aquel ilustre soldado margariteño venga señor venga le dijo si usted resultara vencedor sería el rey de las tinieblas venga y fue Morillo y mordió el polvo en Matasiete se tuvo que ir con sus barcos se tuvo que ir con su ejército y después Pablo Morillo escribía muy bien era un hombre había estudiado era un hombre que escribía bien le gustaba la cultura era un buen general un buen general implacable pero escribía muy bien tenía un buen nivel cultural sin duda él escribía y después escribió Memoria y él dice de los margariteños una carta al rey dice hay una frase maravillosa peleaban como tigres y eran como gigantes los margariteños y por eso fue que Bolívar le puso a eso la nueva Esparta pero aquí en lo llano ni que te cuento Morillo tumbó el polvo en la sabana de Huarico de portuguesa varina de Apure y se fue derrotado y el rey le dijo mire general Morillo como es posible que usted lo hayan derrotado aquello salvaje y Morillo dice que él le dijo al rey si usted me da un paes un paes y cien mil llaneros de Venezuela le conquisto toda Europa y se la pongo a sus pies como los llaneros las llaneras los llaneros las llaneras bueno no se olviden del referéndum aquí está aquí está aquí está la llave de la victoria aquí está aquí está el blindaje la caballería la caballería que si por allá por otra región bueno por aquí en el llano ay aquí vamos a ganar y asegurar la victoria nacional 80-20 le vamos a meter en el llano todos los llanos todos los llanos que va a ver el horizonte rojito la carga patriótica viene de los llanos llanos de Venezuela bueno mire tenemos el pase hace rato ahí este se le olvidó ya este se cansó y se intentó este se le olvidó ya el pase ajá que pasó compadre dale rojita mire yo no he tenido ni tiempo la rojita mire mire la rojita mire no le he hecho nada ponme para acá chico mira mi rojita ponla para acá estas son las rojitas de chave no le he hecho nada pero no se me van a salvar cuando me vaya compadre no va a quedar pero ni huella esa rojita del maíz del portugués hace rato que está pendiente ahí como decía Fidel hace rato pase vía satélite pan la planta trilladora vamos a dar el pase a Mónica Jun la presidenta cada día hay más mujeres presidentas presidenta de la CBA oleaginosa y cereales y el alcalde de Agua Blanca Antonio Primitivo no te digo pues Primitivo Sedeño y la coordinadora de la planta Yesley Reyes Yes Yesley sí Yes sí Sí Ley Reyes Ali Mujica operador de la planta máquina Eblis Hurtado Consejo Comunal Ender Rodríguez analista control de calidad bueno en Agua Blanca allá le damos el pase Mónica adelante Muy buenas tardes señor presidente aquí nos encontramos desde Agua Blanca Estado portuguesa en la planta de almacenamiento y acondicionamiento de cereales y trillado de arroz aquí nos acompaña como usted ya había dicho mención nuestro alcalde y es muy importante que usted reciba un saludo revolucionario de parte de las fuerzas vivas que nos acompañan los consejos comunales los productores y productoras y todos los trabajadores de la planta adelante señor presidente bueno Mónica y Primitivo enséñenos por favor la planta y explíquenos en qué consiste el trillado del arroz ya aquí vimos que llega el arroz lo meten en una planta miren las muchachas que han aprendido mucho las muchachas de aquí de Turén y ahora hacen pasta pues y quién iba a pensar eso que en Turén iban a hacer pasta pasta de arroz convierten el arroz en pasta y el maíz en pasta miren ahí lo tienen empaquetadito bien buena esa pasta no engorda la otra pasta engorda bueno no engorda ella engorda es uno esta noche yo voy a comer pasta de arroz y pasta de maíz de portuguesa me llevo no te olvides morales la pasta para hacer a ver pasta pasta el arroz el arroz da para todo el arroz y el maíz dan para todo mira Mónica Primitivo adelante muéstrenos la planta señor presidente le vamos a dar inicio a todo lo que es el preanálisis a las pruebas y le voy a comunicar al analista en este momento buena tarde presidente mi nombre es Ender Rodríguez estamos en el laboratorio de control de calidad de recepción aquí primero agarramos un aproximado de un kilogramo a tres kilogramos de muestra la pasamos por un divisor donde vamos a homogenizar la muestra después que homogenizamos pesamos 500 gramos y la pasamos por el aspirador de el aspirador de impureza después que se pasa por el aspirador de impureza se pesa y por diferencia se saca el porcentaje de impureza que tiene el arroz después nos venimos hacia el determinador de humedad ahí colocamos pesamos 250 gramos y vertimos la muestra en el equipo de Starline de allí presionamos y damos aproximadamente 10 segundos para que la temperatura de la temperatura de la humedad del grano de arroz después que se hace el análisis correspondiente y en el proceso de preanálisis le damos continuidad a la zona de descarga y ahora para ahora le doy el pase a nuestra compañera Yelay Reyes para que complemente la información del trillado adelante Yelay Buenas tardes presidente un saludo revolucionario de parte de todos los trabajadores y la trilladora de arroz nuestro proceso inicia nuestro proceso inicia en una mesa nuestro proceso inicia en una mesa clasificadora allí separamos las impurezas de nuestro arroz paddy estas impurezas son las provenientes del campo tales como piedras palos pajas posteriormente que el arroz paddy ha sido ya limpiado lo pasamos a un descascarador este descascarador consiste en eliminar las conchas que trae el grano del campo una vez que quitamos estas conchas obtenemos el arroz cargo posteriormente pasamos a una mesa una mesa que me clasifica el arroz que aún quedó con concha lo podemos retornar nuevamente al descascarador el arroz que fue desprovisto de sus glumelas el descascarador que fue desprovisto de sus glumelas pasa a unas máquinas de pulido tenemos dos máquinas de pulido una una máquina por fricción y una máquina con proporción de agua la máquina con proporción de agua lo que hace es dármelo brillantez al arroz una vez que hemos pulido comenzamos a clasificar el arroz se clasifica en arroz de primera segunda y tercerilla según nuestras normas convenín el arroz de primera puede ser tipo A o tipo 1 para el caso que nos compete estamos sacando al mercado un arroz tipo 1 lo que quiere decir un arroz con 95% de granos enteros posterior a que obtenemos ese grano entero con 95% se comienza el llenado de la tolva de empaque a continuación vamos a observar un stand o una mesa donde nos refleja ok estamos en la en la máquina de empaquetado tenemos una máquina de empaquetado que trabaja razón de 20 paquetes por minuto lo que se traduce en un total de 1250 kilogramos o 1250 empaques de arroz en presentación de un kilo cabe resaltar que el el arroz de mesa va a ser distribuido en todas nuestras en nuestras redes de comercialización principalmente Mercal Pedeval y los operativos a cielo abierto realizados por la corporación venezolana agraria el el arroz el arroz de segunda es el arroz que enviamos a la planta que hoy se inaugura la planta ubicada en Turén es la materia prima de Turén el arroz de tercera es enviado a una planta de alimentos balanceados que tenemos en el estado Táchira la fría estado Táchira y nuestra tercerilla por los momentos está siendo vendida a una agropecuaria agropecuaria Ramonel quienes trabajan también con alimentos balanceados adelante presidente bueno muy bien agradecemos la explicación a Mónica y a todos ustedes y aquí está bueno tengo en mis manos una muestra de el arroz de la CBA el arroz venezolano Venezuela socialista arroz blanco en este en este caso es tipo 1 del mejor arroz 5% granos partidos 100% producción nacional contenido neto 1 kg 1 kg arroz blanco una maravilla Venezuela así lo digo y pido a Dios y pido a todos que lo hagamos convirtamos a Venezuela en una potencia agrícola tenemos todo para lograrlo ahora hay que trabajar muy duro como lo estamos haciendo yo me siento muy feliz en verdad y no quisiera ni terminar el programa pero ya son las 5 de la tarde ya estamos con el sol de los venados entonces pero muy feliz de ver como avanza ahora cuidemos todo esto Wilma Henry todo Elías trabajadores trabajadoras que nada se detenga que nada se dañe que todo se multiplique en positivo para que tengamos para que tengamos patria grande buena próspera próspera bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes allá allá en la planta empaquetadora de arroz en agua blanca agua blanca gracias queda inaugurada la planta con sus trabajadores y todos ustedes para bien del país bueno alguien dijo que el arroz bien puede ser llamado el oro blanco el oro blanco arroz hasta la cascarilla del arroz se usa para muchas cosas potencia agrícola como potencia agrícola es Argentina vamos a ver que nos dice el presidente de Pauni Raúl Raúl está ahí vamos Raúl quiero perdón a nombre de todo el equipo argentino nuestro agradecimiento y te doy la palabra para que nos des una reflexión dígame ello cuánto le costó a los argentinos levantar esa patria y convertirla en lo que es granero del mundo felicitaciones Raúl la verdad que estamos los argentinos que vinimos aquí realmente debemos felicitar a los venezolanos no solamente por la especialidad que nos han dado sino también por ver todo lo que están haciendo que realmente nosotros que venimos de otro lado y que quizás hay cosas que son comunes la agricultura para Argentina es el principal ingreso de nuestro país y por eso lo vamos acentuando cada vez más no solamente con la producción nacional sino también con la producción de la maquinaria agrícola que nosotros estamos poniendo a disposición de los productores la verdad que lo que hemos visto aquí en Turén y todo lo que nos han basado en las diferentes conexiones que han hecho realmente nos deslumbra y realmente creemos que como usted dice Venezuela muy pronto va a llegar a esa autosuficiencia alimentaria que tanto quieren los venezolanos y que tanto quiere Latinoamérica para todos los que habitamos este suelo así que nosotros somos agradecidos de usted señor presidente de su equipo de su ministro Elías de Riblia del profesor Ramos de toda la gente que nos ha acogido también y que creemos que podemos hacer grandes cosas en conjunto la verdad que los felicito los felicitamos todos los que estamos acá porque mi palabra creo que reúne todo el sentir que tenemos los que estamos aquí presidente muchas gracias señor presidente Gracias a ti Raúl compañero compatriota tú sabes Raúl y todos los argentinos que yo tengo años reflexionando y luego hablando sobre el eje el eje Caracas Buenos Aires bueno aquí está el mapa mira aquí está nuestro continente que bella Sudamérica que bella Sudamérica y que grande Sudamérica decía Bolívar aquí está la utopía de Tomás Moro es posible aquí la utopía de un mundo nuevo en el nuevo mundo lo que significa este eje Caracas Venezuela pues Buenos Aires es el eje central geopolítico de la geopolítica suramericana por eso tenemos tanta responsabilidad argentinos y venezolanos por eso San Martín y Bolívar se fueron a abrazar aquí en la mitad del mundo en el Ecuador aquí se abrazaron el gigante del sur del sur con el gigante del norte del sur aquí se encontraron se unieron y unieron su fuerza su moral su mística pero mira San Martín casi llegó a Venezuela y llegó aquí y Bolívar casi llegó a Buenos Aires Bolívar llegó hasta aquí hasta el Potosí hasta la frontera con Argentina los dos gigantes del sur aquí estamos los hijos de San Martín los hijos de Bolívar ahora juntos para siempre vamos a ayudar tenemos que ayudar a la unión suramericana aquí está esta si es la gran potencia del sur suramérica la gran potencia del sur la gran potencia suramericana que viva la Argentina que viva el Che que viva Perón Eva viva Cristina Peronista peronista dinos algo aquí están los peronistas dinos algo peronista como es que tu nombre Francisco Caputo así es este es un militante peronista así es a ver Francisco hermano si bueno quiero agradecer primero al pueblo venezolano y al comandante por esta posibilidad que hemos tenido acá de poder asociarnos en este proyecto tan importante para la autosuficiencia alimentaria de Venezuela pero si es importante también para la unión latinoamericana ese sueño de San Martín y de Bolívar y de Perón también después como hijos que somos de ellos estamos muy agradecidos y bueno que viva Chávez que viva Perón que viva viva el Che Guevara que viva venceremos hasta la victoria siempre venceremos Francisco Caputo la pasión la pasión peronista la pasión evista la pasión nuestra americana gracias Francisco estamos recordando días bonitos todos estos días son bonitos pero aquellos días en Córdoba con Fidel en la casa donde creció el Che Guevara y fue el último recorrido que por este mundo hicimos físicamente Fidel y yo estoy convencido lamentablemente que así será pero juntos seguiremos siempre por el mismo camino viva Fidel carajo Fidel Castro camarada compañero maestro padre bueno mira hoy en verdad error del programa error error un error del programa es que no hemos hablado de la recolección de firmas desde que empezó el programa no hemos hablado de hacer un error político y yo lo que hago es rogar yo ruego que cuando yo cometa esos errores bueno como cuando un señor se le va a la bola viene detrás del centerfield verdad a buscar alguien tenía que buscar la pelota que alguien me recuerde mire no se le olvide esos papelitos porque es un error sin duda del programa mío lo asumo yo que hoy estamos recogiendo firme no hemos dicho nada es la batalla es la fase de la batalla con este error con esta autocrítica yo me pongo delante de la autocrítica y a todos les digo no perdamos un segundo en la conciencia del momento que estamos dando en la batalla estemos donde estemos en a los presidentes en una fiesta aunque ahorita no es tiempo de fiesta la gran fiesta que yo les propongo es el carnaval después de la victoria viene el carnaval a los pocos días bueno disfrácese todo el mundo lo que quiera pero primero ganamos la batalla ganamos la batalla entonces oye pasó todo el día aquí desde las 11 llevamos 6 horas aquí yo no he dicho nada pero ni así de la recolección de firmas y nadie me lo recordó digo yo ¿no? ¿ves? error político bueno vamos de todos modos a mencionar esto tan importante porque es importante ¿dónde están los datos de las firmas? por fin a ver anoche me informaba Jorge Rodríguez que en el primer día ayer se recogieron ayer viernes viernes 9 y sábado 10 el viernes comenzó la recolección ¿verdad? o sea viernes a el viernes sábado y hoy es el tercer día por supuesto tercer día y tenemos hasta el martes 13 es la segunda jornada de recolección de firmas y esto es muy importante en la primera jornada vamos a recordar que se recogieron cuatro millones setecientos sesenta mil firmas un poquito más cuatro millones setecientos mil y pico una buena jornada y ahora en la segunda jornada en los dos primeros días viernes y sábado hemos totalizado cuatrocientas setenta mil novecientas veinte firmas en los primeros días y hoy no tengo las cifras de hoy pero por supuesto que ya debemos estar en una por lo menos seiscientas rumbo a setecientas mil es decir que ya hoy nosotros estamos montados en los cinco millones trescientos mil firmas por ahí unos cinco millones aquí tenemos cuatro punto siete cuatro siete once si por ahí estamos vamos rumbo a los seis millones pues y nos queda todavía lunes y martes esto es muy importante porque es movilización demostración de capacidad de disposición de voluntad aun cuando sabemos que la iniciativa la tomó la asamblea nacional bueno pero con el acompañamiento y el pueblo a la vanguardia yo invito a todos los que no han firmado que se alisten para mañana pasado mañana en los puntos rojos bueno vamos a dar un pase pues a ver mía microondas la jacobera municipio turén aquí mismo que están recogiendo firmas vamos a darle el pase allá debe estar freddy marchand adelante vocero buenas tardes comandante presidente de la república bolivariana de venezuela nos sentimos sumamente agradecido verdad contento por todas las obras que se han realizado en nuestro municipio turén mi nombre es freddy marchand vocero del comité por el sí de por la comunidad de la jacobera miembro del comando municipal de municipal me acompaña maría merlo representante del comando municipal del batallón simón bolívar nervis nervis córdoba quien pertenece al comité por el sí del sector la aduana la compatriota rup frekte quien pertenece al comité por el sí del sector merecure dos acá nos encontramos en este punto rojo trabajando por la enmienda constitucional donde hemos en la primera fase recolectado 12.866 firmas hemos trabajado en una segunda fase con respecto a la emotividad del socialismo donde hemos trabajado en asamblea ciudadano conjuntamente con los batallones socialistas los consejos comunales y todos los profesionales docentes de la educación actualmente estamos trabajando en una tercera fase con respecto a la organización para la batalla donde hemos conformado 108 comités por el sí nuestra meta es alcanzar 350 comités por el sí comandante estamos trabajando arduamente con la comunidad de la jacobera una comunidad que ha sido 100% revolucionaria nos sentimos comprometidos con esta revolución ya que usted como máximo líder de esta revolución ha hecho nos ha transformado de una manera donde los venezolanos sobre todo la gente humilde podamos podamos avanzar rumbo al socialismo del siglo 21 nosotros de verdad presidente me siento sumamente complacido y agradecido de todos los trabajos que se han venido realizando en el plan Turén el cual de verdad agradezco también a nuestro alcalde bolivariano Onofrio Cavallo Ruso quien ha aportado de verdad granito de arena para el avance de la revolución en nuestro municipio al igual también que le agradecemos al comandante Wilman Castro Soteldo por el trabajo por la buena gestión que viene realizando en nuestro estado portuguesa adelante comandante muy bien Freddy hay mucho ánimo ahí igual que aquí en aquel punto rojo este es otro punto rojo pero de alimentos allá están recolectando firmas Freddy Mary Ruth María ahí están voceras y voceros yo quiero invitar a todos a la al agrupamiento y organización para el combate para la batalla es la fase en la cual estamos vamos preparándonos para la batalla la logística que cada quien sepa donde tiene que ir cuáles son sus tareas todos los días hago un llamado a las patrullas del partido socialista unido que ninguna patrulla se desactive que las patrullas estén coordinadas con los comités por el sí de los campesinos de los obreros de las mujeres los jóvenes es un ataque coordinado una gran ofensiva rumbo a la gran victoria a la gran victoria del 15 de febrero por nocaut que nos dice a ver alguna de las muchachas de las compañeras Freddy que están allí o de los que están firmando a ver adelante bueno vamos a pasarle la invitación a la amiga Irene quien está por acá para que también se explique de todo el trabajo que venimos realizando mi comandante buenas tardes señor presidente Hugo Chávez para nosotros es un placer y un orgullo tenerlo de visita acá en el municipio de Turén en nombre de todo su pueblo de todo el soberano le damos la más cordial bienvenida y le queremos decir que estamos con usted estamos apoyando la enmienda constitucional por el progreso de Venezuela por el progreso del estado por el progreso de los municipios para que siga este proceso revolucionario en marcha y para adelante para allá U.A. Chávez no se va y la enmienda va adelante presidente bravo así es que se habla así es que se hace Irene Irene mire y que como va el proceso de la recolección de firmas y más allá de las firmas como va el agrupamiento y esta fase de agrupamiento de organización para la batalla el comando por el CIE en el municipio que lo dirige Onofrio ¿verdad? todo todo lo que son las patrullas las patrullas del partido socialista recuerden que no se quede nadie sin ir a votar pero eso depende de lo que hagamos ahora mismo hoy esta noche a ver Irene dime adelante compañera camarada señor presidente en la primera fase estuvimos un éxito con 12.866 firmas recolectadas nada más acá en el municipio de Turén con el apoyo del ciudadano alcalde Onofrio Cabalos ruso el comandante Wilmán Castro Soteldo gobernador de nuestro estado y el equipo de legisladores de acá del estado portuguesa continuamos con ese contacto directo casa por casa ese calentamiento de calle ese movimiento con todos los batallones socialistas con toda esa gente revolucionaria para el apoyo a la enmienda constitucional ahora estamos en la tercera fase con la recolección de firmas de hecho estoy en una comunidad cercana a la mía porque yo pertenezco a un consejo comunal del barrio San Antonio uno de acá del municipio de Turén y ahora estoy acá en el barrio Las Acoberas con este pueblo que lo quiere que lo admira por ser un gran presidente y que ha conducido los destinos de nuestro país ¡U.A.P.E.! 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 El esfuerzo que ha hecho Jessy para tratar de posicionar como dicen ellos el sí ¿cómo es este? El sí va el U.A. Chávez si va yo se los dije háganlo y una canción que hicieron y todo pero es que ese grito está metido hasta la médula ¿verdad? El U.A. Chávez no se va y es lo que la gente canta casi nadie te va a cantar como es U.A. Chávez si va bueno sigue tratando Jessy y yo ayudo ¿no? Yo ayudo aquí yo ayudo aquí ahora que lo que se puede hacer es yo una vez dije yo inventé un grito pero no me hicieron caso a veces yo invento y no me hacen caso ellos inventan otra cosa ¿cómo fue que yo inventé? Yo inventé una cosa no les gustó a ellos y bueno está bien este porque ustedes pueden hacer una cosa las palabras son las palabras ¿ve? U.A. Chávez si va U.A. la enmienda si va U.A. el pueblo si va eso es correcto pero ese U.A. Chávez no se va ay ¿quién lo borra? ¿quién lo borra? ¿no? entonces a lo mejor ese no se va no se va es una afirmación de patria que es lo importante el contenido más allá del cantico y la cosa el contenido ¿ve? es decir menos por menos da más da más da más con esas reflexiones matemáticas yo elabore una fórmula que en este momento no recuerdo exactamente pero fue una de esas madrugadas se las mandé pero no les gustó entonces yo me sumé al U.A. Chávez sí va pero la gente sigue U.A. Chávez no se va entonces tú puedes decir sí A Chávez no se va como el llanero usa mucho eso aquí en el llano se usa sí tú no te vas qué sé yo pero en fin yo sigo ayudando U.A. Chávez sí va U.A. la enmienda sí va U.A. el pueblo sí va bien nos despedimos allá del punto rojo gracias Freddy Aneri Rú María Irene un beso para las muchachas un abrazo a los compañeros y sigan ya saben la carga de los llaneros puede decidir esta batalla la carga de los llaneros todo el mundo a votar en el llano nadie se queda sin votar y la ventaja que le sacamos aquí compensa cualquier otra cosa que pueda pasar en un empate por allá en un lugar o que nos ganen en otros lugares esos municipios ricachones ahí nos ganan y nos ganan sobrados pero viene la carga de caballería de los llanos Wilmar de Lara en Lara también tenemos bueno Lara es llano la mitad Lara es llano podemos meter a Lara en la región los llanos Lara tiene corazón en la sabana buena parte bueno vallas montañas en Lara también vamos a ganar corrido como ganamos allá la gobernación con que porcentaje fue como 80% ¿no fue? 74 casi 74 tenga cuenta y el apoyo al gobierno revolucionario en Lara es de 75% entonces no puede haber abstención en Lara no puede porque dejamos de percibir muchos votos de captar ni en los llanos ni en ninguna parte ni en Caracas tampoco yo le decía perdimos la alcaldía mayor de Caracas metropolitana por 100 mil votos fíjense esta cuenta que le saco yo a los caraqueños 100 mil votos y ganó un ADECO allá anda ¿qué va a hacer ese ADECO? más allá de ir a la televisión y una pantalla que se anda recogiendo basura el que recoge la basura realmente es la alcaldía de Caracas entonces él trata de presentarse ahora ante el mundo como el alcalde de Caracas ¿eh? el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez no que ganamos Caracas no ganaron Caracas Caracas la ganó la revolución ahí está el alcalde de Caracas y trabajando duro por los barrios ahora ¿quién va a ver al alcalde metropolitano metiéndose para los barrios pobres? si baja un ratito para que le tomen la foto y la cámara listo es lo mío esos son ellos ahora perdimos la alcaldía metropolitana de Caracas zona metropolitana la gran Caracas que llaman 100 mil votos ahora solo en la parroquia de la parroquia Sucre que es Catia dejaron de votar 110 mil casi inscritos ¿te das cuenta? y en toda la gran Caracas dejaron de votar 800 mil personas inscritas y perdimos por 100 mil votos ahí está nuestro principal enemigo la abstención gente que bueno que no gente que a lo mejor bueno va por allá Chávez por un bar y salen corriendo Chávez no sé qué más y tal y pegan un grito lleno de amor y un abrazo pero llega el día votar y por cualquier tontería o bueno a veces no es tontería a veces es que no pueden ahí tenemos que ir nosotros a ayudarlos es mucho más difícil para el pobre votar que para el rico el rico va en su carro se baja a veces no hay ni cola en un sitio abierto y amplio en cambio mucha gente pobre tiene que agarrar una camionetica y otra dígame si llueve a veces hay una mujer que tiene 5 hijos no tiene marido no tiene con quien dejar los hijos la familia la tiene lejos ahí el que está enfermo y no pudo ir a votar si nadie lo va a ayudar no va a votar y es nuestro bien esto es muy importante muy importante y es parte de esta fase agrupamiento y organización para la gran batalla y para la gran victoria nos despedimos pues del punto rojo allá con ustedes con nuestro agradecimiento y nuestro impulso hay un subsidio agrícola vamos a llamar a evangelista durán garcía ustedes saben que es una política del gobierno el subsidio elías acompáñame por favor y riblia la presidenta de la cba llamamos a evangelista a luigina macho del orco y a ya yo ya yo enredé todo esto aquí alicia es chumaycher elías ayúdame aquí como se pronuncia por favor elías que yo creo que me enredé un poco bueno ustedes saben que nosotros estamos subsidiando a los productores elías una explicación a ver los saludo a todos y elías explica si presidente desde el año 2007 nosotros desarrollamos por iniciativa suya una política de subsidios directos a los productores así como tenemos subsidios indirectos como es los insumos y la maquinaria agrícola que se le presta a bajo costo y la asistencia técnica gratuita usted decidió a partir del 2007 el subsidio directo que es decir un porcentaje de todo lo que ellos arriman se le compensa los costos con un cheque en efectivo la política a los cantores ven acá compadre con tu muchacho para que nos despidan con una buena canción aquí mira aquí se había eliminado el subsidio porque el neoliberalismo prohíbe el subsidio no según horror el diablo el demonio a los trabajadores a los productores así que nos da mucho gusto retomar la cultura nacional del subsidio socialista el subsidio responsable ¿verdad? vamos a ver vamos a entregar el banco agrícola de Venezuela donde está su presidente Canan Richard no 9200 bolívares fuertes evangelista Durán que sembró que sembraste tú arroz arroz y este subsidio el día es calculado en base a la producción y los costos de producción ¿cuánto es por cada kilo? 72 bolívares en el caso 185 bolívares en el caso de arroz por cada kilo que él produzca se le pagan 185 bolívares por cada kilo que él produzca de arroz se le subsidia 185 bolívares de los viejos sería 1,85 bolívares no 0,185 tenemos aquí hay que estar claro porque hay que tenerlo claro a ver a ver a ver por favor Richard acláranos bien la fórmula sí comandante el precio fijado para el arroz es un 720 bolívares que es lo que él recibe al llamar a nuestro estilo de casa él trae el arroz y se le paga aquí 720 bolívares por tonelada por tonelada por tonelada por cada tonelada correcto bolívares fuertes tenemos que hablar de bolívares fuertes no podemos estar hablando de bolívares del pasado correcto con la guía de movilización que le entregan en casa él va a nuestra oficina en el ministerio del poder popular para la agricultura y tierra recibe la guía de movilización y tramita su subsidio 720 bolívares por tonelada significa que se le está pagando 0,72 bolívares por kilo en la planta donde se recibe en el estilo de casa correcto luego luego con su guía de movilización el gobierno bolivariano a través del banco agrícola le paga el subsidio que es ese diferencial en los costos de producción para que ellos tengan una calidad de vida justa y en el caso del arroz es 0,185 bolívares fuertes lo que significa que al final él tiene por kilo por kilo a la planta se te cancela de subsidio 182 bolívares 185 185 bolívares esto es para incentivar al productor y para protegerlo bueno del incremento de los costos y así no aumentamos al consumidor comandante protegemos al consumidor del kilo de arroz a 2,07 bolívares por kilo y además estamos evitando que un factor real que es el costo de producción ese es un factor real pero el capitalista lo utiliza para multiplicándolo por 10 si se incrementó en 0,1 la producción de un kilo de arroz entonces el capitalista especulador intermediario se vale de eso para decir bueno tú sabes que se incrementó pero no en 0,1 él le pone 10 y especula al consumidor lo explota aquí estamos protegiendo al productor y estamos protegiendo al consumidor sobre todo de la voracidad capitalista de una medida socialista por eso yo lo llamo subsidio socialista tengo el gusto de entregarte el subsidio Durán evangelista de 9200 bolívares gracias por tu trabajo tu cooperación sigue adelante ¿cuántas hectáreas tienes sembraste año? tengo 18 hectáreas ¿de qué ahora? de arroz ¿ya sembraste? ya, ya todo se ha hecho el mes que viene ¿tienes riego? sí, tengo riego ¿de dónde? ¿de qué sistema riego? no, aguas profundas tú tienes ¿haces pozos? es un pozo sí ¿a cuánto está el agua ahí abajo? 100 metros 100 metros 100 metros bueno pero los acuíferos están a como a 30 metros hay mucha agua aquí bueno, sigue adelante hermano te felicito y a todos los pequeños productores a ver lo mismo en el caso de Luigina ¿no? Luigina Machio del Orco 25.700 bolívares ¿cuántas hectáreas sembraron ustedes? 60 hectáreas 60 60 entregaron ya la producción y sembraron de nuevo ahora sembramos frijol girasol ya van alternando la producción sí, sí, claro bueno Machio Luigina gracias Luigina saludo a la familia gracias y me falta tú en el caso de un excedente ¿cómo excedente? explícanos ella ella recibió un crédito Alicia del Banco Agrícola de Venezuela de 110.000 bolívares fuertes ella cosechó toda su producción la arrimó el silo de casa nosotros recibimos de parte de la corporación casa el pago por ese rime le descontamos el monto del crédito y ella recibe el excedente o sea cuánto le quedó a su familia por esa producción en el ciclo de invierno ¿de cuánto fue el crédito? el crédito fue de 110.000 bolívares fuertes ajá y esto es lo que a ella le queda producto ya de la cosecha del trabajo ¿cuántas hectáreas? 60 hectáreas 60 hectáreas ¿de qué sembraron ustedes? sembré maíz sembré girasol ahorita arroz girasol ah girasol tú estás por aquí cerca ahí se ve el horizonte amarillo se ve bonito de girasol todavía no o sea están algunas están saliendo el girasol el girasol tiene tres meses también de ciclo ¿no? el ciclo de girasol y va bien la siembra la siembra de girasol voy personalmente a ver bueno aquí está y los felicito pues ahorren todo lo que puedan ¿cuántos hijos tienes? este es de mi mamá y mis hermanos de tu mamá y tu hermana de todas las familias de todas las familias dale un saludo a todos los felicito ¿cuántos tienes? cinco cinco te ha rendido te felicito ah y el rancho ardiendo dicen bueno aquí con estos productores con estos aquí acompáñenme acompáñenme con estos pequeños productores del campo con el gobernador Wilmar y Gigi el gobernador Henry Henry Falcón la presidenta de la CBA los compañeros de Argentina que vengan por aquí también y nos acompañen amigos de Argentina el alcalde que no le dimos la palabra pero cómo me voy ahí yo sin que hable Onofrio tiene que hablar Onofrio 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 dale la palabra vamos a darle la palabra al alcalde Onofrio Onofrio un mensaje a portuguesa y a Venezuela Onofrio presidente los logros de la revolución es importante destacarla acá estamos viendo este hermoso complejo industrial socialista Huelvancara pero hay una articulación muy importante que los municipios no podemos estar por encima de los intereses nacionales socialistas nosotros como alcalde articular con el gobierno nacional como lo venimos haciendo desafectar el terreno para que se construyera que es una propiedad social le pagamos la bienhechonía a quien estaba acá para poder hacer este lodo también la revolución construyó 1255 viviendas en el municipio de Turén a través del plan Turén que coordinó el ministro Elías Agua el cual debemos felicitar y aplaudir por la gestión que hace el ministerio de agricultura izquierda cuando vemos lo que hoy hemos sembrado el INDER que realmente viene siendo un gran trabajo en las vialidades agrícolas que debo felicitar a Américo también y a Riblia de la CBA por el tremendo trabajo que realiza el Banco Agrícola de Venezuela que sin escatimar esfuerzos en el primer momento de inauguración teníamos una sede administrativa en la alcaldía y necesitamos el Banco Agrícola nos fuimos a la sede administrativa y le donamos el local al Banco Agrícola de Venezuela para que se estableciera que fue la primera agencia que usted inauguró ahora estamos en búsqueda de desaspectar una arenera para cedérsela acá al Estado y a los ministerios para abaratar los costos de vialidad rural y abaratar los costos para la construcción de vivienda hemos contemplado esto en empresas de producción socialista pero necesitamos el apoyo indudablemente de los ministerios para desaspectar nosotros en el municipio tomamos los ejidos municipal que es una propiedad social pero necesitamos cedérsela a una empresa de producción socialista en beneficio del Estado y este es el granero como lo es Turén y Santa Rosalía estamos articulando con el gobernador Wilman Carto Sotelro pero también no podemos olvidar el gran apoyo esa arenera pudiéramos crear una empresa mixta con la cementera venga acá por favor la representante de la empresa la Corporación Cementera Nacional coordinen ustedes porque ustedes tienen que regarse por todo el país da la vuelta por aquí Natacha Natacha y la cementera entonces ¿qué te parece la idea? aquí hay mucha arena en portuguesa mucha arena y mucha piedra para crear ahora empresas comunales comunales para todo lo que es la industria de la construcción cuando se instaló el gobernador yo le dije que yo le ponía el hombro yo tengo el cemento empresa cementera tiene cemento ¿qué profesión tienes tú? yo soy industriólogo licenciado en relaciones industriales él tiene la arena y la piedra que nos sentemos para trabajar juntos y poder avanzar en el desarrollo de la infraestructura del Estado con mucho gusto vamos quiero ver pronto algún primer papel de trabajo tomemos portuguesa como vanguardia y aquí ya que está Onofrio en disposición y claro esa es una de las cosas que tenemos que hacer pronto crear infinidad de pequeñas empresas de propiedad comunal de propiedad social de propiedad estatal para producir los materiales de construcción y que el pueblo construya viviendas carreteras caminos empresas populares eso va a bajar mucho los costos y va a acelerar la infraestructura popular ¿qué nos vas a cantar para cerrar? ¿qué canción nos tiene por ahí? Armaritales y Arauca bueno compadre nos despedimos por ahí dale de tu hijo ¿no? dale tu padre dale pues vamos pues Arpa Arpa falta en Arpa aquí pero está la bandola para el marito le dieron una de un cielo llanero para el marito le dieron una de un cielo llanero donde se esconde la garza anda la garza que viene de los cemeteros donde se esconde la luna anda la luna jugando con los luceros y el viento con su sonrisa va peinando en su rumor a la gaviota teñera anda teñera dejándose con el sol y por el sueño el Arauca oigan el Arauca lloré en mi corazón ¡Juga! ¡Bravo! bueno nos despedimos de aquí de Portuguesa de Turén con el horizonte amarillo el horizonte verde ¡Viva Portuguesa! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria socialista! ¡Patria socialismo! ¡Vamos con el sí! ¡Viva! ¡Viva la patria socialista! 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 ¡Gracias!